87. Imperium, Roma, 211 a.C. Publio entró en su casa seguido de su hermano. Necesitaba silencio y reflexión. Cruzó con rapidez el vestíbulo y el atrio donde estaban Emilia y su madre. Las saludó con un leve cabeceo y enseguida pasó al peristilo y subió las escaleras. Ascendió por ellas hasta llegar al primer piso y por fin se detuvo apoyando sus manos en la barandilla porticada, contemplando el jardín de su casa. Lucio se había quedado atrás junto con su mujer y su madre. Sabía que su hermano entendía que necesitaba estar solo. Ahora mismo Lucio estaría contando a Emilia y su madre que su candidatura había sido aceptada por el Senado para salir en unas semanas rumbo a Hispania como procónsul. Imaginaba el dolor que esta decisión causaría en el corazón de su madre. Ella ya había perdido a un marido y a un cuñado en aquel terrible país. Ahora su primogénito iba a salir también para aquella tierra que tanta sangre había arrancado a su familia. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo hacerle entender que tenía que hacerlo? Enfrentarse a la amargura de su madre la resultaba más temible que debatir con el Senado hasta persuadirlos de lo correcto de aquella decisión. Y luego quedaban sus propias dudas. Y Emilia. Emilia le entendería. Se habían comprendido y querido y respetado desde el primer día. Estaba seguro de que Emilia le apoyaría. No sabía cómo ni cuáles serían las palabras o las acciones de ella. Pero sabía que todas irían encaminadas, de un modo u otro, a ratificar su decisión. Quizá Emilia podría ayudarle a reducir el dolor y el sufrimiento de su madre. Sí, sin duda, eso sería lo mejor. Emilia podría quedarse con su madre y servirle de consuelo. Desde el primer día que la trajo a casa, su madre había mostrado un afecto sincero por Emilia, a la que había adoptado casi como si de su propia hija se tratará. Pero aún quedaba lo peor de todo. Sus propias dudas. Había hablado con persuasión ante el Senado y ante el pueblo. Había dado las mejores razones que había encontrado para conseguir el nombramiento de procónsul, para conseguir el permiso de dirigir una expedición en Hispania. Y sin embargo, ahora que lo había obtenido, se preguntaba si aquello tenía sentido. Si no se trataba más bien de una locura de un jovenzuelo incontrolado al que le hervía la sangre demasiado pronto. ¿Cómo iba él a derrotar a los cartagineses allí donde ni la experiencia de su tío ni la inteligencia de su padre habían triunfado? ¿Qué podría traer de nuevo él a Hispania que pudiera mejorar los resultados de su padre y de su tío? El Senado le veía como un joven impetuoso, con arrojo o sí, pero falto de experiencia. Y aquí, a solas consigo mismo, en el silencio del jardín de su casa, con sus ojos reposando sobre los árboles que su padre plantara hacía años, no podía sino reconocer que aquellos que habían dudado de lo idóneo de aquella elección, con Fabio Máximo a la cabeza, tenían razón. Estaba jugando a ser general sin tener experiencia ni hombres fieles que le siguieran, sin tener siquiera un plan para conquistar aquel país. Al menos, un plan definido. Sí que tenía ideas, eso era cierto. Había mantenido innumerables conversaciones con Mario, el mensajero que Marcio había enviado desde Hispania, con las horribles noticias sobre su padre y su tío. Este le había contado todo lo que sabía de Hispania, y había revisado uno a uno todos los planos y documentos que su padre había acumulado sobre Hispania y que guardaba en la biblioteca de la casa. Luego había reunido todos los planos que existían en Roma sobre aquel territorio, y los que no había podido conseguir los había mandado copiar. El tablinium y la biblioteca estaban repletos de ellos. Conocía Hispania, sus gentes, sus conflictos, sus ciudades por boca del mensajero y por boca de otros emisarios que fueron llegando después. Todos se detenían por respeto en casa de Publio Cornelio Escipión y le transmitían todo cuanto éste deseaba saber. Y tenía una intuición, una idea, una pequeña locura que había ido cobrando fuerza en su mente. No era aún un plan, era una idea para doblegar a los cartagineses de Hispania, o al menos para mantenerlos ocupados allí imposibilitando que enviaran refuerzos a Aníbal. Aquello sería suficiente, si no para derrotarlos por completo y conseguir la gloria y un triunfo, si al menos para dar tiempo a que Roma se rehiciera y pudiera expulsar a Aníbal de la península itálica. Y eso era lo esencial. Después todo se podría conseguir. Pero ¿quién iba a estar tan loco de seguirle hasta Hispania, más allá de unos soldados inexpertos, reclutados a toda prisa y temerosos de aquel país, de sus gentes y de los cartagineses? No había nadie lo suficientemente loco como para aventurarse en aquel delirio que acababa de dar comienzo con su nombramiento como procónsul de Hispania. Y menos si se le decía que su general sólo tenía veinticuatro años y que a fin de cuentas no era más que el hijo del cónsul, el hijo de un cónsul muerto. Los pensamientos de Publio se vieron interferidos por un gran estruendo de un tumulto de personas que irrumpían en la casa. Se oían gritos, voces confusas. De entre todas ellas destacaba el potente vigor de la voz de un decurión de las regiones de Roma, que Publio conocía bien. Le extrañaba que hubiera tardado tanto en aparecer. Cayo Lelio demandaba a voz en grito la presencia del pater familias de aquella casa. Publio los vio aparecer a todos en el jardín. Su madre, su mujer, Lucio, los tres seguidos de unas veinte personas más, todos oficiales de diferentes legiones. Reconocía también a varios centuriones que habían combatido bajo sus órdenes, y en medio de todos cayó Lelio, que sin dudarlo se situó en el centro del jardín, y dirigiéndose a él directamente, tomó la palabra, mirando hacia la terraza del piso de arriba, donde estaba Publio apoyado sobre la barandilla. ¿Qué es eso de que el Senado te envía a Hispania como procónsul? Te dejo unos minutos a solas y montas una guerra por tu cuenta. ¿Estás loco? Hispania es una locura. Se necesitarían todas las tropas que tenemos en activo en Italia para poder hacer frente a esa campaña con éxito. Aquí Lelio se detuvo y miró fijamente a los ojos de Publio, quien le mantuvo la mirada con intensidad, sin decir nada. Lelio comprendió lo definitivo de aquella absurda decisión de ir a España, pero antes de que pudiera decir algo, Lelio prosiguió hablando. Bien, sea, por Castor y Pollux y todos los demás dioses. Si tan loco estás, ¿qué es eso de no contar con tus amigos y tus oficiales? Y bueno, eso ya lo verás tú, pero cómo no hablas con Cayo Lelio y le comentas tus planes. Porque si crees, mi general, que puedes ir a aquel país sin Cayo Lelio, estás muy equivocado. Publio rió con carcajadas fuertes, poderosas, que pronto contagiaron a los presentes. La risa fue una buena terapia para que todos liberasen tensión. Más calmado, Publio respondió con preguntas a la interpelación de su viejo amigo. ¿Y por qué, si puede saberse, Publio Cornelio Escipión debe mantener informado a Cayo Lelio de sus movimientos, de sus decisiones o de sus planes? Todos miraron a Lelio, que mantenía fija la mirada en el joven Edil. No dudó en su respuesta. Tú sabes muy bien por qué, pero esto ya lo hemos hablado. Creo que estás equivocado, pero no seré yo quien discuta tus decisiones. Solo te informo de que si vas a Hispania, cuenta conmigo para seguirte. Pomponia, para sorpresa de todos, decidió intervenir. A mí también me habría gustado saber que mi hijo pensaba presentarse como candidato para ser elegido procónsul en Hispania, pero ya que sobre eso parece ser que ya nada puedo decir, sí que me atreveré a afirmar que, si has de ir a Hispania, Lelio debe acompañarte. Publio sintió el dolor de su madre con cada una de aquellas palabras que se clavaban en su corazón como esquirlas afiladas, pero lo que tenía que hablar con ella no podía hacerlo en presencia de tantas personas. Aquella debería ser una conversación privada. Decidió responder a Lelio de forma directa y de modo sutil a su madre. En fin, mi buen Lelio, pareces haber convencido a mi madre de lo necesario de tu compañía. Creo que no puedo contradecirla en esto. Si acompañarme es algo que haces de buen grado, bienvenido seas. Quedas formalmente invitado a venir a Hispania. Pero te advierto. Hizo una pausa y aquí cambió su tono de voz, que se tornó seria y firme al tiempo, que elevaba el volumen de la misma para que los presentes le pudieran escuchar bien. Todos los que queráis acompañarnos en esta aventura de recuperar el dominio de Hispania, sois bienvenidos, pero tened conocimiento de que no será ninguna empresa fácil. Los cartagineses dominan prácticamente por completo aquel territorio. Disponen de numerosas tropas, de tres ejércitos completos, y la mayoría de las tribus de la región les son leales. A nosotros el Senado no nos proporcionará más de dos legiones y someter aquel territorio con esas fuerzas será un atrevimiento del que, igual, nos resulta difícil regresar. Publio había estado a punto de decir del que seguramente no regresemos ninguno. Pero la presencia de su madre y de Emilia le hizo corregir el sentido final de sus palabras. Se hizo el silencio en el jardín. Publio sabía que había despertado el temor en los corazones de todos los allí reunidos. El fallecimiento de su padre y su tío en Hispania aún estaban frescos en la memoria de todos. Publio no quería que le acompañaran oficiales engañados con falsas esperanzas. La ruta de Hispania era muy posiblemente un camino sin retorno que él se sentía obligado a tomar, porque su propia sangre, su corazón, sus ansias, se lo demandaban. Pero no quería ni oficiales ni tropas que a la primera dificultad desistieran. El silencio persistía. Publio retomó su discurso. En esta empresa no hay lugar para el blando ni para el débil de espíritu. El que busque gloria y fáciles victorias, el que desea enriquecerse en el saqueo de pueblos débiles, el que busque fama sin esfuerzo, no tiene sitio en esta empresa. Sólo os puedo prometer que vamos a encontrar sangre, lucha, inusitada resistencia en aquellas tierras. Y traiciones de los íberos como las que padecieron mi padre y mi tío, y batallas en las que estaremos con fuerzas desiguales, y ciudades inexpugnables que deberemos doblegar. Eso es lo que nos espera en Hispania. Aquel que no esté dispuesto a combatir hasta el final, aquel que no esté preparado para conquistar lo inconquistable, para derrotar al invencible, para triunfar allí donde otros fracasaron, que no deje esta ciudad. Sólo tengo treinta quincarrames a mi disposición para transportar tropas y no hay sitio para cobardes en los barcos que zarparán de hostia en unas semanas. Sólo tengo espacio para el valiente, para el audaz más allá de la razón, y para aquellos que crean que Hispania, con sus trabajos y su sangre, será al fin romana. Publio dio por terminadas sus palabras. El silencio parecía volver a adueñarse de los presentes que llenaban el jardín porticado de la casa. Había unas treinta y cinco personas, su madre, su mujer y su hermano, varios oficiales y centuriones que ya habían servido bajo el mando de Publio en la península itálica, Cayo Lelio e incluso numerosos esclavos que habían asomado en los pórticos del primer piso, azuzados por su curiosidad. De alguna forma, hasta estos últimos presentían que allí se estaba deliberando sobre algo de inusual importancia, algo que podía afectar a los destinos de aquella ciudad y de otras muchas ciudades, y lo que fuera aquello de lo que se hablaba, la conquista de un país lejano llamado Hispania, parecía estar fraguándose aquella tarde, entre las paredes de la casa en la que llevaban años sirviendo. Cayo Lelio volvió a tomar la palabra. Bien, creo que ya nos has aclarado con precisión lo que nos espera en Hispania. Y digo yo, ¿es posible que a los que decidamos acompañarte se nos invite en esta casa un buen vaso de vino? Al menos por mi parte, si he de morir luchando en ese país tan cruel y hostil, preferiría aprovechar estos últimos días en Roma, empezando por ahora mismo. La intervención de Lelio sirvió una vez más para relajar la tensión. Publio estaba a punto de responderle cuando el atriense entró acompañado por un joven oficial nervioso y cubierto de sudor. ¿Qué te trae a esta casa oficial? ¿Por qué nos interrumpes de esta forma? Es el Senado, mi general. El Senado está debatiendo revocar la orden de concederte el mandato de las nuevas regiones que van a enviar a Hispania. Varios senadores argumentan que el mandato se concedió en un momento de presión del pueblo y de confusión general. Son decenas los senadores que vuelven a criticar. Bueno, termina el mensaje. ¿Cuál es el problema? Esta vez era Lucio el que preguntaba. Critican la juventud de vuestro hermano. Dicen que no es seguro ni sensato concederle el mando de dos legiones y el cargo de procónsul a alguien que legalmente no puede serlo por razón de edad. Insisten en que las leyes deben cumplirse de igual forma para todos. Aunque no todos comparten esa opinión. Hay cierta división. Bien, Publio tomaba el mando. Si no de las legiones, sí al menos de las acciones a seguir. Lucio y tú también, Lelio, venid conmigo. Acompañándose el resto. Vamos al Senado y vamos a aclarar esto ya de una vez por todas. A todos sorprendió el tono de seguridad en las palabras del joven Edil. Hablaba como si fuera a exigir al Senado el mando de las tropas y la magistratura de procónsul como algo que le perteneciese por derecho natural. Algo así no se demandaba. Uno se ofrecía como candidato y el Senado, o en su caso las centurias, elegían a la persona que se presentaba para el cargo. En cualquier caso, nadie discutió las órdenes de Publio. Todos salieron del jardín por el tablinium. En el atrio, Publio que bajaba del primer piso, se unió a ellos y se puso al frente. Salieron a la calle directos al foro. Emilia y Pomponia se quedaron solas en el jardín. Los esclavos desaparecieron de los pórticos. ¿Qué crees que pasará ahora? Preguntó Emilia en voz baja. Pomponia paseó por el jardín. Contempló el cielo y suspiró antes de responder. Publio será designado de forma definitiva. Lo he leído en sus ojos y en su voz. Ni los senadores enemigos de nuestra familia podrán frenarle. Vencerá en el Senado. Y guardó silencio unos segundos. Miró al suelo. Lo que, sin embargo, no tengo tan claro es que consiga vencer en Hispania. Pero, en fin, eso aún queda lejos. No tengo fuerzas para añadir más preocupaciones a mi sufrimiento. Ocupémonos del presente. Vendrán todos contentos si Publio vuelve a salirse con la suya. Ahí es como su padre. Tiene el mismo don de persuadir a los que le rodean. De eso tú sabes mucho, querida. Aunque en tu caso no sé quién persuadió a quién. Y sonrió con cariño a su muera. Emilia se ruborizó. En fin, seguramente tendrán ganas de fiesta y Lelio esperará al menos una copa de vino o dos. O tres, añadió Emilia. Pero, ¿y si no lo consigue y revoca la decisión? Siempre es fácil guardar la comida y la bebida que se ha preparado para una celebración. Lo difícil es prepararlo todo si no se ha dispuesto con antelación. Pero, volviendo a lo de la bebida, Lelio, si todo va bien, se tomará más de tres copas, seguro. Y las dos rieron. Pomponi agradeció la bendición de tener a alguien como Emilia a su lado. En un mundo de hombres, éstos no se dan cuenta de las penudias por las que ellas pasan. Emilia se había convertido en su mejor aliada y en su mejor consuelo en aquellos días de luto y dolor. Tenemos que preparar un buen convite para esta noche. Tenemos mucho trabajo por delante, Emilia. Y abrazó a su nuera de la cintura al tiempo que llamaba a viva voz a los esclavos y empezaba a dar instrucciones. La marcha de la comitiva que acompañaba a Publio hasta el campo de Marte fue rápida y silenciosa. Al grupo de centuriones que había salido de la casa de los escipiones, se fueron uniendo otros simpatizantes que ya estaban alertados del cambio de decisión en el Senado. Y a éstos fueron sumándose a su vez varios grupos de curiosos, ávidos por saber si aquel joven tribuno sería capaz de volver a doblegar la rígida actitud del Senado. Roma era una ciudad en guerra contra Aníbal y en guerra consigo misma. Al llegar al Senado, Publio pudo observar cómo nuevamente se había congregado una gran multitud, esta vez en el foro. Sin embargo, aquello no quería decir que toda aquella gente estuviera necesariamente de su parte. Pero mientras el joven escipión aún estaba calibrando hasta qué punto podría contar con el apoyo popular para presionar al Senado, un grupo de senadores salió del edificio que daba cabida a las deliberaciones del órgano supremo y uno de ellos se dirigió directamente al recién llegado tribuno y sus acompañantes. Noble Publio Cornelio Escipión, te invitamos a que entres en el Senado para deliberar sobre tu nombramiento como procónsul de las tropas expedicionarias de Hispania. Sólo tú debes entrar. Publio se dio cuenta entonces de que los senadores no volverían a dejarse atrapar por la presión del pueblo. Tenía dos posibilidades. Forzar a que los senadores salieran a hablar ante todos del nombramiento y por qué dudaban ahora cuando antes habían respaldado su candidatura o aceptar la propuesta de los senadores, entrar en el edificio y a solas con ellos intentar persuadirlos de que mantuvieran su decisión anterior. Ninguna de las dos opciones era sencilla. Forzar a los senadores a salir significaría enfrentarse de por vida con ellos y eso no era inteligente. Su padre nunca habría considerado esa posibilidad. Además, no estaba claro que el pueblo fuera necesariamente a volver a apoyarle si los senadores empezaban a hablar en su contra con infinitos argumentos que ahora, con más sosiego, habrían podido preparar de antemano. Realmente sólo cabía aceptar la invitación, la orden más bien, de los propios senadores, instigada desde la sombra por la larga y poderosa mano de Fabio Máximo. De acuerdo, entro al senado para deliberar sobre el nombramiento de procónsul de Hispania y dirigiéndose a su hermano Lucio, Cayo Lelio y los demás oficiales que le apoyaban dijo, esperadme aquí, esto se arreglará, esperad y confiad en mí. Hasta él mismo se sorprendió de la fortaleza del tono de su voz. Todos los que le acompañaban quedaron prendados de su espíritu e incluso los propios senadores no pudieron por menos que admirar la firmeza de aquel joven tribuno, a la vez que, aunque fuera en lo hondo de sus almas, agradecían que el joven Publio Cornelio no forzara la situación y aceptara someterse al debate del Senado. Los senadores esperaron a que Publio ascendiera la larga escalinata que daba acceso al edificio. Se hicieron a un lado para permitirle pasar y luego le rodearon acompañándole al interior. A sus espaldas se escuchaba el fragor de miles de voces murmurando y haciendo preguntas. Una muchedumbre de gente curiosa y expectante por lo que finalmente se decidiría. Senadores y joven tribuno avanzaron primero por el gran vestíbulo del Senado hasta alcanzar una enorme puerta de madera recubierta de bronce con sobre relieves donde se narraban diferentes hazañas del pueblo de Roma en sus conquistas y expansión por la península itálica y el Mediterráneo. Las puertas se abrieron y el pequeño grupo accedió a la gran sala del Senado de Roma. Una inmensa habitación dispuesta para dar cabida a más de 300 personas en las diferentes hileras de asientos dispuestos sobre la piedra. Los senadores que lo acompañaban lo dejaron solo en el centro de la sala y fueron a tomar asiento en sus respectivos sitios. Publio miró a su alrededor. Más de un tercio de la inmensa estancia estaba vacío. No se trataba de ausencias temporales. Los que faltaban habían muerto en la larga guerra contra Cartago. Muchos de ellos en el desastre de Canae. Roma, pese a la recuperación de Siracusa y Capua, estaba cada vez más débil, y aquel Senado repleto de ausencias permanentes era buena prueba de ello. Fabio Máximo, como no podía ser de otra forma, abrió el debate. Estimado y joven Publio Cornelio, puso un énfasis especial a la hora de pronunciar la palabra joven. Todos coincidimos en valorar en su justa medida tu ofrecimiento, y la reacción inicial de respaldarte como nuevo procónsul para Hispania es buena prueba de nuestra consideración hacia ti y tu familia. Sin embargo, en el sosigo de la reflexión todos hemos visto que la combinación de juventud e inexperiencia en el mando en el rango de magistrado es un obstáculo a este nombramiento que nos perturba e incomoda. Las guerras, y sé que en esto estarás de acuerdo conmigo, porque no hago sino repetir palabras pronunciadas por tu propio padre en esta misma sala, las guerras, decía él, no se ganan con el corazón, sino con la cabeza. Por esto debemos decidir con la razón, no con el ánimo desatado que espolea la irreflexión. Necesitamos un magistrado, pero no podemos aceptar a nadie tan joven. Y esta vez la decisión del Senado, pues hablo por todos, ya es definitiva. —De acuerdo —respondió Publio con rapidez. —La celeridad de la respuesta, que cogió al propio Fabio aún en pie, mientras reagrupaba dos cojines antes de sentarse, dejó a todos perplejos. —De acuerdo —repitió el joven Publio una vez más, incluso con más fortaleza—, de acuerdo, no me nombréis procónsul, no me ascendáis al rango de promagistrado consular. Eso soluciona el problema de mantener la tradición y las leyes, pero no soluciona el asunto de Hispania. —Seguís, seguimos precisando un general con Imperium para defender Hispania e impedir el avance de Asdrúbal. Publio hizo una pausa. Observó que los senadores le seguían con atención y algunos cabeceos de sentimiento le animaron a continuar con lo que había estado madurando en su ruta desde su casa hasta el Senado. —No me nombréis procónsul, pero, si nadie más se postula como general para defender nuestros intereses en aquella región, dejad al menos que vaya como general a proteger Roma en Hispania frente a Asdrúbal y sus ejércitos. Con ello no se quiebra la ley y se atiende al interés superior de defender los intereses del Estado. Publio terminó de formular su propuesta y aguardó la reacción de los senadores. Un murmullo se extendió por la sala. Era una posibilidad interesante la que había presentado aquel joven tribuno. Una forma de conciliar lo que el pueblo había pedido en el campo de Marte, lo que el propio joven tribuno deseaba y lo que la tradición permitía y no permitía. Seguía siendo extraño dotar a alguien tan joven con el mando de dos legiones, pero si al menos aceptaba dicha misión sin el rango de procónsul, se establecía una situación de menor excepcionalidad, más asumible por todos. Quedaba, no obstante, ver qué opinaba de todo aquello el viejo Fabio. Las miradas, a medida que los murmullos se desvanecían, fueron concentrándose en el anciano exdictador. Este, comprendiendo que todos esperaban su dictamen, se levantó una vez más y articuló su respuesta en forma de interrogatorio al joven tribuno. —¿Quieres decir, joven Publio, que estás dispuesto a asumir los riesgos de la campaña de Hispania, pero sin el rango de procónsul? —Así es. —¿Entiendes bien lo que eso supone, joven tribuno? Publio asintió. —Si consigues una victoria, no podrás disfrutar de triunfo alguno por las calles de Roma. Se te valorará lo conseguido, pero no podrás pasear por esta ciudad festejando un triunfo de gloria y fortuna. —¿Eso está claro? —Está claro, respondió Publio con voz serena. —Fabio le miró, apretando los ojos. Aquel era un joven demasiado extraño, dispuesto a acometer una empresa asumiendo los riesgos y desdeñando los beneficios. No quería gente de naturaleza incierta en Roma. Esas personas resultaban siempre imprevisibles en sus acciones. —Sea —concluyó Fabio—, tenemos un general, que no un procónsul de Roma, para marchar sobre Hispania. Y se sentó sin dejar de mirarle. Publio sintió que Fabio había pronunciado aquellas palabras no como quien anuncia un nombramiento, sino más bien como el juez que hace pública una sentencia. 88. LA BIBLIOTECA Roma. 211 a. C. Tito Macioplauto esperaba en el vestíbulo de aquella imponente mansión. Para un patricio, aquello era una domus, pero para Plauto era bastante más. Las paredes estaban decoradas con un gran mosaico con motivos de alguna lejana guerra. Parecían legiones romanas combatiendo contra los galos del norte. Pero una estatua que reproducía el busto del general al mando de las tropas que se veían en el mosaico aclaraba con una inscripción que era Córcega, el lugar que se recreaba en aquel mar de teselas. Se trataba de la conquista de Aleria por parte de Lucio Cornelio Escipión, quien fuera cónsul hacía casi medio siglo, abuelo del actual joven general que le había invitado. Al otro lado del vestíbulo estaba el busto de otro ilustre antepasado de la familia, Lucio Cornelio Escipión Barbato, padre del anterior, de modo que era el bisabuelo del joven general que le había invitado. Plauto leyó la inscripción que acompañaba a esta estatua. El bisabuelo también fue cónsul. Teniendo en cuenta que su padre y su tío también habían ostentado la máxima magistratura, parecía que en aquel poderoso clan familiar, si no se llegaba a cónsul, se había fracasado en la vida. Había más bustos repartidos por el vestíbulo y el atrio, pero Plauto empezaba a confundirse con tantos antepasados cónsules con el nombre de Escipión y con las diferentes batallas y pueblos sometidos por estos. El suelo era un mosaico con un motivo más pacífico, algas y peces como el fondo de un mar. Había que tener mucho dinero y mucho poder para tener aquella casa y vivir en medio de ese lujo. El esclavo atriense la invitó a seguirle. Aquel sirviente vestía una túnica limpia de lana de la mejor calidad, probablemente de Calabria o Apulia, lo que quería decir que el amo no llevaría lana, que al menos no fuera traída expresamente para él desde Tarento. Hasta los esclavos que allí vivían tenían más dinero que él. Y eso que ahora le iban bien las cosas y se sentía más que afortunado. El estreno de La Asinaria había sido un completo éxito y a ella le siguió el Mercator, que sin alcanzar el mismo impacto había funcionado muy bien. El público le quería, Roma le apreciaba y a través de Casca había empezado a mimarle un poco. Ahora residía en una habitación alquilada a Casca, en el centro de la ciudad, en un barrio digno, y hasta tenía un sirviente. Comía caliente a diario y bebía el mejor vino que se podía conseguir en el mercado. Hasta se había permitido el lujo de adentrarse en el barrio de tabernas y prostíbulos junto al río y regalarse una noche de compañía femenina. Y como quiera que parecía que los dioses estaban congraciándose con él, fue fiel a su promesa y pagó todas las deudas que Arrufo tenía contraídas con el pobre anciano de los cestos. La faz, iluminada de felicidad del viejo artesano, tiñó de cierta esperanza el alma endurecida de Plauto. Pero a los pocos días, pese a las comodidades y la satisfacción de sus necesidades y deseos más primarios, Tito Macioplauto volvió a rodearse de su gruesa coraza de esteticismo cultivada en las penurias de su vida. La invitación a aquella mansión le había acogido por sorpresa cenando en casa de Casca. Un esclavo que buscaba a Tito Macioplauto irrumpió en casa de Casca y dirigiéndose a Plauto, transmitió su mensaje y aguardaba respuesta. Plauto dudaba. —No puedes negarte, mi buen amigo —le dijo Casca—. En realidad te puedes considerar un ser afortunado. Pocos son los que entran en esa casa invitados por el paterfamilias, y más ahora que ha recibido el mando de dos legiones para partir a Hispania. Plauto asintió y se dirigió al paciente esclavo. —Dile a tu amo que acudiría a la invitación. Y —le costaba pronunciar algunas palabras, decir algunas cosas que no sentía—. Y dile que es un honor. El esclavo asintió y partió. —¿Por qué te cuesta aceptar la invitación de un patricio, un patricio que ha sido Edilda Roma, que es admirado por todos y que pese a su extrema juventud ya es general? ¿O es algo personal en contra de los escipiones? —No, no es nada personal. De hecho, fue él el que te brindó la oportunidad de estrenar tu obra cuando actuaba como Edilda Roma. —Lo sé —respondió Plauto—, aunque retrasó el estreno hasta el fin de año. —¿Y le guardas rencor por ello? A mí me sorprendió que tan siquiera permitiera estrenar tu obra, el texto de un completo desconocido jugándose él su prestigio en el éxito de las obras que contrata. Entre otras muchas cosas, el teatro no es la más importante y tú y yo lo sabemos. Además, tú me defendiste según me comentaste. —Oh, sí, es cierto, eso te dije. Y es verdad que lo hice. Pero no me sobrevalores, aunque he de reconocer que adulas mi vanidad con semejante reconocimiento. Pero no, no ha nacido la persona que persuada a ese joven escipión con cuatro palabras, por muy buena retórica que se tenga, si no encaja lo que se le sugieren sus planes. A las pruebas me remito. Sus enfrentamientos con el propio Fabio Máximo no hacen sino subrayar lo que digo. No, mi querido amigo, contrató tu obra porque buscaba comedias, aceptó mi oferta y no la de la competencia porque yo le ofrecí más comedias y la tuya iba en el lote. Luego el éxito de tus obras le ha dado la razón en su elección, pero no tomó ninguna determinación por mis palabras, por muy elocuentes que éstas pudieran llegar a ser. Es un hombre enigmático. —A mí no me lo parece, respondió Plauto, tomando un sorbo del vino que acababa de traer una esclava. Es un patricio, es rico, es poderoso, ejerce su poder, tiene ambición y persigue la gloria, y con toda probabilidad más poder. Mientras, miles de personas mueren en una guerra interminable. —Es posible que sea así, pero hay cosas que no encajan en ese patrón. Creo que estamos ante alguien más complejo. —¿Por qué? —Verás, amigo Plauto, ha conseguido imperium militar sobre dos legiones, pero el grado de procónsul que se le concedió inicialmente en el campo de Marte ante todo el pueblo y con el apoyo de la plebe le fue revocado con posterioridad en el Senado. —Algo he oído de esa historia, pero mis datos son confusos. —Encantado de aclarártela. Eso y lo que quieras, siempre que sigas proveyéndome de buenas obras con las que engordar mis arcas y mi cuerpo. Y Casca se palpó con complacencia en su prominente estómago. Las esclavas, mientras, traían fruta, cerdo asado, queso y caldo de verduras. Casca sonrió exultante. Plauto devolvió una sonrisa más tenue. Estaba preocupado porque no tenía buenas ideas para una nueva obra y sabía que Casca esperaba algo pronto. Había pasado años en aquel molino para producir una gran obra. Ahora se le pedía una cada cuatro o cinco meses. Era un ritmo abrumador, insostenible. Verás, continuó Casca, hablando mientras devoraba un pedazo de pierna de cerdo asado adobado en una salsa espesa que goteaba sobre el suelo. Una vez nombrado procónsul, se reunió el Senado y Fabio Máximo soltó una diátriba contra la idea de romper la tradición y permitir que alguien tan joven accediera a una magistratura del grado de procónsul. Como sabrás, muchos anhelan dicho honor y pocos son los elegidos. Otros senadores, una vez ya alejados del tumulto de la plebe, secundaron su moción. De modo que se llamó a tu joven amigo. Digo amigo, ya que te invita a su casa. Plauto sacudió la cabeza ante la ironía de Casca. Este último, divertido por la incomodidad de su huésped, continuó con la explicación sin dejar de masticar la comida. Bueno, pues el joven tribuno acude al Senado y se le hace saber que no se le puede permitir que acceda al grado de procónsul y, en suma, partir para Hispania con el mando de las legiones asignadas. Y te preguntarás, ¿qué hace nuestro hombre? Y bien. Y por favor deja de comer un minuto mientras me explicas todo esto. Ah, sí, disculpa. Para haber pasado tantas penalidades y miserias te has vuelto bastante delicado en poco tiempo, pero bueno, que no consentiremos los patrones a nuestros escritores consagrados. Bien, bien. El joven Escipión reta al Senado. Les dice que ante todo el pueblo le han concedido el permiso y las legiones para marchar hacia Hispania, y que si le revocan el mando, esto será difícil de explicar, pero que está dispuesto a sugerir una alternativa que satisfaga al pueblo, al Senado y a él mismo. Imponente, ¿verdad? Y con tan sólo veinticuatro años. Pero como tu joven amigo... Por favor, deja de llamarle mi amigo. Por Castor y Polus, de acuerdo. El joven Escipión no quiere llevar aquello a un enfrentamiento sin salida, así que ofrece una salida al Senado. Que le permitan acudir a Hispania con imperium sobre las dos legiones asignadas como general, pero sin grado de procónsul. De esa forma, se establece una situación excepcional, pero no se trasgrede la costumbre de la edad en lo relacionado con el consulado y el procónsulado. Ya. ¿Y qué decide el Senado al final? El Senado acepta. El propio Fabio Máximo se muestra de acuerdo, de modo que la discusión concluye con acuerdo general. Muy bien. Acude a Hispania sin rango de magistrado máximo. ¿Qué tiene eso que ver con que ese Escipión no sea como otro patricio cualquiera? Ay, amigo mío, veo que tanto como sabes de teatro y de hacer reír al público, desconoces en todo lo tocante a la política. Un general nunca podrá celebrar ningún triunfo en Roma si no consigue sus victorias ostentando el grado de cónsul o procónsul. Si ese joven Escipión se moviese únicamente por la gloria y la ambición, no habría aceptado ese pacto con el Senado. Ya entiendo. Plauto meditó en silencio, mientras Casca recuperaba su pata de cerdo asado y roía con avidez el hueso. Siempre había considerado que la carne junto al hueso era la más sabrosa. Puede ser, respondió al fin Plauto, pero también puede ser que ese Escipión tenga en mente que más vale una victoria sin triunfo que no obtener el mando sobre dos legiones, pese a su juventud, y tener así acceso a lograr victorias que le hallan en el camino de su ambición. —Es posible —concedió Casca—, pero en cualquier caso estamos ante una situación extraña. También hay quien comenta que el muchacho se ha tomado todo el asunto como algo personal y que sólo busca vengar la muerte de su padre y de su tío. —¿Y tú qué piensas? —No lo sé. En cualquier caso, estos son cosas sobre las que se opina mejor cuando se conoce cara a cara a las personas implicadas. —Quizá mañana, cuando hables con él, tengas oportunidad de decidir por ti solo si estás ante otro Patricio más o ante alguien diferente. Espero que compartas conmigo tu opinión. Estoy interesado. Tengo curiosidad. —Tú ya le conoces. ¿Has hablado con él? —No, amigo mío, no. Yo he negociado con él. He intercambiado unas breves frases sobre un negocio que en un momento concreto le interesaba. Contratar obras de teatro mientras era Edilda Roma. A ti te ha invitado. A ti desea conocerte. Contigo, por algún motivo que se me escapa, quiere hablar. —¿Y por qué crees que me invita ahora? —No lo sé. Quizá le gusten tus obras de modo especial. Su padre era un gran aficionado del teatro. Todos lamentan su pérdida como general. Pero en el mundo del teatro se lamenta más la pérdida de un Patricio valedor del teatro. Piensa en ello cuando le conozcas. Quizá eso reblandezca un poco tu gélido corazón. —Lo tendré presente —respondió Plauto, no sin cierta frialdad. La conversación derivó entonces hacia otros derroteros. Plauto fue cuidadoso en evitar el asunto de su próxima obra, y Casca, bien porque se percatara de ello, o bien porque el vino hacía de él alguien fácil de dirigir, tampoco sacó el tema. Aquella conversación con Casca parecía ahora lejana en el tiempo. Seguía la triense de aquella mansión atento para no perderse. Cruzaron un amplio atrio al que daban multitud de puertas de las diferentes habitaciones de la casa. El tablinium, al fondo del atrio, estaba abierto con sendas cortinas descubiertas, dejando ver un frondoso jardín rodeado de un pórtico de dos plantas. El esclavo no se dirigió hacia allí, sino que lo llevó a una esquina del atrio, próxima al tablinium, y le hizo entrar en una habitación sin ventanas. —Esperad aquí. Mi amo vendrá a veros en unos minutos —dijo el esclavo, y desapareció por donde había venido. Aquella dependencia tenía cuatro pasos por unos seis. La única luz era la que entraba por la puerta que daba al atrio, de modo que Plauto se encontró sumido en una gran penumbra a la que poco a poco se iban ajustando sus pupilas. Había varias sillas, con madera oscura tallada. Pensó en sentarse, pero lo consideró dos veces, y decidió mantenerse en pie mientras aguardaba la llegada del señor de la casa, del joven nuevo general. ¿Qué querría aquel hombre de él? La única vez que lo había visto fue el día del estreno de la asinaria, cuando en calidad de edil de Roma se sentaba en la primera fila del teatro. Plauto tenía recuerdos confusos de aquella tarde, pero de entre ellos rescató algunas carcajadas del joven Escipión y de su mujer, lo cual le tranquilizó, pero también recordó que el edil se marchó rápido del teatro, como si el desenlace de la obra le hubiera decepcionado. Esto último revivió la preocupación que habitaba en su interior. Sus ojos ya se habían habituado a la luz de la estancia, y se percató de que las paredes estaban llenas de armarios, con pequeños estantes, y que en cada uno de estos había gran cantidad de cestos de donde sobresalían rollos de diverso tamaño y color. Se acercó a uno de los armarios y leyó algunos de los nombres que estaban escritos en los extremos de los rollos. Era griego, demófilo, meandro, batón, dífilo, posídipo, aristófares, sófocles, teogneto, alexis, filemón, y había muchos más. Por todos los dioses, en aquella sala estaba todo el teatro griego. Aquella dependencia era una biblioteca. No, para ser precisos, estaba en la mejor biblioteca a la que nunca jamás había tenido acceso. En casa de Rufo había varios volúmenes de interés que Praxiteles había traído consigo desde su tierra, en la magna Grecia, y Casca tenía una colección notable que le había sido útil para su segunda obra, pero aquello, esa sala era otro mundo. Sigue observando con atención, y en otro armario encontró varias traducciones al latín de los originales griegos, y también obras de autores contemporáneos. Poesías de Quinto Ennio, y obras de Nevio, y del mismísimo Livio Andrónico. En el armario de obras latinas se entremezclaba la literatura con tratados sobre agricultura y planos de diferentes regiones, y un cesto, no dos, parecían estar dedicados a obras históricas y tratados militares de autores que desconocía. ¿Te gusta nuestra pequeña biblioteca? La voz del recién llegado le sobresaltó, y Plauto dio un respingo. Al girarse vio ante sí a un hombre joven, alto, delgado, con el pelo muy corto, bien afeitado, vestido con una larga toga blanca. Disculpa, no era mi intención sorprendente así. Soy Publio Cornelio Estipión. Tú eres Tito Macioplauto, ¿no es así? Así es, respondió Plauto, sin añadir mi señor, o ningún otro apelativo de respeto. Estaba absorbido, es cierto, por la colección de obras que aquí tenéis. Sí, ¿te parece entonces una buena colección? Es una biblioteca magnífica, al menos en la parte que acierto a valorar. Veo que tenéis casi todo el teatro griego y latino y excelentes selecciones de poesía. De la parte histórica y militar no puedo opinar. Sí, lo normal es disponer de los tratados históricos y poco más. Alguna traducción latina de un buen clásico griego, como éste, Publio cogió un rollo del armario de volúmenes latinos. Es la traducción de Libio Andrónico de la Odisea. Creo que el original de Homero está en el otro armario. En fin, con este volumen mi padre nos enseñó a leer latín de pequeños. Publio hablaba recordando el pasado. A mí y a Lucio, mi hermano pequeño. Nos sentábamos en esas sillas, y él paseaba mientras escuchaba cómo leíamos, o al menos cómo lo intentábamos. Nos corregía sin necesidad de mirar el texto. Se lo sabía de memoria. Luego fue cuando contrató al bueno de Tíndalo, que nos instruyó en el griego, la historia. Bueno, pero eso no viene al caso. Lo que quería decir es que mi padre no era un hombre al uso, y puso un gran empeño en ampliar su colección, incorporando decenas de volúmenes procedentes del extranjero. Le apasionaba la poesía y, en especial, sí, por encima de todo, el teatro. Por eso todos estos textos y esos rollos que aquí ves. Plauto asintió sin decir nada. Publio le miró estudiándole. Tito Macio, eres hombre de muy pocas palabras para alguien que las sabe usar tan bien cuando escribes. Plauto dudó antes de responder. Estaba claro que algo debía decir. Veréis, estoy un poco confuso en lo que se refiere a mi presencia aquí y ahora. Entiendo. La vida te ha hecho desconfiado. ¿Has tenido una vida difícil, Tito Macio? Depende de lo que entienda por difícil. Publio había dejado pasar por alto la tácita insolencia de que aquel escritor se dirigiese hacia él sin ninguna indicación de respeto. Lo aceptaba como una excentricidad propia de su profesión, pero empezaba a irritarle el hecho de que a aquel hombre le costase tanto dar una respuesta directa y clara. Se sentó, pero no invitó Plauto a que hiciese lo mismo. ¿Por qué no me dices en qué ha consistido tu vida y ya juzgaré yo si ha sido difícil o no? Plauto consideró sentarse en la otra silla, pero detectaba ya cierta tensión y no estimó oportuno estirar más cuerda de la paciencia de aquel patricio. Servidumbre, comercio, ruina, hambre, mendicidad, palizas, ejército, derrotas, nuevamente mendicidad, semiesclavitud y siempre miseria, hasta hace poco. Hasta que aceptasteis el estreno de mi primera obra, lo cual os agradezco. Publio le miraba en silencio. Había sido un resumen conciso pero intenso. Una vida dura, sin duda. Y había sido un primer reconocimiento de aprecio por su parte hacia una acción suya, la de aceptar el estreno de su obra. ¿Por qué no tomas asiento? Plauto aceptó sin decir nada. Lo correcto habría sido declinar por considerarse inferior o aceptar dando gracias. Sentarse sin decir más era altanería. Publio meditaba si debía aceptar aquella forma de trato con aquella persona o echarlo de casa y no dedicar más tiempo a ese asunto. El peso del amor por la literatura que su padre le había inculcado pudo más. ¿Quieres vino? Plauto asintió. Publio dio un par de palmadas. Un esclavo entró y recibió las instrucciones oportunas. Veo que me va a costar sacarte las palabras. Eres un hombre difícil de trato para alguien que vive de hacer reír a la gente. No soy ningún bufón. Ah, es eso. Publio le comprendió entonces. Se sentía incómodo por tener que venir siguiendo una invitación que, recibida por alguien de su clase, era como recibir una orden y por encontrarse ante alguien que parecía estar esperando gracias con las que solazarse en su tiempo de ocio. El vino llegó y ambos bebieron el licor mezclado con un poco de agua. Publio confirmó que aquella rudeza estaba clavada, al contrario que en el caso de Nelio, en el corazón de aquel hombre, no en su tosco cuerpo. —No te he llamado para que me hagas reír, Tito Macio. Te he llamado porque esta biblioteca no es muy usada, y menos lo será con mi marcha a Hispania. Sólo mi madre, mi mujer y mi hermano acceden a ella con alguna frecuencia, y de ellos sólo mi madre es una ávida lectora. Lucio y Emilia prefieren otros entretenimientos. A mí me gusta leer, y pienso llevarme conmigo algún volumen de teatro y de filosofía, y desde luego la mayor parte de los tratados militares y de geografía. Pero el resto se quedará aquí. Mi padre pasó años recopilando todos estos volúmenes, y la verdad, que ahora se queden aquí, sin ser leídos, sin que nadie valore lo que aquí hay, me duele. Es como si algo que hizo mi padre no valiera para nada, o para muy poco. No puedo devolverle la vida, y entre tú y yo no tengo muy claro que pueda vengar su muerte con las escasas tropas que me dan. De hecho, dudo que retorne vivo de Hispania. Si algún día, pronto, me atraviesa una lanza cartaginesa, o una espada íbera, me ayudaría a llevarme al otro mundo la idea de que la colección de mi padre es leída y apreciada por otras personas. Quizá pienses que es algo sentimental y absurdo. Según la vida que me has resumido, estas preocupaciones te deben parecer superfluas, casi triviales. Plauto escuchaba con atención. Aquel hombre le estaba hablando de igual a igual, de sus sentimientos más profundos, pero aún no sabía dónde quería llegar. —No, no es superfluo lo que uno necesita para vivir con paz de ánimo, y cada uno tenemos derecho a necesidades distintas —respondió Plauto. —Gracias —dijo Publio. Mi idea era que alguien que sabe escribir y apreciar el teatro, alguien como tú pudiera acceder a esta biblioteca con toda libertad, siempre que quisiera para leer o consultar cualquiera de estos volúmenes, cuando lo desease. Eso me haría sentir que algo, en lo que mi padre ocupó parte de su vida, recuperaría su sentido completo. —Quién sabe, quizá aquí encontréis inspiración para nuevas obras con las que entretener a Roma. Plauto asintió antes de responder. —Pero, ¿por qué yo, y no Livio o Nevio u otros de los escritores que hay en Roma? Publio lo miró durante lo que parecía una larga espera. Si había gente en la casa, debían de estar recogidos en sus habitaciones, porque reinaba un gran silencio que se fragmentaba solo por las voces de su conversación y por el ruido de una fuente que se escuchaba en la distancia. —Porque tus obras me gustan —dijo Publio al fin. Iba a añadir algo, pero se detuvo. Plauto se percató de que no había dicho todo lo que pensaba. —Me dio la sensación de que os fuisteis decepcionado del estreno de mi primera obra, en la Saturnalia. —No, no fue así. Sin embargo, os marchasteis con el semblante serio, triste, un aire como de desazón. Estoy seguro de recordarlo bien porque me quedé preocupado. Luego la reacción del público fue tan positiva que no pensé mucho más en ello hasta que recibí vuestra invitación. Publio volvió a guardar silencio. Plauto entendió que aquel patricio ya había compartido demasiadas intimidades como para abrir más sus sentimientos a un desconocido, que además de mostrar cierta insolencia, era arisco en el trato. Plauto era consciente de su rudeza, pero la vida la había hecho así. Por eso sus escenas eran a veces crueles y misericordias con sus personajes, donde la burla despiadada abría el camino a la carcajada inclemente del público. Eso querían, eso les daba. Disculpad mi carácter inquisitivo y mis preguntas. Os agradezco vuestra oferta, si es que sigue en pie. Poder consultar y leer esos volúmenes me ayudaría mucho. No estoy acostumbrado a muestras de generosidad en las que no se pide nada a cambio. —Bueno —respondió Publio, ahora un poco más relajado. Estaba comprendiendo que la miseria había transformado a aquel hombre en insolente sin pretenderlo, en impertinente sin esforzarse. —Quizá el éxito se le hubiera subido la cabeza. —Sólo una condición. Aquí puedes leer cuanto quieras, cuando desees, pero no debes sacar ningún volumen. Quiero que la colección se preserve intacta. No es que dude de ti, pero Roma es un lugar peligroso, y un rollo se puede robar o se puede perder. —De acuerdo —asindió Plauto. —Bien, pues eso es todo. Ahora debo marchar al foro a poner en orden los asuntos de mi familia antes de embarcar hacia Hispania. ¿Podría quedarme ahora y empezar a leer? Hay volúmenes que ya han despertado mi interés. La petición pilló por sorpresa a Publio, que ya levantado, esperaba que su invitado hiciera lo mismo. Estaba claro que con aquel hombre nada sería como se esperaba. Eso podía ser peligroso, pero también interesante. —Sí, claro, ¿por qué no? —Lee lo que quieras. Habrá un esclavo a la puerta por si deseas cualquier cosa. Cuando marches, él te acompañará a la puerta. Publio, tras un corte saludo con la cabeza, se volvió y se dirigió a la puerta que daba al atrio. Pero se detuvo, se giró de nuevo y añadió unas palabras. —Al final de vuestra obra tuve un extraño presentimiento. Sentí que mi padre moría. No puedo explicar cómo ni por qué, ya que estaba pasando un buen rato con tu obra. La sensación se apoderó de mí. Eso es lo que viste en mi semblante y lo que me hizo salir del teatro con rapidez. Estaba incómodo y preocupado. Cuando semanas después llegaron las noticias de Hispania, a partir de los datos que me dio el mensajero, he calculado que el día del estreno de tu obra coincide con el día en que murió mi padre. Por eso, de entre todos los escritores, te he elegido a ti para compartir su biblioteca, porque siento que entre tú y nuestra familia hay algún tipo de conexión cuyo sentido no acierto interpretar. Quizá el tiempo o los dioses tengan a bien desvelarnos si tal reacción tiene algún fundamento o es solo fruto de mi imaginación. Espero que disfrutes de la lectura. Y partió. Clauto se quedó solo rodeado de todos aquellos rollos. Se había levantado al fin, en atención a Publio, y ahora volvía a sentarse. Estaba confundido. Casca llevaba razón. Aquel joven Patricio no era tan prototípico como la mayoría de los de su clase. Hablaba de teatro, leía latín y griego, había tenido un padre que coleccionó la mejor biblioteca que nunca antes hubiera visto. Se dejaba influir por sensaciones y presagios que decía luego haber podido confirmar, y le hablaba de un indefinible vínculo entre su familia y él mismo, Tito Macio Plauto. Aquel era un joven Patricio con pensamientos demasiado profundos para alguien de tan poca experiencia en la vida. Quizá había sido injusto al juzgar a alguien por su condición. Es igual de injusto despreciar al pobre por pobre, como habían hecho con él durante toda su vida, como menospreciar al rico por el mero hecho de haber nacido siéndolo, como había prejuzgado él al joven tribuno que le había invitado a saborear los contenidos de la biblioteca de su padre. Tendría que pensar bien en todo esto, pero en otro momento. La luz que entraba por la puerta del atrio se atenuaba. El sol de la tarde iba descendiendo en su viaje por el cielo, y en pocas horas no podría leer sin la ayuda de una llama, y aunque pudiera solicitarla al esclavo que el joven Escipión había mencionado, no quería pedir nada más en una primera visita. Regresó junto al armario donde estaba la mayor parte de los escritores griegos, y buscó las obras que le habían llamado más la atención, y de entre todas ellas seleccionó una que iba sin título, con el simple sobrenombre de Hilaro Tragedia, firmada por un autor que desconocía. Rintón. Sacó el rollo con cuidado y sacudió el polvo acumulado en ambos extremos del mismo. Lo desplegó, y como la tinta gastada resultaba de difícil lectura, acercó su silla hasta el umbral de la puerta del atrio, y allí, bajo la luz del atardecer, empezó a leer con auténtica pasión. Libro octavo. En busca de la esperanza. In me omnis espes mi est. Sólo en mí mismo está toda esperanza. Terencio. Formio. Ciento treinta y nueve. Ochenta y nueve. Rumbo a Hispania. Puerto de Hostia. Doscientos diez antes de Cristo. En la proa del barco Publio sintió el viento del mar resbalando por la piel de su rostro. Necesitaba aire fresco que le devolviera la vida y a la esperanza. Hacía tan sólo unos meses era el feliz hijo del procónsul de Hispania. Un joven tribuno, casado con una hermosa Patricia, heredero de una gran familia y una ingente fortuna. La súbita muerte de su padre y de su tío había sesgado de raíz los fundamentos de su felicidad y su sosiego. Llevaban en guerra muchos años, es cierto, y había visto la muerte de cerca, en Tesino y también en otras batallas. Pero desde la caída de su padre y de su tío, su mundo se desmoronaba a pedazos. Roma había llegado a ser asediada por el mismísimo Aníbal, que se había permitido pasear apenas a unos pasos de las puertas de la ciudad del Tíber. Roma había resistido y con el apoyo de uno de los ejércitos consulares, las legiones Urbanae y la estrategia de seguir acechando Capua, se había vencido el enemigo al menos por el momento. También se había recuperado Capua. Pero qué lejos estaban esas victorias de las que aprendió cuando estudiaba con Tíndaro bajo la atenta vigilancia de su padre, cuando se le instruía sobre las conquistas en territorios de los galos, los ligures o los piratas de Iliria, las épicas batallas contra el rey Pierro o la gran victoria sobre Cartago hacía años, que dio paso a la expansión de Roma por el Mediterráneo. ¿Dónde había quedado todo aquello? La Roma que le enseñaron y la Roma en la que vivía ahora no tenían nada que ver. Ahora se luchaba por recuperar lo que ya se tenía y se había perdido, o por defender la mismísima capital de la República. Las fuerzas que se enviaban al exterior para acometer campañas militares más allá del mar eran escasas, insuficientes, porque los recursos se consumían en la guerra de supervivencia que Aníbal había traído consigo a la península itálica. Los resultados hablaban por sí solos, su padre y su tío muertos, el protectorado Ilirio acosado por Macedonia, la magna Grecia en manos de Aníbal y los galos campando con libertad y abierta hostilidad por el norte. En el fondo de su ser Publio anhelaba recuperar la Roma en la que nació, su vigor y su fuerza, sus dominios y su fortaleza. Lo que no sabía es que en realidad lo que le movía era intentar recuperar el tiempo en el que su padre y su tío vivían. En aquel tiempo Roma, como ellos, era fuerte, y sin saberlo, de forma inconsciente pensaba que recuperar aquella poderosa Roma le acercaría a su padre y a su tío, y que como si nada hubiera ocurrido, encontraría un día a su padre leyendo en la biblioteca a la luz de una lámpara de aceite, y que su tío le llamaría a gritos desde el atrio para salir a tomar vino en una de las tabernas que tanto gustaba frecuentar. Eran otros tiempos, lejanos, difusos, perdidos. El barco, el mar y las olas, con su vaivén y las voces de los marineros, le devolvieron al presente. Cayo Lelio dirigía las maniobras de la flota que estaba abandonando el refugio del puerto de hostia. Treinta quincarremes fuertemente pertrechadas de tropas, víveres y suministros, para lo que se adivinaba como una larga y complicada campaña en Hispania. Lelio se dirigió a su general. ¿Qué rumbo seguimos? ¿Directos a Hispania? Escipión no respondió de inmediato. No, iremos a Hispania, pero bordearemos la costa de Etruria primero y luego el sur de la Galia. Navegaremos siempre próximos a la costa. El aire era fresco, limpio, intenso. No quiero correr ningún riesgo innecesario. No podemos permitirnos perder ni un solo barco en alta mar. No vamos a luchar contra Neptuno, sino contra los cartagineses. Reservemos tropas y fuerzas para ese fin. Rumbo al norte. Al norte. Lelio asintió y dio las órdenes precisas al resto de oficiales del barco. Las naves que componían la flota seguirían el curso marcado por la quincarreme de Estipión. Lelio observaba la estela que el buque iba abriendo en el mar. No parecía que aquella fuera ser una navegación especialmente problemática. Se preguntaba si era así. Con esa extrema prudencia como Estipión pensaba desarrollar toda la campaña. Las palabras del general parecieron entrar en sus pensamientos. —Leo en tu rostro cierta decepción, viejo amigo. Publio sonreía al tiempo que le hablaba. No temas, que ya encontraremos suficientes batallas y dificultades en nuestra campaña para que hagas gala de tu valor. Ahora me preocupa llegar a puerto en Hispania con todas las tropas que nos ha concedido el Senado. Dos legiones, apenas diez mil hombres y unos escasos refuerzos de mil jinetes de caballería no son fuerzas suficientes para doblegar a los tres ejércitos cartagineses que controlan aquel país. No debemos empezar, pues, nuestra campaña malgastando esfuerzos arriesgándonos en una navegación en alta mar. —Entonces —preguntó Lelio—, ¿no crees que tengamos ninguna oportunidad de victoria? La voz donde cayó Lelio no denotaba temor. Estipión sabía que aquel hombre le seguiría al fin del mundo, a la muerte en el campo de batalla si era necesario, y que el miedo al combate no cabía en su forma de entender la vida. No, aquella era una pregunta directa, pero difícil de responder. La honestidad parecía la mejor política. Estimado Cayo, entre nosotros, sin que trascienda a las tropas, tenemos once mil hombres, y en Hispania nos esperan otros trece o catorce mil hombres, ya cansados y sin apenas partrechos militares, agotados por los continuos combates y sin ánimos por las derrotas sufridas. En total unos veinticinco mil soldados. Los cartagineses poseen tres ejércitos en la península ibérica, con un total de unos setenta y cinco mil hombres. Sin contar con las diferentes guarniciones de las ciudades que controlan, su gran cantidad de armamento y el recién ganado control sobre la mayoría de las tribus de la región. Son al menos tres contra uno. No, Lelio, no disponemos de tropas suficientes para emprender esta campaña. Terminó así Publio su parlamento y volvió de nuevo la mirada hacia el mar. Entonces, continuó Lelio, esta es una campaña sin esperanza. No lo digo por nada. Sabes que te seguiré en cualquier caso. Es un poco por saber dónde vamos, como tú dices, simplemente entre nosotros, sin que esto llegue a nuestros hombres. En cierta forma, ¿vamos a ser derrotados? Publio volvió a tomarse unos segundos antes de responder. Lelio se mantuvo en silencio, respetando los momentos de reflexión del joven general. Bueno, dijo al fin Publio, no necesariamente, no. Tengo mis planes. ¿Hay alguna posibilidad de victoria? No muchas, pero alguna, y sobre ella trabajaremos. Quizá no de victoria, pero sí de crearles bastantes problemas a los cartagineses. Y con esto le dio una palmada en la espalda a su recién nombrado almirante de la flota, y le volvió a sonreír. Una sonrisa limpia que iluminaba el rostro pulcramente rasurado del general, y que sin saber bien por qué, infundía confianza infinita. Ganaremos, cayó Lelio, venceremos. Los dioses están de nuestra parte, especialmente Neptuno, especialmente Neptuno. En su momento recordarás estas palabras y me entenderás, si todo va bien. Y lanzó un profundo suspiro. Si no va bien, tendrá que ser en el otro mundo donde me reproches mi equivocación. Ahora voy a ver cómo está Emilia. Que yo sepa nunca ha navegado, y no sé cómo le estará sentando el vaivén de las olas. Yo prefería que se quedara en Roma con mi madre. Pero no ha habido manera de persuadirla. Es casi tan testaruda, o puede que incluso más que yo. Avísame cuando creas que es conveniente que atraquemos para pasar la noche. Y con esto se alejó de su lugar teniente y se dirigió al camarote donde le esperaba su joven esposa. Una vez en el interior del barco y a medida que se acercaba a la estancia reservada para el general de las legiones de Hispania, fue escuchando el lloriqueo de una niña que Publio enseguida reconoció. Emilia puede que resistiera el oleaje, pero estaba claro que su pequeña hija Cornelia no lo llevaba tan bien. Deberían haberse quedado en Roma acompañando a su madre. Pero cuando buscó la ayuda de Pomponia, para que la convenciera de que lo más oportuno era que se quedase en la ciudad y esperase allí su vuelta, las cosas no salieron tal y como Publio había pensado. Recordaba la conversación y aún se sorprendía. —Madre —decía él, ya nervioso ante la tozudez con la que Emilia se mantenía en su idea de seguirle a Hispania. Por Hércules, hazla entrar en razón. Su sitio es aquí contigo y con la pequeña Cornelia. Díselo por todos los dioses. Su madre estaba reclinada en su triclinium a la sombra de uno de los olmos que crecían en el jardín de la casa. El ruido de la fuente que emanaba en el centro la relajaba. Se pasaba allí tardes enteras en silencio, a veces con Emilia y su pequeña nieta, en ocasiones a solas, leyendo algún rollo de la biblioteca o simplemente meditando. Allí, en esa plaza, tenía los mejores recuerdos de su marido. Allí celebraron su boda y allí vieron cómo Publio primero y luego Lucio daban sus primeros pasos. Su hijo ahora, después de tanto tiempo, tenía una disputa doméstica con su mujer. La familia seguía su curso, pese a todo, pese a la guerra y las ausencias que ésta, cruel, insensible y tremenda, iba sembrando a su paso. —No, hijo —empezó Pomponia—. Siento contradecirte, pero en este punto estoy de acuerdo con Emilia. Si ella está dispuesta a acompañarte a Hispania, debe hacerlo. El lugar de una mujer está junto a su marido. Y si quieres saber aún más, Publio, la única decisión de la que me lamento en esta larga vida es la de no haber acompañado a tu padre y a tu tío a Hispania. Habría podido disfrutar más tiempo de su compañía y de su afecto. Dudé. Pensé que era mejor quedarme con vosotros. Pero a veces pienso que me he hecho demasiado cómoda. Y una campaña militar no es lugar para comodidades, eso es cierto. Pero tú tienes la fortuna de tener una esposa joven, sana y fuerte, y que además quiere acompañarte. Debe ir. Publio se quedó mudo. Emilia sonreía satisfecha. —En fin —dijo el joven general—, espero tener más éxito con los cartagineses que en casa. Está claro quién gobierna de puertas para adentro. Pero pongo una condición. Las dos mujeres escuchaban atentas. —Emilia me acompañará y supongo que con ella vendrá Cornelia, pero sólo hasta Tarraco. Allí estableceremos el campamento militar sede de las legiones a mi mando. Pero cuando parta hacia el norte, hacia el interior o hacia el sur en busca del enemigo, Emilia permanecerá en Tarraco, por su propia seguridad y por la de la niña. Sólo allí siento que puedo proporcionar a mi familia un mínimo de seguridad. Aquel es un territorio de frontera, rebelde a Roma en su mayor parte y atestado de enemigos. Hasta Tarraco. Esa es mi condición. Emilia miró a su marido y luego a Pomponia. La madre de Publio asentió. —De acuerdo —dijo Emilia—, hasta Tarraco. Voy a prepararlo todo. Y desapareció por el tablinium para pasar al atrio y de allí a las habitaciones de ella y su marido. Tenía un montón de cosas que envolver y embalar antes de partir. Publio se quedó a solas con su madre. Dudó antes de hablar, pero al fin se decidió. Pensaba que a ti te gustaría que se quedase contigo. Emilia y tú os lleváis muy bien. Sería un gran consuelo para ti tenerla. —Lo sé, y es cierto. Pero por encima de mi comodidad está tu matrimonio. Emilia es una buena esposa. No podrías haber encontrado a nadie mejor. Cuando la conocí, reconozco que me pareció demasiado aventurada, atrevida incluso. Pero intuyo que en la vida que vas a llevar es ese el tipo de esposa que necesitas. Debe ir contigo, y no se hable más del tema. Además, Lucio se queda conmigo. En él tendré el consuelo y el apoyo necesario. Y tú haz el favor de cuidarte. No te digo que no luches. Eso sería absurdo en medio de esta guerra y en tus actuales circunstancias. Solo te pido que no pongas en peligro tu vida sin sentido. Roma se está quedando sin hombres valientes, que además sean inteligentes, y esta familia también. Así que haz lo que tengas que hacer, pero sé siempre precavido. Ya sabes lo que decía tu padre sobre la guerra. Pulio asintió. Sí, madre, el propio Máximo me lo recordó en el Senado hace poco. Una batalla se puede ganar con el corazón, pero una guerra solo se gana con la cabeza. Bien, veo que escuchaste a tu padre, y que Máximo también, aunque nos deteste. Cuanto más recuerdes de las enseñanzas de tu padre, más lejos llegarás. Y bueno, por otra parte es justo admitir, en favor de tu tío, que cuanto más recuerdes de su adiestramiento con la espada, más posibilidades hay que vuelvas con vida. En momentos como este lamento haber gritado a Neo. Sus costumbres y sus debilidades me irritaban, pero sé que en ti puso su mejor empeño. Aprovechalo. Pulio, sé que soy tu madre y que en calidad de tal puedes pensar que lo que digo es más fruto del afecto que de la inteligencia. Pero en esta casa, como en casa de cualquier otra madre, mi labor fundamental es la de observar y callar. Te he visto crecer, y te aseguro que por algún designio de los dioses en ti se ha forjado lo mejor de tu padre y de tu tío. Por ello sé que hay esperanza para ti, para nuestra familia y para Roma. Sé fiel a ti mismo y lo demás vendrá por sí solo. Y ahora vete a vigilar a tu mujer o necesitarás un atirreme solo para todo lo que a esa niña se le ocurra llevarse. Pulio se quedó un momento contemplando a su madre, pero se mantenía reclinada en su butaca, haciendo un ademán con su mano para que la dejara sola. El joven general la dejó y se volvió despacio para marchar en busca de su mujer. Ahora, varias semanas después, al abrir la puerta del camarote vio a Emilia sosteniendo a la pequeña Cornelia en sus brazos y meciéndola. —¡Shh! Pequeña, ¡shh! —le decía al oído, y la niña ahogaba entre sollozos su llanto. —¿Son las olas, no? —preguntó en voz baja Pulio, sentándose al lado de su mujer en la cama del camarote. Emilia asintió. —Es pequeña, pero se acostumbrará —dijo ella. —¿Y tú, cómo llevas el oleaje? —inquirió el joven general. —Bien, no te preocupes por mí. Y mira, ¿ves? Se ha dormido. Está cansada. Son muchas emociones para alguien tan pequeño. Pulio se quedó mirando cómo su mujer tendía a la pequeña Cornelia en la cama. Emilia llevaba una túnica ceñida al cuerpo que dejaba adivinar las suaves curvas de su pequeña figura, con unos hombros semidescubiertos, desnudos, de tez ligeramente oscurecida por el sol. Al inclinarse sobre la cama, su larga trenza de cabello negro azabache caía sobre las sábanas. Pulio sintió sensaciones que nada tenían que ver con el mar, con la guerra o con aquel viaje. Cogió a Emilia por la cintura y la sentó en sus piernas. —Por Castor y Polus —dijo ella en voz baja—. ¿Qué haces? Estás loco. Pero Pulio la estaba besando ya en la mejilla. —¿Aquí? —preguntó ella. —Aquí y ahora. Tranquila. Lo haremos sin ruido para no despertar a la niña. —¿Pero dónde? —La niña está en medio del lecho. —En el suelo —respondió él. Emilia sentía una mano de su marido acariciándole un seno por debajo de la túnica, mientras que la otra mano tiraba de su trenza, de modo que ella se veía obligada a inclinar despacio su cabeza hacia atrás, dejando descubierto su largo cuello, que es lo que la boca de Pulio iba buscando. —Bueno —dijo Emilia—. Eres el general de este ejército. Supongo que aquí se hace lo que tú dices. —Exacto. Emilia sabía siempre qué decir para excitarle aún más allá de lo que para él era imaginable. La cogió con ambos brazos y, en un movimiento ágil, rápido pero silencioso, la tumbó en el suelo y le desnudó las piernas, subiendo la túnica hasta la cintura. Ella se dejaba hacer. Al lado de ambos, Cornelia, rendida por la emoción de la partida, dormía plácida. Para Emilia y Publio, el ritmo de las olas ya no eran un contratiempo, sino un agradable aliado. 90. Los augurios de Fabio. Puerto de Hostia. 210 a.C. Fabio observaba la partida de la flota desde el puerto de Hostia. A su lado el joven Catón oteaba el horizonte marino protegiéndose los ojos con la palma de su mano apoyada sobre la frente. —Bien, volvamos a Roma —dijo Fabio Máximo—. Nos hemos deshecho ya de ese impetuoso joven que navega rumbo a su fin, pero tenemos muchas cosas de las que ocuparnos aún. —¿No volverá entonces? —preguntó Catón. Quería saber más de los planes de su mentor. Fabio le miró como sorprendido. —Marcha con apenas dos legiones, más otros 10.000 hombres que, como mucho, pueda reunir allí. No alcanza los 20.000. Los informes son que, en Hispania, hay tres ejércitos púnicos de entre 25.000 y 30.000 hombres cada uno, con mercenarios íberos que conocen bien el territorio y todos veteranos de una larga guerra. ¿Tú qué crees? Catón asintió sin añadir más. Estaba claro que Fabio Máximo daba por zanjado aquel asunto. Ahora lo que me preocupa es mantener las arcas del Estado con suficientes recursos. Hemos tenido que reducir de 23 a 21 legiones las fuerzas en activo. Y no tenemos dinero para remeros. Tendremos que persuadir a las familias importantes de Roma para que aporten fondos extraordinarios, empezando por los cónsules. ¿Y Marcelo y Levino aceptarán? Preguntó Catón. Fabio no dudó en su respuesta. Por supuesto, son hombres nobles. Eso me obligará a poner también algo de mi parte, pero todo tiene un precio esta vida. Esta tarde veré a los cónsules. Tengo un plan. Marcio Porcio Catón le miró atento. Caminaban por los muelles, escoltados por una decena de fornidos esclavos al servicio de Fabio. El viejo senador, adulado por la aguda atención de su interlocutor, cedió a la vanidad y desveló parte de su estrategia. Alejado el escipión, que pronto será aniquilado en Hispania, el resto de la estrategia consiste en enviar a Claudio Marcelo contra Aníbal. Claudio es un hombre de acción, y ostentando la magistratura no dudará en aceptar la sugerencia de lanzarse contra el mismísimo Aníbal. El Senado lo ratificará. Luego ya veremos lo que ocurre. Quizá Aníbal acabe con Marcelo de una vez. ¿Y si vence Marcelo? Me veré obligado a reconocer su valía, pero lo dudo, lo dudo mucho. Todavía considero que el cartaginés tiene las de ganar en campo abierto, que es la estrategia que Marcelo gusta utilizar. Ese será su error, más tarde o más temprano. ¿Y Levino, el otro cónsul de este año? ¿Levino? Sí. Levino irá a negociar con los etolios en Grecia un levantamiento contra Filipo. Esa será la forma de neutralizar al Macedonio. Catón esperó un rato antes de plantear la pregunta que más le interesaba. Al fin se decidió. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nosotros? Fabio Máximo siguió paseando con la mansedumbre de un anciano, pero sus ojos revelaban un extraño fulgor de fuerza y poder. Nosotros, mi querido amigo, este año observaremos desde la distancia. Este año serán los demás los que jueguen la partida. Al año siguiente, después de que todos se desgasten, será cuando entremos en acción. El año siguiente. Ya lo verás. En el sur. Ya pronto. En el sur. 91. Lucio Marcio Septimio. Hispania. 210 a.C. Lucio Marcio Septimio esperaba bajo el cálido sol de Iberia con mil soldados a sus espaldas la llegada del nuevo general romano de Hispania. Un joven de tan sólo 24 años ostentaba tal honor. Tan joven que, por razón de su edad, Fabio Máximo y otros senadores habían insistido en negarle el nombramiento de procónsul. Un joven con imperium militar sin magistratura. Marcio escupió en el suelo. Sin duda Roma estaba trastornándose. Los senadores debían de estar tan abrumados por la guerra contra Aníbal en territorio itálico que cada vez estimaban en menor importancia lo que ocurría en Hispania. Marcio miró el horizonte del camino que transitaba paralelo a la costa. Aún no se vislumbraba polvo en la distancia. Mejor, no tenía prisa. Aquel joven tendría que haber llegado ya. Pero claro, un joven patricio de su condición y alcurnia no debía de estar acostumbrado al polvo de los caminos ni a las grandes marchas. Aunque era un estipión, Publio Cornelio estipión, hijo de cónsul, hijo y sobrino de los anteriores procónsules de Hispania bajo los que Marco había servido. Hombres valientes, reconocía Marcio para sí. Hombres valerosos y agarridos que durante varios años supieron conducir la guerra en Hispania con habilidad hasta el regreso de Asdrúbal, el hermano de Aníbal, acompañado de otros dos temibles generales cartagineses, Magón y Hiscón. Aquellos tres generales unidos acabaron con los dos procónsules e hicieron trizas el ejército romano en Iberia. Marcio paseaba en silencio. Detrás de él, los mil hombres uniformados, firmes, en perfecta formación, aguardaban la llegada del nuevo general. Marcio se volvió hacia sus soldados. Habían vuelto a ser sus soldados por unos meses, después de la marcha del anterior sustituto de los procónsules fallecidos, cayó Claudio Nerón, otro experimento del Senado. Nerón, un ignorante en el campo de batalla y un soberbio en el trato, un listo que se las arregló para regresar con vida. Era hábil político. Alguna vez conseguirá victorias de renombre, pero no con las condiciones de Hispania, donde había un legionario por cada tres cartagineses. No, eso no era para ese Claudio Nerón. Marcio sólo recibió humillaciones desde su llegada. Si no es por el desastre que suponía para Roma, Marcio se habría alegrado de cómo jugó con él las Drúbal en la campaña del año pasado. Nerón marchó igual que vino, con las manos vacías. Sólo era un patricio en busca de gloria fácil, y pronto comprendió que Hispania era un lugar demasiado complicado para el éxito. Desde entonces, nada. Roma callaba, y no llegaban ni nuevos procónsules ni refuerzos. Marcio recordaba que era invierno frío guardando como podían los pasos del Ebro, intentando mantener a los cartagineses al sur. Buenos hombres, sin apenas pertrechos y sin mando. Era cierto que los soldados le respetaban, pero también sabían del poco apoyo que había en Roma a las fuerzas de estas tierras, y el desánimo se apoderaba de ellos. Marcio se preguntaba qué debía esperar del nuevo enviado de Roma. Los legionarios estaban confundidos. Que fuera el hijo y el sobrino de los anteriores procónsules, se había valorado positivamente. Pero tanta juventud. ¿Cómo podría hacerse con el respeto de la tropa alguien mucho más joven que la mayoría de los legionarios, muchos de ellos veteranos, supervivientes de varias campañas? En ese momento una nube de polvo comenzó a levantarse en lontananza. Primero apenas unas ráfagas que el viento esparcía, y luego una clara torre de arena. Marcio se volvió para comprobar la formación de sus tropas. Había seleccionado a los mejores hombres, a los que aún tenían el ánimo fuerte. No sabía si tendría algún sentido intentar dar una buena imagen. No lo tuvo con Nerón. Aún recordaba cómo en la misma situación Nerón, a la hora del recibimiento el año pasado por estas mismas fechas, ni siquiera se detuvo, y sin mirar a Marcio o a los legionarios, pasó de largo y siguió su camino hasta Tarraco. Marcio se tragó su orgullo. Sabía que un procónsul no tenía por qué saludar a un centurión si no lo deseaba, o que al menos tenía la capacidad de decidir cuándo saludarlo. Marcio, no obstante, se había curtido en la paciencia y la resistencia. Esas eran sus mejores virtudes y las de sus tropas. Resistir. No hacían otra cosa desde hacía dos años. Suponía que el nuevo general probablemente hiciera lo mismo, pero en cualquier caso, Marcio, por respeto y por convicción, sacó a los mejores hombres de los que disponía, y allí estaba con ellos, bajo el sol, dispuestos en formación, esperando al nuevo enviado del Senado. Volvió a escupir en el suelo. Se aclaró la garganta. —¡Agua! —gritó, y un soldado joven le acercó veloz un cazo con agua. Marcio bebió con ansia, igual que hacía todo en su vida. Luchaba con ansia, discutía con pasión, rezaba a los dioses con intensidad. La figura del nuevo ejército se dibujó en la distancia. Por el camino empezaron a verse las nuevas tropas. A medida que se acercaban, Marcio intentó asimilar el contingente de refuerzos que llegaba a Iberia. Al menos necesitarían cuatro legiones nuevas para tener alguna posibilidad. No dos, como con Nerón el año anterior. Las noticias eran que vendrían unos diez mil hombres, pero Marcio desconfiaba hasta de los correos oficiales. Sólo creía en lo que veían sus ojos. A medida que el nuevo ejército se aproximaba, Marcio, experto y curtido en valoraciones de ejércitos enemigos observados desde la distancia, calculó con rapidez el número de los que venían, y comprendió que estaban en las mismas que el año anterior. De nuevo dos legiones, tropas a todas luces insuficientes para algo más que continuar protegiendo el Ebro. E incluso insuficientes para esa tarea el día en que los tres generales cartagineses marchen hacia el norte, unidos, decididos a dar el golpe final y cruzar el río y masacrar las legiones romanas como un cuchillo corta una manzana madura. Al frente del nuevo ejército se adivinaba la figura del nuevo general. Este iba precedido de legionarios que actuaban como lectores, pese a no tener oficialmente el grado de procónsul. El nuevo general iba a pie, caminando erguido y con paso firme. Parece que quería dar ejemplo a sus tropas. En fin, al menos estaba dando una buena caminata desde el norte de Iberia hasta allí. Se aproximaba el momento. Apenas estaba ya a un estadio de distancia. Marcio se puso frente a sus soldados y comprobó que todos estuvieran en formación. Él mismo se puso el casco, lo ajustó bien y se tensó firme y decidió esperar. No le competía a él dirigirse al nuevo general, sino esperar su saludo, o su desprecio, como tropas derrotadas. El sol empezaba a pegar fuerte. Marcio se dio cuenta de que estaba sudando con abundancia. No debería haber bebido tanta agua. Se limpió varias gotas que salpicaban su frente con el dorso de su mano izquierda. La derecha permanecía sobre la empuñadura de su espada, a la altura de la cintura. El nuevo general estaba a unos cien pasos. Marcio inspiró con fuerza. Tenía ganas de escupir, pero ya no era el momento. Publio Cornelio Escipión llegó a la altura de Marcio. Detuvo entonces su avance y dio una orden a Cayo Lelio. Lelio se volvió hacia los tribunos y repitió las órdenes. Los diez mil soldados que los seguían se detuvieron también de forma escalonada, según el orden en el que se encontraban dispuestas las legiones romanas. En unos cinco minutos el ejército estuvo detenido, esperando nuevas instrucciones. Durante ese tiempo Escipión estuvo observando a Marcio, que permanecía impasible al frente de sus manípulos, en silencio, esperando un saludo o una orden. Escipión se separó de Lelio y de los lectores y caminó hasta ponerse frente a Marcio. Te saludo, Lucio Marcio Septimio, como centurión al mando de esta guarnición. Observó entonces las tropas que Marcio había traído consigo. Una guarnición bien preparada y dispuesta para el combate, algo que sin duda debe contarse entre tus méritos. Gracias, mi general. Sed bienvenido a Hispania. Marcio no sabía bien qué más decir. Decidió esperar a una pregunta directa antes que decir algo inapropiado. El nuevo general prosiguió con su saludo. Marcio, sé que has combatido con mi padre y con mi tío y me honrará que esta noche, una vez hayamos acomodado las tropas en la guarnición de Tarraco, de forma adecuada, vengas a mis aposentos y tengas la amabilidad de ponerme al día de todo cuanto ha sucedido en este país desde que llegaste, con los procónsules, hasta su muerte, y sobre todo de lo ocurrido desde entonces. Tengo un relato directo y continuado de mi padre por carta hasta ese momento, pero desde que cayera en combate, mis noticias son de terceros, y prefiero refrescar mi conocimiento de estos dos años con alguien que ha vivido los sucesos que aquí han ocurrido de primera mano. ¿Me honrarás con tu presencia? Marcio se sintió abrumado ante el enorme aprecio del nuevo general. Por supuesto, quiero decir, te saludo, noble Publio Cornelio Escipión. Para mí será un honor poder transmitir lo poco que mi entendimiento acierta a comprender de esta región y de los avatares de la guerra contra los cartagineses en este país hostil y cruel. Bien, pues hay mucho trabajo por hacer. Publio miró al cielo. Diría que el sol parece más inmisericorde en este país que en Roma. Pero dejémonos de menudencias y prosigamos la marcha. Marcio, ven a mi lado, junto a Cayo Lelio, mi almirante de la flota en el mar y jefe de la caballería en tierra. Y te lo ruego, actúa como guía en estas tierras que tú conoces mejor que nosotros. Soy todo oídos. Marcio obedeció. Sus pensamientos estaban confundidos. Al poco tiempo estaban avanzando al frente de sus tropas y de las dos legiones que había traído el nuevo general. Doce mil hombres rumbo a Tarraco. Pocas fuerzas, insuficientes, pero al menos el saludo del nuevo general había resultado grato. Eso estaba bien, y es que, si habían de morir todos en una guerra perdida, que al menos fuera al mando de alguien noble. Marcio nunca había entendido bien cómo se salvó de la terrible derrota de los anteriores procónsules. Ahora estaba allí su hijo y sobrino y parecía alguien honesto. Marcio intuía en sus hombres que habían escuchado el intercambio de saludos, una cierta dosis de alivio ante el talante del nuevo general. Quizá al menos se podría trazar una estrategia razonable de guarniciones para proteger las fronteras. Eso ya sería algo. Era una idea sobre la que Marcio había estado meditando, una empalizada al lado norte del Ebro, que mantuviera a los cartagineses al sur, o que los obligase a luchar contra los vaceos, en el interior, si querían alcanzar los Pirineos. El tiempo y los dioses dictarían su veredicto sobre lo que debía hacerse en el futuro. Eso pensaba Marcio. Lo que desconocía era que aquel joven general que cabalgaba a su lado estaba decidido primero a transformar el presente, y luego a interferir en el futuro. 92. Una trágico media. Roma. 210 a.C. Casca caminaba nervioso, con pasos rápidos de un lado a otro del atrio de su casa. Sus brazos estaban cruzados por detrás de la espalda, aunque soltaba una de sus manos de cuando en cuando para poner énfasis en sus palabras. Pero tú sabes lo que dices, Tito. Tu éxito ha venido con las comedias. ¿Por qué cambiar ahora? Aníbal acaba de derrotarnos en Erdónea. Más de 13.000 hombres han muerto. El cartaginés acaba de masacrar dos legiones enteras con sus mercenarios y sus elefantes africanos. La gente ha perdido a muchos amigos y seres queridos. Hay luto constante en la ciudad y el pueblo busca. Necesita divertimiento. Distracción. Evadirse de la guerra y sus sufrimientos. Eso es lo que la gente anhela y también los ediles. ¿Y tú ahora me vienes con que quieres hacer una tragedia? Deja las tragedias para Andrónico, Nevio, Enio. Y tú ocúpate. Céntrate en lo que sabes hacer bien. Una tragedia por todos los dioses. Una trágico media, corrigió Plauto, reclinado en su triglinium sin inmutarse demasiado por la irada reacción de su patrón. Ya había anticipado algo parecido. No es lo mismo. Empieza con la palabra tragedia, ¿no? Para mí es lo mismo y para el público también lo será. Será divertida. Por Hércules. Tito, en una tragedia intervienen los dioses, ¿o es que en la tuya no será así? Claro, intervendrá los dioses. Su papel es esencial en la trama de la obra. Entonces, ¿es que propones que nos riamos de los dioses? No, por supuesto. Nos reiremos con los dioses, precisó Plauto. Ten cuidado, amigo mío. Por criticar a los patricios más de un autor, se ha metido en problemas. No quiero pensar lo que pueda ocurrirte si te metes con la religión y los dioses de Roma. No son tiempos para bromear con según qué cosas. No te preocupes. Lo tendré presente. Casca detuvo su continuo ir y venir frente a su protegido. Que no me preocupe. Escucha, Tito, te cuido, te alimento, sufrago tus debilidades y lo hago a gusto. Además generas pingües beneficios para mis arcas, lo admito. Tus obras han traído un aire fresco a Roma y me resulta simpático, de veras. Pero no puedes arruinar una prometedora carrera por un capricho. No es un capricho. Es una idea meditada. Seguiré haciendo comedia, pero este proyecto me interesa. Es algo distinto y tengo unas fuentes muy novedosas. Atraerá la atención. Sé que irán a criticarme, a hundirnos, pero gustará, estoy seguro. ¿Qué fuentes son esas? Platón. ¿El filósofo? Preguntó Plauto con incredulidad. No, el cómico. Ah, Casca desconocía que hubiera más de un Platón. Estaba perdido. Y unas obras de Filemón y Difilo. Ya, bueno, eso está mejor. Estos autores ya le sonaba más a Casca. Y el ritón, ¿quién? No lo conoces. Ha desarrollado una técnica de combinar lo cómico y lo trágico. Sus obras son Hilarotragedias. Casca echó un profundo suspiro. Cuanto más me cuentas, menos me gusta lo que oigo. Si lo vas a hacer, hazlo. Pero que sepas que es en contra de mi criterio, y así te lo recordaré cuando fracases. Y por Castor y Pollux no quiero saber nada más de todo esto. Si llego a saber que el acceso a la biblioteca de ese escipión iba a traer estas consecuencias, ya habría buscado la forma de mantenerte alejado de allí. Cambiando de tema, comentó Plauto, ese escipión, como llamas al nuevo general de Hispania, llevaba razón. Es alguien difícil de clasificar. Fui con todos mis prejuicios contra las clases altas, y, si bien en él encontré cierta altanería propia de su clase, he de reconocer que, para sólo veinticuatro años, habiendo perdido a su padre y a su tío, y teniendo que asumir el mando de dos legiones para una expedición suicida, se comportaba con una seguridad y un aplomo que no dejaron de sorprenderme. Y parecía saber algo más de teatro de lo que suelen saber los patricios. Es lástima su marcha a Hispania. No podemos permitirnos el lujo de perder a más adeptos al teatro influyentes y poderosos. En eso estoy de acuerdo, respondió Casca algo más sosegado. Se sentó en su triclinium, pero aún sin recostarse. Ese joven Patricio va directo a su fin. No entiendo ni cómo ha aceptado la empresa. El pueblo confía demasiado en heroicidades. Les encanta la imagen del hijo que acude a vengar la muerte de su padre, pero luego no le dan los medios suficientes. La muerte de ese joven general en Hispania sí que reúne todos los mimbres para una tragedia. ¿Ves? Ya tenemos bastantes ejemplos a nuestro alrededor de tragedias como para que tú te esfuerces en crear más. ¿No vas a cambiar de opinión? Plauto sacudió la cabeza. En fin, dijo Casca, que traigan vino. El licor amortiguará mi desasosiego y templará un poco mis nervios. Dio un par de palmadas y dos esclavos acudieron con sendas jarras de agua y vino, dos copas y una pequeña mesa. ¿Y has pensado en un nombre para tu obra, tragedia, comedia o lo que tengas a bien que al fin sea? Anfitruo, respondió Plauto. Ya. ¿Y qué dioses van a salir en ella? Mercurio y Júpiter. Júpiter, el dios supremo, claro. ¿Para qué llenar el escenario de dioses de segunda fila? Concluyó Casca y vació en grandes tragos el contenido de su copa. El vino se abrió camino por su garganta y cuando dejó la copa sobre la mesa sintió el líquido alcanzando su esófago. Estaba demasiado caliente. Tenía que resolver ver el problema de su bodega. Las ánforas se caldeaban demasiado. Vertió más vino de la jarra en su copa vacía y siguió bebiendo. En unos minutos el problema de la nueva obra de su protegido seguiría allí, pero ya le importaría menos. ¿Quién sabe? Aquel era un escritor sorprendente. Igual la obra resultaba un éxito. Casca sonrió para sus adentros. En efecto, era evidente que el vino comenzaba a hacer su efecto. Africanus, el hijo del cónsul, de Santiago Posteguillo. 93. El puerto de Tarraco. Tarraco, Hispania, 209 a. C. Lelio se adentró en el puerto de Tarraco escoltado por 20 legionarios. Atravesaron todas las instalaciones dedicadas a la flota romana y se dirigieron al puerto pesquero, de la ciudad. Decenas de pequeñas embarcaciones amarradas de forma desordenada flotaban mecidas por el mar. Una multitud de personas caminaba entre los diferentes puestos de venta de pescado. Compradores, pescadores y curiosos se apartaban del camino del almirante de la flota romana. Los pescadores mantenían una excelente relación con las tropas extranjeras establecidas en aquella ciudad, que habían transformado en capital de sus dominios en Hispania. Gracias a las legiones romanas, allí establecidas, comercializaban cuatro veces más pescado que antes de la llegada de los romanos. Estos eran buenos para su negocio, pero pese a ello, los pescadores desconfiaban y se mantenían distantes de los legionarios, limitándose a negociar con los cuestores de las legiones, con los que acordaban las cantidades de pescado a vender y el precio de los diferentes productos que traían de sus salidas al mar. Lelio llevaba extrañas órdenes aquella mañana, que le obligaban a romper esa distancia entre pescadores y tropas romanas. El veterano legionario avanzó entre los puestos escudriñando con su mirada a los vendedores. Muchos de estos eran los propios pescadores que, una vez en tierra, vendían el pescado que habían capturado por la noche y al amanecer. Normalmente, en unas horas, habían vendido toda su mercancía y aprovechaban entonces para recoger sus puestos y retirarse a sus hogares durante unas horas para comer y descansar, antes de emprender una nueva salida al mar al caer la tarde. Algunos desaparecían durante días, alejándose de Tarraco, rumbo al sur, navegando por la costa en busca de marisco y pescado, que abundaba más en los caladeros del Detla del Ebro, o más al sur, en la desembocadura del río Sucro. Se rumoreaba que ocasionalmente algunos se aventuraban a navegar hasta llegar a costas de pleno dominio cartaginés, navegando ocultos en la noche, esquivando naves de guerra y buques piratas que costeaban por aquel territorio. Estos últimos eran una mezcla de pescadores y aventureros que regresaban con especies extrañas y sabrosas que se comercializaban a buen precio y cuya venta acompañaban de relatos fabulosos de sus incursiones en las tierras del sureste de la península. Uno de estos pescadores era Ilmo, un hombre de unos treinta años, moreno de cabellos y de tez oscurecida por el sol y curtida por la brisa del mar. Un hombre alto y fuerte cuya potente voz destacaba sobre la del resto de pescadores de Tarraco. Cuando Ilmo llegaba con su carga, una multitud de curiosos y jovenzuelos se arremolinaba alrededor de su barco, ansiosos unos por adquirir su mercancía y ávidos los otros por escuchar sus historias de piratas, cartagineses en guerra y extraños sucesos. ¿Qué había de cierto y cuánto de invención en los relatos de Ilmo? Era algo difícil de saber. Sin duda las especies que traía, diferentes a las del resto, atestiguaban que él llegaba allí donde otros no se atrevían, pero hasta qué punto eso refrendaba sus historias era algo más complicado de dilucidar. Ilmo estaba aquel día en el puerto vendiendo su mercancía. Prácticamente había acabado y estaba recogiendo los cestos de pescado ya vacíos con su hijo, cuando Lelio y su escolta se acercaron a su puesto. El oficial romano mandó con una señal de su brazo que los legionarios se detuvieran y esperaran a una distancia prudencial del puesto de pescado, mientras él se acercaba solo hasta quedar frente a Ilmo, apenas a cuatro pasos de distancia. Tres pasos, dos, Ilmo seguía recogiendo los cestos. Un paso, Ilmo proseguía con su labor sin inmutarse. Una multitud contemplaba la inusual escena. El almirante de la flota romana en un puesto de venta de pescado. Incluso aunque fuera el puesto de Ilmo, al que se suponía que tantas cosas extrañas le acontecían, no dejaba por ello de sorprender el interés que un hombre romano, de tanto poder, pudiera tener por aquel pescador aventurero. —Hola, pescador —empezó Lelio, de forma cordial, hablando en latín, lengua que la mayoría de los comerciantes de la ciudad habían aprendido. —¿Sabes quién soy? Ilmo dejó de cargar cestos por un momento, miró al oficial romano que se había dirigido a él, no respondió, e indicó a su hijo que las llevara al barco, alejándolo así del lugar. Ilmo era un hombre precavido pese a lo aventurero de su espíritu y amante de su familia. Una vez vio que su hijo estaba a buen recaudo, se volvió hacia Lelio. —Sí, por supuesto, todos aquí conocemos a Cayo Lelio, el almirante de la flota romana, y a Escipión, vuestro jefe, hijo de otros jefes romanos del mismo nombre, que estuvieron aquí hace años. También conozco al tribuno Marcio, y a otros tribunos, y los cuestores de vuestras legiones. Como ves, conozco a muchos romanos. La aparente impertinencia en las palabras de Ilmo no era sino una pose para ocultar su tensión y su temor, algo que no escapó a los ojos del experimentado oficial. —Bien, veo que estás bien informado de quienes estamos aquí. Escucha. Lelio miró a su alrededor. Centenares de ojos miraban y centenares de oídos escuchaban aquel diálogo. —Demasiados. Ahora debes acompañarme. Ilmo se quedó quieto, mirando fijamente a su interlocutor. No era eso en absoluto lo que esperaba, pero en cualquier caso, si el almirante de la flota romana era enviado para dirigirse a él, actuando de mensajero, nada esperable o previsible podría sobrevenir. Ni nada bueno. Los romanos mantenían unas relaciones amigables con las gentes de Tarraco y de los alrededores, incluidos los pescadores y otros comerciantes. La flota romana nunca se interponía en sus capturas. Al contrario, las agradecía como buenos suministros para sus tropas y las pagaba bien. Y las legiones de Tarraco habían protegido a la población, especialmente cuando las cosas peor les habían ido con los cartagineses. Marcio estuvo siempre allí para detenerlos en su avance hacia el norte. Sin embargo, ser solicitado por un oficial romano no inspiraba confianza. Quizás sus aventuras navegando por el sur y el este de Hispania habían llegado a oídos de los romanos y éstos habían decidido poner fin a las mismas. De todos será sabido el interés de los romanos por controlar los pasos fronterizos y evitar el tránsito de personas entre el territorio de dominio cartaginés y el romano. A fin de cuentas había una guerra, por muy neutral que él quisiera sentirse. Ilmo no presentía nada bueno de todo aquello. Lelio comprendió el temor que sus palabras habían inspirado. Debes acompañarme. Son órdenes que tengo y debo cumplir, pero te aseguro que no se te causará ningún daño. Ni a ti ni a nadie de tu familia. Hay personas que desean hablar contigo. Eso es todo. Puede que hasta saques algo de todo esto que te convenga. Ilmo parecía indeciso. Estaba evaluando sus posibilidades. Los veinte legionarios fuertemente armados estaban apenas a unos pasos de distancia. Podría echar a correr y alcanzar un barco, pero si los romanos tenían auténtico interés en capturarle, cualquiera de las naves militares ancladas en el puerto podrían darle caza, combinando la fuerza del viento y de los remeros. Además, huir implicaría abandonar a su familia dejándola a merced de los soldados y los romanos tomarían represalias contra ellos. Se me ha autorizado anticiparte que, si colaboras, continuó Lelio, se te recompensará generosamente. ¿Generosamente? Los pensamientos de Ilmo variaron su curso con rapidez. ¿Qué quiere decir generosamente? El equivalente en minas a diez talentos de oro y sal, toda la que necesites para preservar tu mercancía en tus salidas al mar. Aquello era más dinero del que podría ganar en varios años de intenso trabajo, y la sal era un complemento nada despreciable. Gran parte de sus ingresos tenía que revertirlos luego en adquirirla. ¿Todo este dinero por acompañarte dónde? Todo eso por acompañarme unas horas. ¿Dónde ya lo verás? Y rápidamente, Lelio añadió, y decidete, porque la oferta no es permanente. Con esas palabras se alejó del puesto de pescado para reunirse con sus hombres. Ilmo se quedó meditando en silencio. Su hijo aprovechó la ocasión para volver junto a su padre. Hijo, recoge el resto de cosas y llévalas al barco. Luego ve a casa y dile a tu madre que volveré en unas horas. Y que no pasa nada, que me reúno con los romanos por negocios. Corre. Ilmo vio correr ligero a su hijo, que pasó entre los romanos sin que ningún legionario se interpusiera en su camino. Suspiró, y abandonando el puesto de pescado, se acercó al oficial romano que seguía allí plantado esperando su respuesta. De acuerdo, dijo el pescador. Bien, respondió Lelio, y le indicó que le siguiera. Varios legionarios la rodearon, pero sin tocarle, y todos juntos salieron primero del puerto pesquero y luego del barrio portuario, para adentrarse en las estrechas calles que llevaban del puerto al corazón de la ciudad. 94. Un plan imposible. Tarraco, 209 a.C. El ansecer había desplegado su manto lentamente sobre Tarraco, como si la oscuridad fuese una densa manta que abrigase las casas, el puerto y las gentes de la ciudad. En lo alto de una colina central de la población se alzaba la mansión residencial del mando romano. Las ventanas resplandecían en la noche por la luz de las antorchas y lámparas de aceite que los esclavos habían encendido en el interior. Su amo, el jefe militar de Roma en Hispania, se encontraba en su habitación, en la cama, desnudo. Junto a él reposaba el dulce y bello cuerpo de su mujer, dormida. La piel tersa y suave de los pechos de Emilia se elevaba y descendía rítmicamente. El general se levantó con cuidado, cogió su ropa, se vistió y apagó la luz del candil que iluminaba tenuemente la estancia. Ublio paseó por un pasillo largo al que daban varias estancias de la residencia hasta llegar al Tablinium, junto al atrio principal de la casa. Allí un esclavo le había dejado fruta y bebida. Había manzanas traídas del Ebro, uvas de la región, pollo asado con aceite de oliva, pan de trigo y vino tinto producido al norte de la ciudad. El general escanció vino en las dos copas que había preparadas. Cogió la suya y saboreó el vino con intensidad. Era bueno, excelente. Aquella tierra cruel en la que habían parecido su padre y su tío era capaz de producir manjares exquisitos. Una tierra que podía producir aquellos sabores no podía ser tan terrible ni sus gentes tan corruptas. Pero cómo olvidar el péndulo de los afectos del Tíberos, unas veces aliados y otras luchando junto a los cartagineses. Un esclavo irrumpió en la estancia. Mi señor, el hombre que esperaba y se ha llegado. Que pase. El esclavo desapareció por un pasillo lateral para acto seguido reaparecer, recogiendo en parte la cortina verde que separaba y aislaba el tablinium del atrio. Por el espacio libre, la figura alta y firme de Cayo Lelio penetró en la sala. Es una hora un tanto extraña para una entrevista. Fueron sus primeras palabras. Por Hércules, si fuera una doncella y no supiera de tu gran amor por tu esposa, temería por mi honor. El general rió a gusto. Pues no, no temas por eso. Digamos que mi mujer me ha dejado más que satisfecho. Eso me tranquiliza. Por un momento temí haber pronunciado aquella promesa a tu padre de seguirte en todo. Bueno, en cierta forma de evaluar tu compromiso, de eso sí que trataremos esta noche. Lelio le miró con interés, pero no dijo nada. Toma algo de vino. Es de la región, pero excelente. Al menos a mí me lo parece. Ya está servido. Lelio tomó la copa que quedaba sobre la mesa, junto a la comida, y probó el vino. Lo valoró con detenimiento al igual que antes había hecho Publio. Sí, es bueno, muy bueno. Y cambiando de tema por completo, a la espera de que el general se decidiera entrar en el asunto de aquella entrevista, comentó. Una gran mujer, tu esposa, Emilia. Un gran carácter, además de muy hermosa. Es de admirar su entereza y decisión por acompañarte hasta aquí. He de reconocer que tuve mis dudas de que resistiese aquí más de unas semanas. Sí, comentó el general reclinándose en un triclinium e indicándole a su acompañante que hiciera lo propio. Sí, Emilia es admirable, inteligente y hermosa. A veces me pregunto su decidido interés por mí. Algo habrá visto en nuestro general, dijo Lelio, que los demás no acertamos a entender. Ambos se echaron a reír. Publio había acostumbrado a su lugar teniente a poder hacer uso de una amplia informalidad, a veces incluso en presencia de otros. Ahora le miraba en silencio. Bebieron algo más de vino. El joven general meditó unos instantes, y al cabo de un rato se puso a hablar en voz alta, pero no como si hablara con Lelio, sino más bien como si pusiera palabras a sus pensamientos. Ella me eligió desde un principio. Apenas una niña que empezaba a ser mujer, y ya en nuestro primer encuentro jugó conmigo como le dio la gana, a voluntad. Solo la sorprendí cuando le dije que no fingía al seguir su juego, que no fingía. Lo leí en sus ojos, la sorpresa y la felicidad. Nunca había visto tanta alegría en el rostro de una mujer. Y me conmoví. Lelio escuchó esta vez sin hacer comentarios. Era conocido el amor que el general profesaba a su mujer. Aquello le había ganado el respeto de mucha gente en la casa, entre los esclavos, entre los habitantes de la ciudad, y hasta entre los propios soldados. Todos habían experimentado estar subordinados a otros generales lujuriosos que usaban su poder para yacer con esclavas, o que violaban doncellas de la población, extendiendo el dolor y el resentimiento a su alrededor. Dolor y resentimiento que era a su vez proyectado sobre las tropas. También estaban los generales que corrían detrás de las mujeres de algunos oficiales. Un centurión romano podía ser muy desafortunado si tenía una esposa hermosa, aunque algunos utilizaban a sus mujeres para conseguir ascensos inmerecidos en agradecimiento a los servicios prestados por sus bellas esposas. Pero eso también creaba resentimiento entre otros oficiales. El joven Publio, sin embargo, amaba a su mujer, y ésta había venido con él. Si el general era lujurioso o no, era algo que quedaba en la esfera de su vida privada, pues en todo caso lo sería con su mujer, y a ésta se la veía feliz, resplandeciente, hermosa en la residencia del general, cuando paseaba por las calles de la ciudad o cuando se aventuraba por el puerto, explorando curiosa la población capital de los dominios sobre los que gobernaba su marido. Emilia no abusaba de su poder, pagaba con generosidad a los comerciantes, y era firme, pero justa con los esclavos que quedaban bajo su supervisión. No era proclive a infringir castigos corporales, y todos atendían sus requerimientos con interés. Se había hecho popular y respetada, y con ello había ampliado la reputación de su marido como gobernante discreto. Bueno, bueno, dijo el joven Publio, como despertando de un sueño. Mi buen Lelio, estarás ahí preguntándote si te he hecho venir a estas horas de la noche para hablarte de mi vida conyugal. En fin, estoy seguro de que habrá algo más, pero, si se me permite, mientras haya vino tan bueno como éste no me importa el tema del que se hable. Incluso si no tengo que hablar yo, tampoco me importa. Ya. Publio sonrió, y él mismo tomó un poco más de vino, rebajado con algo de agua. Pero no, te he hecho venir para explicarte los planes que tengo para esta campaña. Lelio le miró y parpadeó tres veces. Bueno, esos planes ya nos los explicaste esta mañana, igual que ya hablaste a las tropas de las dos legiones. Vamos al sur y al interior, a Carpetania, a encontrarnos con el primero de los tres ejércitos cartagineses de Hispania. No dividiremos nuestras fuerzas. La marcha será rápida, marchas forzadas, para sorprender al ejército de Asdrúbal, el hermano de Aníbal, antes de que sea informado y antes de que pueda ser asistido por ninguno de los otros dos ejércitos cartagineses, el de Giscón, que está en Lusitania, donde desemboca el Tajo, o el de Magón, que está al sur, cerca de los pilares de Hércules. Tras derrotarlos, evaluaremos cuál es la situación para ver si regresamos o seguimos nuestro avance contra otro de los ejércitos. La flota se quedará aquí, junto con una guarnición de tres mil hombres, para salvaguardar el territorio bajo nuestro control al norte del Ebro. Lelio recitó su respuesta como el alumno que desea demostrar a su maestro que se ha aprendido bien su lección. Perfecto. Es indudable que has escuchado con detalle mis explicaciones esta mañana. Ahora se trata de ver si te interesa saber lo que realmente vamos a hacer. Cayo Lelio dejó la copa en el suelo. Se levantó y se pasó la mano por la barba. Volvió a sentarse. Sí, por supuesto. Me gustaría saber qué vamos a hacer, si es diferente a lo que nos has explicado. Sí, es diferente. Y antes de que Lelio le interrumpiera, el general se anticipó a sus preguntas. Pero no quiero que nadie lo sepa, excepto tú. Confío en ti, en tu discreción y en tu lealtad. Y además... ¿Además? Además te necesito. Sin tu ayuda el plan no puede realizarse. Y bien, también me gustaría tener tu opinión. Mi lealtad y mi honor son tuyos. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Te escucho. Soy todo oídos. Esa era la respuesta que Publio estaba esperando para desvelar a Cayo Lelio su auténtico plan de guerra. Todo oídos, al igual que esta ciudad entera. Muchos celtíberos nos son leales sólo en apariencia. Los cartagineses poseen espías en todas partes. Por eso me interés por mantener ocultas mis auténticas intenciones. Vamos a ir al sur, pero no al interior. No vamos a luchar contra ninguno de los tres ejércitos que los cartagineses tienen en la península ibérica. Lelio le miró con decepción y sorpresa. Entonces, ¿a qué habían venido desde Roma? ¿Para qué aquel largo viaje y para qué todas aquellas permanentes maniobras durante el invierno? A los soldados no les gustaría nada aquello. Sé lo que estás pensando, dijo Publio. Lo antes de juzgar, te ruego que me escuches hasta el final. Lelio no estaba en absoluto convencido, pero asintió con la cabeza. Publio prosiguió con la exposición de la situación. Tengo información confidencial que me ha llegado esta semana desde Roma. El correo oficial, sí, dijo Lelio. Marco Valerio Mesala ha realizado una incursión por la costa africana, siguiendo las instrucciones del cónsul Levino, y ha traído noticias desalentadoras para nuestros objetivos. Los cartagineses están reclutando más mercenarios, y el líder númida, Masinissa, el hijo de la reina Gaia, se ha unido a estos con cinco mil hombres, muchos de ellos jinetes, y su destino es cruzar a Hispania las próximas semanas para unirse con Asdrúbal. Como jefe de la caballería, supongo que sabes lo que eso significa. Lelio tragó saliva un par de veces. El vino se le había subido un poco a la cabeza, pero, de pronto, el efecto embriagador y relajante del licor había desaparecido para dejar paso a una pesada sensación de mareo. Gaia y su hijo. Claro, los cartagineses se han aprovechado de la división en Numidia. Como Sifax está con nosotros, han recurrido a Gaia y su hijo Masinissa. Seguro que la recompensa por ayudarlos a derrotarnos será la posterior cooperación de los cartagineses para acabar con el poder de Sifax, al que castigarán por su apoyo a Roma. Con los númidas de Masinissa, la superioridad de los cartagineses será total. Ya no tendremos ninguna posibilidad. Debemos atacar ya, antes de que lleguen esos refuerzos. Exacto, confirmó Publio. Sus ojos brillaban en la penumbra de la luz de las lámparas de aceite. Además, están preparando en Cartago una nueva flota para lanzar una gran contraofensiva sobre Sicilia y recuperar el terreno perdido. Y el nuevo enfrentamiento entre Marcelo y Aníbal cerca de Numistrón no ha servido para nada. El cartagines permanece con sus posiciones en Apulia. Y no sólo esto, sino que varias de las colonias latinas se han revelado, hartas de que Roma no haga otra cosa sino pedir más y más soldados. Y se ha llegado a tal situación que se ha recurrido al oro de los templos sagrados para financiar las legiones que Aníbal obliga a tener en activo de modo permanente. No podemos permanecer aquí sin hacer nada. Pero hace un momento has dicho que no vamos a atacarlos. Eso no es cierto. He dicho que no creo que debamos atacar a ninguno de sus tres ejércitos. Lelio le miraba confundido. El joven general decía primero una cosa y luego otra. Hay más objetivos en la península ibérica, Lelio, además de sus ejércitos. Publio se levantó y fue junto a la mesa, desplegó un mapa de Hispania y con la mano indicó a Lelio que se acercara. Este se levantó y fue junto a la mesa. Iremos por la costa en una marcha de seis o siete días hasta alcanzar este punto. Este, y no otro, es nuestro objetivo. El dedo del general se había posado sobre un nombre. Cartago Nova, o Cartadas, como la llamaban los púnicos, la capital cartaginesa de Hispania. Lelio se tomó unos segundos antes de formular su respuesta a semejante idea. Esa ciudad empezó al fin hablando despacio, midiendo sus palabras. No quería contradecir al joven general que tan claro parecía tenerlo todo. Es una ciudad inexpugnable. Tardaremos meses en conquistarla. Será un asedio largo y costoso en vidas. Los cartagineses acudirán con sus ejércitos en auxilio de la ciudad. Nos rodearán y acabarán con todos. No, no si se conquista la ciudad en seis días. ¿Seis días? Eso es imposible. Imposible. Pero Lelio leyó en la mirada de su general que aquel era el plan, le gustase o no, que aquello era lo que iba a hacerse y que buscaba su colaboración, su lealtad, para acometer aquella empresa con fe ciega en las posibilidades del proyecto. Lelio concluyó entonces sus comentarios con concisión. Es una locura, pero te acompañaré y seguiré tus órdenes hasta el final. Lamento no haberlo sabido antes. Deberíamos haber construido maquinaria de asedio. Catapultas, torres, escorpiones... Ese material nos habría retrasado en nuestra marcha, aunque es cierto que parte de esas máquinas las podríamos haber transportado por la costa. Pero quedaba otro problema irresoluble. No entiendo, dijo Lelio. Si nos hubiéramos puesto a construir maquinaria para un asedio, los cartagineses habrían sido informados, seguro, más tarde o más temprano. Y se habrían preparado. Construir máquinas de asedio habría delatado en parte nuestro objetivo. De esta forma sólo esperan una batalla en campo abierto, ejército contra ejército. Eso llegará, pero no ahora. Los cogeremos por sorpresa. Sí, pero sin armas para un asedio, sin todo lo necesario para conseguir nuestro objetivo, no nos hacen falta esas armas. La seguridad del joven general resultaba casi infantil para el veterano Lelio. Publio se alejó de la mesa y se volvió hacia la ventana. Se vislumbraba el puerto bajo la tenue luz de la luna. La gente dormía en Tarraco. Espiró el aire despacio. Había confirmado la lealtad de Lelio. Ante una locura de plan, su segundo en el mando mantenía su palabra de seguirle allí donde se encaminara. Se volvió hacia Lelio, que permanecía absorto mirando el plano. Hacía varios minutos que había olvidado su copa de vino. Bien, ¿me seguirás, pese a que creas que el plan es una locura? Lelio volvió a sentir con resignación sin convencimiento, pero disciplinado. Eso me congratula. Pero quiero explicarte más cosas. No quiero que te vayas de aquí pensando que sigues a un loco. Aún me queda algo de cordura, viejo amigo. Avanzaré con las tropas hasta Cartagonova, y en siete días estaremos junto a las murallas. Pero al mismo tiempo quiero que tú conduzca nuestra flota por mar hasta el mismo lugar. Quiero además que las tropas sepan que la flota nos acompaña. La idea es que Cartagonova caerá en seis días, antes de que empiecen a llegar refuerzos cartagineses. No me mires así. Ya sé que no crees en ello. Por eso, precisamente, por si mi plan fallara, que no fallará, las tropas podrían ser embarcadas, y así regresaríamos a Tarraco por mar. En el caso de que los ejércitos púnicos se lanzasen sobre nosotros, y de esta forma no ponemos en peligro las legiones en una batalla desigual, en el caso de que Asdrúbal aparezca con dos o tres de sus ejércitos. La flota nos acompañará y reforzará el asedio en, digamos, el plan de ataque, pero si este falla, la flota será nuestra salvaguardia. Como verás, te propongo un plan propio de un loco, pero vamos a jugar sobre seguro. Si sale mal, nos vamos. ¿Te sientes mejor así? Pues sí, la verdad es que sí. Lelio no ocultaba ni en su voz ni en su rostro el alivio que aquella explicación había llevado a su ánimo. Disponer de la flota daba un margen de maniobra importante para una posible retirada. De esta forma el plan de ataque sigue pareciéndome una locura, pero he de reconocer que el plan de retirada es muy razonable, aunque algo me dice que, por alguna razón que desconozco, estás prácticamente seguro de que el plan de ataque saldrá bien. Aunque es imposible, ninguna ciudad tan bien pertrechada y protegida como Cartagonova puede caer en tan poco tiempo. Aníbal estuvo ocho meses para doblegar a Sagunto y luego no pudo con Nola, cuando ésta la defendía Marcelo. Y Marcelo tardó años en conquistar Siracusa y Tarento cayó por traición y Capua tuvo que ser asediada años y por fuerzas cuatro veces superiores a las que disponemos aquí. Se cavaron fosos, se levantaron en palizadas, se empleó el hambre para rendir a los campanos. Lo de Cartagonova no tiene posibilidades a no ser que... ¿A no ser qué? A no ser que haya una traición desde dentro y alguien nos abra las puertas en medio de la noche, concluyó Lelio, esbozando una sonrisa. Ahora había entendido el plan de su general. Publio no obstante sacudió la cabeza al tiempo que respondía. No, no, Cartagonova será conquistada sin traición desde dentro. Lo he intentado, pero sus habitantes están demasiado complacidos con su estatus de capital cartaginesa en Hispania. Su lealtad parece inquebrantable. Sé que no lo crees ahora posible, pero me basta con tu lealtad y con que me asegures que la flota nos seguirá y estará allí en el momento indicado. Lelio mantuvo su perplejidad en el rostro unos segundos hasta que al fin respondió. En fin, tú mandas. No entiendo el plan de ataque, pero cuenta conmigo y con la flota. Allí estaremos y se hará lo que ordenes. Y si se me permite, adelante. Pues tengo que admitir que acudiré con infinita curiosidad. Si conquistas esa ciudad en menos de una semana, Cartago temblará, Roma se asombrará y creo que, por eso, se te recordará durante años. Pero todo me dice que esto no será así. Bueno, bien, no anticipemos acontecimientos, pero bebamos por ello, comentó el joven general levantando su copa e indicándole a un confuso Lelio que buscaba la suya sin encontrarla que la tenía junto a la silla, en el suelo. Lelio recuperó su copa y el general la rellenó hasta el borde. Ambos brindaron por la victoria. Publio satisfecho de la lealtad de su lugarteniente y Lelio entre el escepticismo que le embargaba y el aprecio por la enorme confianza que aquel joven general le tenía. Tomaron aún un vaso más hasta que, a la medianoche, Cayo Lelio se levantó de su triclinium y pidió permiso a su general para regresar a sus dependencias en el campamento militar de Tarraco. Lelio marchó en silencio y salió con sigilo por una de las puertas laterales que daban acceso a la casa del general en jefe de las tropas romanas en Hispania. Nadie le vio salir. En sus oídos perduraban las últimas palabras del general. Para el resto del mundo, Lelio, esta conversación no ha tenido lugar. Publio se quedó a solas en la penumbra de la habitación observando el plano. El vino empezaba a hacerse notar y sentía una agradable sensación de embriaguez suave que parecía mecerle en sus pensamientos. Una luz se aproximaba agrandando las sombras de los muebles en la estancia. Emilia, cubierta por una blanca túnica de fina lana, apareció por el pasillo. Publio la miró sin decir nada. —¿Han terminado ya las visitas nocturnas? —preguntó ella. Publio, sin abrir la boca, asintió con la cabeza. Ella entonces extendió la mano sin entrar en la estancia. El joven general sopló sobre el ya moribundo candil de la habitación y éste extinguió su llama. Cubrió los planos de la mesa con un manto y cogió la mano de su mujer. Emilia lo condujo a través de los pasillos de aquella noche hasta el lecho que los dos compartían. En la habitación, Emilia le daba un suave masaje sobre los hombros mientras él yacía recostado boca abajo. —¿Le has explicado ya a Lelio el plan? —Sí. —¿Y qué ha dicho? —Cree que estoy loco. —¿Pero te seguirá, verdad? —Me seguirá. —Nunca te separes de Lelio. Publio digirió despacio aquella frase. —Nunca —dijo al fin. —¿Le has dicho que esto lo tienes meditado hace meses? —No. —¿Por qué? —No quería herir sus sentimientos. —Ya. ¿Y de verdad crees que saldrá bien? —Publio tardó un rato largo en dar una respuesta. —La verdad es que no lo sé. 95. La larga marcha. Hispania. 209 a.C. Aquella mañana Escipión se despidió temprano de Emilia. Aún no había salido el sol y ya había abandonado el calor de la residencia de Tarraco. En sus oídos todavía se escuchaban las palabras de Emilia. —Cuídate. Te quiero. Te espero. Palabras sencillas, dulces, claras que lo acompañaron toda la jornada. Cabalgó en silencio escoltado por el grupo de legionarios que actuaban como lectores. Y es que Cayo Lelio, aunque a Publio no le hubiera sido conferido el rango de procónsul, no pensaba que fuera sensato que el general en jefe de las legiones en Hispania se moviera sin una escolta adecuada. El joven Publio miró al cielo y luego al horizonte. La tierra estaba mojada por el agua que había caído durante la noche. Era lluviosa la primavera en aquel país por el que su caballo le llevaba deprisa, veloz, azuzado por el sentimiento de urgencia que su dueño le transmitía. Publio sabía que en la sorpresa estaba su mejor arma. La entrevista con Lelio, lejos de tranquilizarle, le había dejado más nervioso, si cabe. Sabía que contaba con la lealtad absoluta de su segundo en el mando, algo esencial para ejecutar su plan, pero la completa falta de confianza de Lelio en las posibilidades de conquistar Cartago Nova había hecho rebrotar sus propias dudas. Y sin embargo, esa era su fuerza. Nadie pensaba que lo que se había propuesto fuera posible. Ahí estaba la clave de su plan. Los propios cartagineses consideraban tal empresa tan absolutamente imposible que habían reducido las fuerzas que protegían la ciudad, y se tomaban la libertad de que sus ejércitos se encontraran alejados de la capital de su imperio en Hispania, uno en el sur, otro en el oeste, y el último bajo el mando de Asdrúbal, en el interior de aquel país, repartidos en diferentes luchas contra las diversas tribus, centrados en dominar las ricas zonas mineras de la región. Por eso cabalgaba con rapidez. Todo debía hacerse con celeridad. Esta era una guerra larga, pero eso no quería decir que todo tuviera que hacerse despacio. La desazón, no obstante, le embargaba por dentro. Al fin y al cabo, quizás su plan fuera simplemente eso, imposible, absurdo, temerario. Quizá él no fuera sino otro general romano más que iba a conducir a sus legiones a la derrota, al desastre, a la destrucción. Los pensamientos oscuros le acompañaron todo el viaje hasta que al anochecer llegaron junto al campamento de invierno de las legiones establecidas en Hispania. Largas empalizadas con torres y vigías que se extendían centenares de pasos, atestiguaban el importante ejército que Publio Cornelio Escipión, a sus 24 años, tenía a su mando. Unos 20.000 hombres entre los veteranos que lucharon con su padre y su tío, y las tropas de refresco que él había traído consigo de Italia. Y al mismo tiempo, tan pocos. Además, no podía llevarlos a todos hacia el sur, porque tenía que dejar tropas que controlaran el dominio romano, al norte del Ebro. Y si los cartagineses supieran de su avance, en unos días podrían reunir sus tres ejércitos de Hispania, hasta juntar 75.000 soldados, además de decenas de elefantes y miles de jinetes. Fabio Máximo se había salido con la suya. Cada día que pasaba entendía mejor por qué al final el viejo senador dejó de oponerse a su deseo de acudir a Hispania. Con esas tropas todo el proyecto era un suicidio político y militar. Pero ya nada podía hacerse sino seguir hasta el fin, como hicieron antes su padre y su tío. Sólo eso, seguir hasta el fin. Alejandro Magno era también un veinteañero recién llegado al trono cuando se lanzó a conquistar Asia. Pero él, Publio, claro, no era Alejandro. Los músculos del rostro del general se tensaron al recordar el relato del mensajero que narró la derrota de su padre y de su tío. Seguir hasta el fin de todas las cosas o vencer. Vencer más allá de toda posibilidad. Lanzó un profundo suspiro. Si sus informaciones eran correctas, aún quedaba una esperanza. Era irónico. El mundo pendía de las historias de un pescador. Se sonrió. No se había atrevido a confesar a nadie, ni a Lelio ni a su esposa, que todo dependía de un relato extraño que Publio había escuchado en boca de los pescadores de Tarraco. Una historia que ya había oído antes y que había buscado con anhelo desde su llegada a Hispania. Confirmar antes de lanzarse con un ejército entero para averiguar en el fragor de un asedio si era auténtico lo que se contaba. ¿Cómo confesar semejante locura? En cualquier caso, esa y no otra era toda su esperanza. Y abrazándose a esta y al dulce recuerdo de las palabras de su mujer, el joven general romano entró en el campamento del Ebro. Centenares de legionarios salieron de sus tiendas. Ya habían cenado y estaban a punto de acostarse, pero los cuernos y las tubas y las voces de los centineras anunciaban la llegada del general en jefe. Algo estaba moviéndose. Llevaban meses junto a aquel caudaloso río que empapaba de humedad su piel y sus huesos durante el largo invierno, mientras todos estaban esperando, aguardando una orden para cruzarlo y luchar contra el enemigo o cartagines. Pero aquel general al que servían se había pasado toda la estación fría recluido en su palacio de Tárraco. Ni una sola salida, ni una sola escaramuza hacia el sur. Sólo ejercicios y maniobras sin fin. Trabajos agotadores. Marchas forzadas de sol a sol, pero del campamento al campamento. Caminatas de hasta diez horas en un día. Descanso no habían tenido, pero batallas tampoco. Eran un ejército, no gladiadores entrenándose para cuando hubiera juegos de circo. Eran un ejército y querían luchar para liberar a su patria del yugo cartaginés que los aprisionaba en la península itálica y en aquel distante país al que habían tenido que desplazarse. Todo lo daban por buenos y valía para combatir, pero aquel joven general no parecía tener interés por la guerra. ¿Estaba asustado? ¿Para qué se había ofrecido entonces como general en jefe de Hispania? Nadie le obligaba a hacerlo. Todos sabían que el enemigo esperaba juntar un inmenso ejército que desde Hispania fuera a ayudar a Aníbal en Italia. Una segunda invasión de la península itálica se preparaba allí, al sur del Ebro, y en todo aquel invierno su general no había hecho nada por estorbar al enemigo en sus proyectos. Sólo en Tarraco, leyendo planos y literatura, decían, recibiendo extrañas visitas de viajeros, de pescadores, de mensajeros de lejanas tierras. Conversaciones secretas en su residencia y marchas forzadas para las tropas, y ahora por fin aquel general lector de planos y amigo de gentes excéntricas se decidía a venir al campamento. Quizá al fin salieran ya a combatir. Al alba Publi ordenó poner en marcha las tropas bajo su mando en Hispania, rumbo al sur. En media hora las dos legiones estaban completamente formadas y dispuestas para la que iba a ser una larga marcha de varios días. Los soldados estaban preparados y con deseos de partir para combatir. Había que defender Roma, y Roma empezaba allí, en el Ebro. Eso les había dicho el joven general en un breve discurso para encender los ánimos. Luego se procedió con los sacrificios de varios bueyes para asegurarse la bendición de los dioses en aquella campaña que iban a emprender. Terminado los rituales en honor de arte, y aunque nadie entendía muy bien, también en honor a Neptuno, por orden expresa del general, se inició el movimiento de las tropas. En una hora las tropas cruzaron el Ebro, pasando sobre el puente de madera que los zapadores habían reparado durante los meses de enero y febrero, después de que fuera dañado en los últimos combates con Asdrúbal, y avanzaron rápidamente hacia territorio cartaginés. Por delante, a modo de avanzadilla, atentos y vigilantes, se desplazaban los grupos de exploradores que el general había ordenado que en todo momento precedieran al grueso del ejército. No quería encuentros por sorpresa con los africanos, ni, igual de peligroso, emboscadas de tribus hostiles a Roma. Publio marchaba a pie, con la misma impedimenta que cualquier otro legionario, trasladando con el mismo esfuerzo que sus subordinados, la carga que le tocaba. Esto es, casi veinticinco kilos entre armas, víveres, utensilios de cocina, ropa y mantas. Al mediodía el cansancio era patente en las tropas. Llevaban prácticamente seis horas de marcha con apenas breves pausas de pocos minutos para beber y recuperar fuerzas. Aún estaban lejos del objetivo que el general se había marcado para ese día, cuando Publio ordenó que las legiones pararan y comieran con sosigo durante una hora. Los soldados ingirieron el rancho con ansia y descansaron un poco, pero enseguida, a la hora marcada, la marcha se reinició y así hasta bien entrada la tarde. Esa noche las legiones acamparon frente a un pequeño barranco seco. No se levantó un campamento con empalizadas, lo que dejaba claro que el general tenía previsto proseguir con el avance al día siguiente. Publio se dejó caer en el lecho de su tienda. Estaba rendido, agotado, exhausto, como muchos de sus hombres. Sin embargo, sabía que no podía desfallecer. Debía dar ejemplo. Se entretuvo en repasar sus planes para el asedio de la ciudad hacia donde, sin saberlo los soldados, dirigía a sus tropas. ¿Cómo reaccionarían cuando vieran aquellos muros? O, antes que eso, ¿resistirán la marcha que aún restaba? ¿Resistiría él? Publio suspiró casi dormido, vencido por el agotamiento. Resistirán, pensó. Resistirán todo lo que su general aguante. La clave era resistir él. Esa noche no habría lectura, ni las siguientes tampoco. Llevaba consigo el tratado sobre la amistad y algunas otras lecturas, de Aristóteles, en rollos que su propio padre le había regalado y que él había querido traerse como auténticos tesoros escogidos entre las estanterías de su biblioteca. Recordó a el auto. ¿Visitaría aquel escritor la biblioteca? ¿Le será útil? Era un hombre tosco, duro, áspero, muy lejos de lo que él esperaba de un escritor. Y con hostilidad hacia los patricios. Eso resultó evidente. Si eso empezase a traslucir en sus obras, tendría problemas. ¿Problemas? Sonrió. Él sí tenía uno. Y bien grande. Cartago Nova, con murallas de cinco metros de altura o más. Al amanecer seguirían. Tenían que hacer unos sesenta kilómetros al día. Una locura. Firmes, raudos, hacia el sur. Se quedó dormido. Al día siguiente las tropas vislumbraron la ciudad de Sagunto, pero Publio no se detuvo. Las murallas aún permanecían semiderruidas por el largo asedio de Aníbal y sólo algunos supervivientes habían regresado después de que su padre y su tío la reconquistasen. Con la muerte de ambos, muchos habían vuelto a refugiarse en el interior del territorio, por miedo a que los cartagineses volvieran a fijarse en ellos. Permanecía así, medio en ruinas, una ciudad fantasma, memoria del origen de aquel conflicto que tenía ya a Cartago, Roma, Numidia, Macedonia, la Galia Cisalpina y otros pueblos y territorios en una larga guerra de final incierto. Bordearon la ciudad por la ladera este de la fortaleza, aproximándose a la costa. Desde allí las tropas se sorprendieron al ver una inmensa flota de barcos que de inmediato reconocieron como la suya propia. Los soldados hablaron entre sí. Su general había hecho que la flota acompañara a las tropas en su avance hacia el sur. Aquello sólo podía augurar que el general se había decidido por una confrontación en toda regla con los cartagineses. En la pausa del mediodía los legionarios comentaban el hecho al tiempo que descansaban de otra marcha agotadora que sabían aún debía continuar por la tarde. Quinto Terebelio, centurión de la cuarta legión, había terminado su rancho y desde la ladera de la montaña en la que estaban detenidos observaba la flota navegando lentamente hacia el sur. Un legionario más joven le interpeló. Mi centurión, no entiendo por qué tenemos que ir a pie cuando podríamos avanzar tranquilamente por la costa, cómodamente a bordo de nuestra propia flota. Quinto respondió sin mirarle, señalando los barcos. ¿Acaso no ves cómo de hundidos navegan esos barcos? Es evidente que van llenos de provisiones, de armamento, de pertrechos de todo tipo. Vamos a una campaña larga contra los cartagineses, legionarios, y en los barcos no cabe el material y las tropas al mismo tiempo. Y que yo sepa, ni el armamento ni las provisiones caminan, así que el general ha optado por que caminen sus legionarios. Claro que a lo mejor tú habrías optado por algo diferente. Concluyó el centurión y se echó a reír. El resto del manípulo acompañó las carcajadas de su centurión. Había buen ambiente pese al cansancio acumulado. ¿O es que te apuntaste a la legión para que te llevasen de paseo? Concluyó Quinto Terebelio, volviendo a reír de forma exagerada, doblando su cuerpo y dándose palmadas en la pierna. Terminó la pausa y de nuevo se reinició la marcha hacia el sur. Alcanzaron aquella noche un pequeño emplazamiento de Edetanos junto a la desembocadula de un río poco caudaloso. Los se enfrentaban con los romanos ni los ayudaban. Sólo buscaban evitar problemas y no verse obligados a apoyar a unos o a otros. Publio observaba cómo el cansancio había hecho mella en el cuerpo de sus legionarios, pero no en su espíritu. Eso le daba esperanzas aún de salir victorioso de aquel proyecto. Aquella segunda noche volvió a caer derrotado por el sueño. Esta vez no repasó planes de ataque. Una dulce sonorencia le abrazó con decisión de forma que cuando aún pensaba que apenas acababa de cerrar los ojos, sintió que alguien le sacudía el brazo levemente. El joven general se sobrecogió y veloz se abalanzó sobre su espada para hacer frente al enemigo que le sorprendía en la noche. Pero al abrir los ojos, una luz poderosa que venía de detrás de aquel hombre que se le había acercado en la noche le cegó. Lo siento, mi general, pero ha amanecido y sus instrucciones eran proseguir el avance al alba. Sé que está cansado, pero ordenó que le despertásemos con la luz del nuevo día si usted no se levantaba. No quería sorprenderle de esta forma. Era uno de los lectores que le escoltaban por orden de Lelio. El soldado había retrocedido sobre sus pasos al observar cómo el general había reaccionado con violencia, blandiendo su espada. Publio bajó el arma y se llevó la mano libre al rostro, deslizando sus dedos sobre las cejas y los párpados cerrados. Estaba agotado. Guardó silencio unos segundos mientras intentaba sacudirse de encima el cansancio y la sorpresa. Ya había pasado la noche. Apenas le parecía que hubieran pasado unos minutos desde que se había acostado y, sin embargo, ya era de día. Un nuevo día. Un nuevo día de marcha. Has hecho bien. Si me duermo otra mañana, haz lo mismo que hoy. Y hazlo antes de que amanezca, respondió el general. Pero no me vuelvas a tocar al despertarme. Llámame a viva voz. No sea que acabe matándote una de estas mañanas. Sí, mi general. Lo siento. El legionario iba a seguir disculpándose, pero una sonrisa y un gesto con la mano, como quitando importancia a lo sucedido por parte de Publio, frenaron sus palabras. Le llamaré a viva voz, mi general. Concluyó y salió de la tienda. Al salir le esperaban otros lectores. Uno de ellos preguntó al que salía de la tienda. ¿Está bien? Sí. Y añadió. Casi me hiere con la espada. Se ha sobresaltado al despertarse y ha debido de creer que le atacaban. Es ágil el general, muy ágil. Y se dejó para transmitir a los tribunos las órdenes de poner en marcha las tropas. El resto de lectores se quedó pondelando las palabras de su compañero. Les gustó. Su misión, proteger la vida del general en jefe, siempre sería más sencilla con un general joven y desenvuelto, en particular en el campo de batalla, allí donde cumplir el mandato del helio resultaba más arriesgado. Y pronto iban a entrar en combate. Lo presentían, como lo intuía el resto de la tropa. El avance prosiguió aquel día hasta alcanzar un nuevo río, no tan caudaloso como el Ebro, pero sí mucho más que el último que habían cruzado. Lo suficiente como para hacer trabajar a los ingenieros y zapadores de las legiones, construyendo un puente provisional que permitiera cruzar a las tropas. Se trataba del río que los romanos denominaban Sucro. Allí detuvo el ejército el general y reunió a los tribunos en su tienda aquella misma noche. Cuatro lámparas de aceite, una en cada esquina de la tienda, iluminaban la estancia. Os he hecho venir por dos cosas. Primero, quiero que se establezca aquí un campamento de aprovisionamiento. Lelio, que comanda la flota, nos subirá provisiones y material ascendiendo por el río para establecer este campamento mañana al amanecer. Quiero que unos quinientos hombres se establezcan aquí de forma permanente. Necesitamos una base de aprovisionamiento entre Tarraco y nuestro destino final. Publio observó cómo se iluminaban los ojos de los tribunos al oír la expresión destino final. Podía ver cómo todos intentaban deducir cuál era ese destino. Los veía calculando distancias y cómo, si alguno había interferido por un segundo, que Sucro estaba equidistante entre Tarraco y Cartagonova. No podía, sin embargo, dar crédito a la idea y negaba la cabeza en completo desacuerdo con la conclusión a la que había llegado. Los ojos de sus oficiales se volvían indecisos, sobre la superficie del plano, hacia el interior de Hispania. Todo subrayaba que ni sus propios oficiales podían pensar que aquel fuera el objetivo diseñado, pese a llevar varios días avanzando hacia él. Cuanto menos lo podrían sospechar los cartagineses, la cuestión fundamental ahora era, no obstante, si podrían resistir aquel ritmo. El segundo tema que me interesa es saber el estado de ánimo de las tropas con relación a la marcha. Entre los tribunos estaba Lucio Marcio, a quien en general había ascendido en razón a su experiencia y veteranía en la guerra. Fue este el que resumió el sentir de todos. En general el desánimo empieza a hacer mella. Son ya varios días de marchas forzadas, sin un objetivo claro, sin entrar en combate y adentrándose cada vez más en territorio cartaginés. Sólo la visión de la flota que nos acompaña en el avance ha supuesto un pequeño refuerzo para la moral cuando la vislumbraron a la altura de ese agunto, pero incluso ese refuerzo moral pierde impacto a medida que el agotamiento se apodera cada vez más de la tropa. Bien, Marcio, esta noche en la cena quiero que se reparta vino entre los soldados, hasta dos vasos, no más, y saldremos mañana una hora y media más tarde. Pero el avance prosigue. En los mismos términos, marchas forzadas a toda velocidad, hacia el sur, por la costa. Miró alrededor. Había varias preguntas en los ojos de aquellos oficiales, pero como él no daba pie a más intervenciones, ninguno se atrevía a hablar. Estaban de menos a Lelio. Con él siempre se podía conversar, y él sí tenía confianza para dirigirse al general en cualquier momento. Algunos miraron a Lucio Marcio para ver si éste se atrevía a preguntar algo más acerca del objetivo final de aquel rápido avance. Pero Marcio tenía su mirada clavada en el plano. Publio observó lo que miraba, y se percató de que él sí observaba fijamente el punto que en el mapa marcaba la ubicación de Cartago Nova. Los tribunos empezaron a salir de la tienda para organizar el trabajo de levantar el campamento, que debía establecerse en aquel lugar como base de aprovisionamiento para un objetivo que aún desconocían, según había ordenado el general. En la tienda, Lucio Marcio retrasó su salida. Se detuvo y se volvió hacia su general. —Sí, Marcio, ¿tienes alguna pregunta? Marcio fue a hablar, pero se lo pensó dos veces y negó con la cabeza. —No, mi general, no quiero meterme donde no me llaman. —Haces bien —respondió Publio con tal seguridad y decisión que Marcio se puso firme, se llevó la mano al pecho y se despidió. —Buenas noches, mi general. Solo se permitió añadir algo. Y que los dioses os guíen en vuestras decisiones. Con esto se dio la vuelta y salió de la tienda. Publio se quedó a solas, en silencio, mirando de nuevo el plano. Marcio sabía dónde se dirigían. Dudaba. —Como Lelio, como él mismo. Pero no dirá nada. Se mantendrá leal. Quizá había querido advertirle de lo imposible de la empresa, pero no le tenía suficiente confianza y no querría que sus palabras se tomasen como una indisciplina. Más dudas que añadir a las que Publio ya sobrellevaba. Tendría que acostumbrarse. Esta batalla la tendría que ganar solo con su confianza en sí mismo y en contra de los pensamientos de todos, incluidos el enemigo y sus propios hombres. Si perdía, regresaría a Roma igual que Nerón. Su carrera política truncada y sin un valedor como Fabio, al que Nerón sí podría recurrir. Y lo que era peor, sin haber mermado el poder de Cartago en Hispania. Pero ¿y si contra todo pronóstico lograba su objetivo? Tendría entonces lo que todo general anhela. No una victoria, no, eso es algo trivial, sino la fe ciega de sus hombres, lo que otorgaba a un general poder más allá de su cargo. El reparto de vino y el anuncio de una hora y media extra de descanso para el día siguiente surtió el efecto deseado. Los legionarios se sintieron premiados por su esfuerzo, y con el efecto dulce del vino, durmieron aquella noche, sin albergar demasiado rencor hacia un general que los conducía ya varios días a marchas forzadas hacia el interior de un territorio dominado por fuerzas enemigas que ellos sabían eran infinitamente superiores en número. El vino, con su cadencia de atrevimiento, los hizo sentirse más seguros, sosegó sus ánimos y aplacó su creciente cansancio. Al día siguiente el avance prosiguió, desde Sucro hasta alcanzar las proximidades de una pequeña colonia griega. Los romanos se mantuvieron alejados de la población para no comprobar o forzar la lealtad de sus habitantes. Una noche más y un nuevo amanecer que los siguió conduciendo hacia el sur, atravesando montañas que descendían hasta la costa y desembocaduras de pequeños ríos y barrancos prácticamente secos. Con la caída del sol llegó de nuevo el alto. Los legionarios se agruparon en torno a las pequeñas hogueras que se les permitía encender con sus cuencos y su comida para cenar entre comentarios que con el cansancio acumulado habían ido derivando de las bromas y las risas a las quejas y reclamaciones. Aquella era sin duda ya para todos los de aquel ejército la marcha más dura que nunca jamás hubieran realizado. Ahora entendían algo del porqué de aquellas largas jornadas de maniobras durante el invierno. Su general les había hablado bravamente antes de partir, pero en aquel discurso y en los sacrificios a los dioses se había hablado sobre todo de combatir, de luchar contra los ejércitos cartagineses y no de caminar durante días de sol a toda velocidad hasta la misma extenuación. ¿Dónde quería llevarlos aquel general? ¿Dónde quería luchar? ¿O es que simplemente deseaba pasearse por todo el territorio evitando al enemigo? Quinto Terebelio estaba en uno de esos grupos. Había terminado su comida y escuchaba las cada vez más frecuentes quejas de los legionarios a su mando. Tenía su cuerpo cruzado de cicatrices, una barba densa y una frente arrugada, aunque sin ceño marcado. Con sus manos gruesas, toscas, blandía un largo palo con el que removía las brasas del fuego, haciendo que pequeñas pavesas chisporroteasen hacia el cielo oscuro de la noche. Por Hércules, dijo, ya está bien, esto es una región romana, no un grupo de putas chillonas lloriqueando por esto o por aquello. Aquí Quinto puso voz fingida de mujer, como los actores en el teatro. Ay, ay, dadme un poco más de dinero. Hoy no, estoy agotada. Los hombres rieron a gusto. Aquí no hay sitio para débiles. El que no sea capaz de resistir unos días de marchas forzadas no debería haberse alistado en una legión de Roma. Más aún, no debería ser romano. Una vez se calmaron las carcajadas, uno de los legionarios se dirigió a su centurión. Sí, pero, ¿para qué este avance? ¿A dónde nos conduce el general? Cada vez estamos más lejos de nuestra base en Tarraco. ¿Qué sentido tiene adentrarse tanto en territorio enemigo y que lleguemos todos agotados a combatir? ¿Y qué sentido tiene...? Pero Quinto Terebelio interrumpió las quejas de su soldado. Silencio. Nosotros somos legionarios, y los legionarios no establecen los planes de combate. Si el general ordena que se siga hacia el sur, se sigue y punto. Aquello pareció acallar ligeramente las quejas, pero Quinto observó que aún murmuraban entre sí varios hombres. De forma que se decidió, se levantó y habló con fuerza para que todo su regimiento le escuchara bien. Escuchadme todos. Yo tampoco entiendo el sentido de estas marchas. Puede que nuestro general esté loco. No lo sé. Pero sí sé que es el que tiene el mando. Y esto es una legión. Y si un legionario recibe una orden, aunque ésta parezca absurda, un legionario cumple esa orden al pie de la letra. Y sin quejarse. Quinto se quedó sorprendido al ver cómo sus hombres se levantaban para escucharle. Él no era un orador como alguno de los tribunos o el propio general. Se extrañó de que sus palabras impactaran tanto como para que los hombres se pusieran en pie para escucharle. Pero de pronto, una intuición le dijo que había algo más que sus palabras en aquel gesto de respeto de sus legionarios. Se volvió y se encontró de cara con Publio Cornelio Estipión, a tres pasos de distancia, rodeado de sus lectores. Quinto se preguntaba cuánto tiempo había estado escuchando el general. O sea que mis órdenes son las de un loco. ¿Es eso lo que estabais explicando a vuestros legionarios? La voz de Publio resonó potente entre todos los presentes. Quinto Terebelio no supo qué responder. Ese no había sido el sentido de sus palabras. Pero antes de que pudiera decir algo, el general insistió. Te he hecho una pregunta, Centurión, y espero respuesta. Quinto Terebelio maldijo su mala fortuna, a la diosa del mismo nombre, y ya de paso a algún otro dios más que le vino a la mente. No era eso lo que había querido explicar a sus soldados, sino que había que obedecer al general al mando, aunque no se entendiera bien el sentido de sus órdenes. Sí, eso debía decir. Yo, mi general, intentaba explicar que hay que obedecer las órdenes, que la legión es lo fundamental. Ya, ¿y para eso es necesario insultar al general al mando llamándole loco? Quinto Terebelio deseó que los dioses lo fulminasen allí mismo. Nuevamente guardó silencio, pero sabía que tenía que decir algo. Yo no soy un orador. Sólo sé cumplir órdenes. Lo siento, mi general. Sólo valgo para luchar. Publio dibujó en la comisura de los labios el esbozo de una sonrisa cargada de incierta intención. No, no eres un orador, pero en lo de luchar no te preocupes, que averiguaré personalmente si realmente vales para ello. Los hombres se echaron a reír. También lo hicieron algunos de los hombres al mando del propio centurión. El joven general observó cómo el centurión sentía vergüenza y cómo reprimía sus sentimientos y su orgullo. Publio se adelantó y se acercó a los que reían. ¿Os reís acaso de vuestro oficial al mando, Quinto Terebelio? Las risas desaparecieron automáticamente. Publio continuó. Soy el general al mando, y si lo considero oportuno, puedo reprender la actitud de cualquier oficial. Pero no sabía que un legionario pudiera reírse de un oficial superior. ¿Es esta la legión de la que dispongo para derrotar a los cartagineses? Los legionarios guardaron silencio. Todo el mundo callaba. Publio, Cornelio y Escipión los miró uno a uno. Me ocuparé en persona de averiguar la valía de todos los aquí presentes. Veremos si en el campo de batalla resolvéis las cosas con risas o con arrojo. Allí averiguaremos de qué naturaleza son vuestros espíritus. Y concluyó, si es que resistís la marcha, claro. ¿Cómo era eso? ¿Puta chillonas? Eso ha tenido gracia. Esta vez fueron los lectores del general los que sonrieron. Quinto tragó saliva. Sabía que la primera norma para sobrevivir en la legión era el anonimato de tu unidad. Sin embargo, esa noche, su manípulo había quedado señalado por el general. Publio abandonó el regimiento de Quinto Terebelio y a sus hombres. Durante unos instantes todos quedaron allí, quietos, en pie, sintiendo el aire frío de la noche en su piel. Las llamas de la hoguera se habían ido consumiendo durante el debate. Un fulgor rojo salpicaba de luz temblorosa a los soldados. Sabían que el general no hablaba en vano y que sus palabras, a modo de advertencia, no podían sino presagiar que iban a ser usados en primera línea de batalla. Los legionarios miraban al suelo, reflexionando. —Me ocuparé de averiguar la valía de todos los aquí presentes —había dicho. Al final, Quinto expiró largo y profundo. Sin saberlo, llevaba un minuto conteniendo la respiración. —Bien —dijo el fin—, espero que todos estéis contentos. Vuestras quejas nos acaban de poner en primera línea de combate en la primera batalla, con toda seguridad. Si alguien tiene alguna otra queja, que haga el favor de tragársela. De hecho, creo que si nadie abre la boca, incluido yo, hasta el final de esta marcha, quizá aumenten nuestras posibilidades de sobrevivir a esta campaña. Ahora silencio todos y a dormir. Mañana marchamos hacia el sur, y esta vez en silencio. Las nenazas que se traguen la lengua. Y su voz se escuchó mientras les daba la espalda y se alejaba entre las sombras. Por todos los dioses. Maldita nuestra suerte. Todos recogieron sus cazos y utensilios de la cena y se dispusieron a dormir, o al menos a intentarlo. Ninguno concilió un sueño tranquilo. Publio descansó unos momentos sobre una roca, en un leve alto zano, desde donde se contemplaban las pequeñas hogueras aún encendidas de su campamento. Sabía que había sido duro en sus palabras con aquellos hombres y aquel centurión. Conocía a todos los oficiales a su mando. Esa había sido otra de sus ocupaciones durante el largo invierno. Había leído los informes sobre cada uno de sus oficiales. Quinto terebelio era, sin lugar a dudas, un hombre de gran valor y de enorme experiencia. Y muchos de los hombres bajo su mando eran legionarios que ya habían servido con ese centurión en otras campañas. En cualquier caso, ahora tenía algo mejor que un puñado de hombres valientes. Tras esta noche, ahora disponía de un puñado de hombres valientes, ansiosos por demostrar su auténtica valía a su general. Aquella era una arma poderosa que tendría que saber utilizar con inteligencia. Ya pronto, muy pronto. Tenía planes muy definidos para terebelio y sus hombres. Tras otra breve noche de descanso para la mayoría y de insomnio para quinto terebelio y los suyos, las legiones reemprendieron el avance. El agotamiento se extendía de forma generalizada entre todos. Las conversaciones mermaban y en los intervalos para reponer fuerzas, los legionarios se ocupaban de comer en silencio, sin bromas, sin apenas comentarios. Aquel general los arrastraba en una marcha sin fin que a todos tenía exhaustos. Pero una legión es un hervidero de murmullos y murmuraciones, y todo se sabía en cuestión de unas horas. Las palabras de Publio al regimiento de quinto terebelio habían corrido de boca en boca durante la mañana, y nadie quería compartir su suerte cuando finalmente llegara la hora del combate. Así pasó un nuevo día de marcha y una nueva noche. En el mar, Cayo Lelio oteaba el horizonte iluminado por el sexto amanecer desde que partieran de Tarraco. No había hablado con Publio desde que salieron. Así habían quedado al poner en marcha al ejército y la flota. En Sucro, había mandado varios barcos con los pertrechos acordados para levantar el campamento de aprovisionamiento sin acercarse él a la costa. Lelio sentía la inmensa seguridad de que su general tenía en el éxito de la empresa. Pero no podía entender por qué. Más allá de que quizá fuera cierto que los dioses estaban con aquel joven romano que los mandaba todos en aquella campaña hacia el sur de Hispania. Lelio suspiró. Se separó de la proa de la quinquereme, y al volverse, vio al pescador que el joven general había ordenado que actuara como guía en aquella ruta. Lelio no entendía bien a qué traerse un pescador para guiarlos en una asignadura tan sencilla como aquella. Sólo había que descender siguiendo la costa hasta llegar a Cartagonova. Observó cómo el pescador también escudriñaba el horizonte. Se le veía nervioso. Fuera por lo que fuera que el hombre estaba hondamente preocupado. Quizá conocedor de los dominios cartagineses en sus aventuras pescando por las costas al sur de aquella gigantesca península, había aprendido del enorme poderío de aquellos en Hispania, y no tuviera muy clara la capacidad de los romanos para poder salir victoriosos. Lelio no comprendía la relación de aquel pescador con el general, pero las órdenes eran conducir a este hombre hasta Cartagonova, y una vez allí, llevarlo a su presencia en el campamento que se establecería frente a la ciudad. Así se tenía que hacer, y así se haría. Ilmo miraba tenso hacia el mar. Era el mismo sobre el que había navegado toda su vida, antes que los cartagineses, antes que los romanos. Ahora todo su mundo se tambaleaba. Presionado por aquel joven general romano, se había visto obligado a pactar con él un acuerdo que quizá le librara de las penurias propias de su profesión, y que, pudiera ser, ayudara al futuro de su familia en Tarraco. Pero quizá también fuera un pacto con el dios de la muerte, que sólo podía terminar con sus huesos como pasto de los buitres en algún lejano campo de batalla de una guerra que no era la suya. El general, no obstante, no le había dejado mucha elección. Si me ayudas en esto y salimos victoriosos, me aseguraré de que no tengas ni tú ni tu familia ningún problema en esta ciudad. Podrás establecer aquí un buen comercio con el pescado, protegido por Roma, le comentó aquel gobernador o procónsul, o lo que fuera en la última entrevista entre ambos. Era de noche, y en el atrio de la gran casa del general romano en Tarraco, se proyectaban largas sombras a la luz de las antorchas. —¿Y si me niego? ¿Y si no te ayudo en esto? —se atrevía a preguntar, mirando los ojos al joven general. —A fin de cuentas, esta no es mi guerra, y aunque pueda ganar mucho ayudándote, también es posible que pierdas, y que los cartagineses, si descubren que te he ayudado, me maten y también a toda mi familia. Publio mantuvo la mirada del pescador, y sin quitar sus ojos de los que le preguntaban, respondió despacio. —Esa no es una opción que te puedas plantear. Luego vino el silencio y el crepitar de las antorchas ardiendo. El romano añadió algo, un poco más relajado. —Siento, Ilmo, que te veas en esta situación, pero tu ayuda me es necesaria. Además, si todo lo que hemos hablado, lo que me has contado es cierto, saldremos victoriosos, no lo dudes. Ilmo sabía que todo lo que había narrado era verdad, pero no veía en qué forma aquello podía conseguir una victoria a los romanos. Claro que él no era general ni entendía de estrategias. Seguía dudando. Al final respondió. —A lo mejor es mejor que muera aquí o morir a manos cartaginesas, y que luego los cartagineses acaben con mi familia, o —dudó, tragó saliva y continuó—, o es que, si no te ayudo, también amenazas a mi familia. Publio se reclinó en su asiento y pensó unos segundos. —No, no amenazo a tu familia. Tu preocupación por los tuyos te honra, y eso me parece digno. Veo justo que quieras conseguir seguridad para ellos. Por eso te ofrezco el siguiente acuerdo. Tú nos ayudas en esta empresa, vienes con el ejército, y si vencemos, que venceremos, tendrás todo lo que hemos hablado. Pero si perdemos, que no ocurrirá. Te garantizo que dejaré órdenes para que, en caso de que hubiera un avance cartaginés sobre Tarraco, toda tu familia sea llevada a Roma, o a cualquier otra ciudad de dominio romano, donde sean protegidos de los cartagineses. Tengo instrucciones similares en todo lo relacionado con mi propia familia. Ilmo meditó antes de responder. También podría ocurrir que después de Tarraco, cayeran más ciudades romanas, o que incluso la propia Roma fuera tomada por Cartago, en aquella inmisericorde guerra que llevaba los dos imperios. Pero se daba cuenta de que había negociado hasta donde era razonable. Incluso un poco más allá de lo razonable. Estaba jugando con la paciencia de aquel general. Lo veía bebiendo despacio un poco de vino de una copa de plata, pero sentía que incluso con los ojos cerrados el general le observaba, y hasta que leía sus pensamientos. De acuerdo, acepto, te ayudaré, os acompañaré y cumpliré todo lo pactado. A cambio habrá protección para mi familia en cualquier caso, y si hay victoria, obtendré la recompensa de la que hemos hablado. Publio no habló, sino que se limitó a sentir con la cabeza en silencio. Ahora Ilmo, en el barco insignia de la flota romana rumbo al sur, se esforzaba por repasar todo aquello que debía recordar para poder cumplir fielmente su parte del trato. Estaba seguro de casi todo, pero a medida que se acercaban al destino final, las dudas comenzaban a atenazarle. No había estado tantas veces en Cartago Nova. Su memoria no obstante era excepcional. Si navegaba por un sitio recordaba todo, las rocas, los cabos, las corrientes, solo que nunca le había ido su vida y la de toda su familia en ello. 96. El plan de Fabio. Tarento, 209 a.C. Fabio Máximo había sido reelegido cónsul por quinta vez. Nadie había conseguido la magistratura tantas veces desde tiempos inmemoriales. Pocos eran también los senadores que alcanzaban los 74 años de edad en plenas facultades físicas y mentales. Fabio había transformado la resistencia en un arte y nadie parecía poder superarle en dicha disciplina. El joven Marco Porcio Catón, a sus 25 años, había aprendido a admirar aquella fortaleza de espíritu y la sagacidad que de forma natural acompañaba las decisiones de su maestro en la política y la estrategia militar. Ahora, navegando en una quincarreme rodeados de decenas de barcos de la flota romana rumbo a Tarento, recordaba la conversación que mantuvo con Máximo mientras veían al impertinente joven Escipión partiendo hacia la lejana y siempre incierta Hispania. Esperaremos al año siguiente antes de actuar. Esperaremos a que los demás estén cansados antes de intervenir y actuar, dijo Máximo, o al menos ese era el sentido que Catón daba a lo que escuchó. Un año después, tras un consulado en el que Marcelo, ostentando la magistratura, quedó exhausto de combatir contra Aníbal sin conseguir ninguna victoria clara. Cuando tanto la infantería romana como la cartaginesa daban muestras de extenuación, Fabio había presentado de nuevo su candidatura en el Senado y había salido elegido cónsul por quinta vez. Ahora marcharemos hacia el sur, joven amigo. Hacia el sur. Ha llegado el momento de actuar, dijo Fabio frotándose las manos ante un confundido Catón al salir del Senado. Fondearon la flota en las proximidades de la bahía de Tarento. En la luz del atardecer se divisaban en lontananza las murallas de la ciudad y la ciudadela de Tarento. La ciudad en manos de las tropas cartaginesas y la pequeña ciudadela aún bajo control romano, sometida a la pequeña guarnición itálica al más severo de los asedios por parte de las tropas africanas acantonadas en el resto de la ciudad. Atacaremos por tierra y por mar a la vez, se explicaba Fabio. ¿Y la flota cartaginesa? Preguntó Catón. La flota cartaginesa, mi querido Marco, está lejos de aquí, ayudando a Filipo a luchar contra nuestra flota del Adriático. Aníbal será un gran estratega de las campañas terrestres, pero en su selección de aliados útiles creo que aún tiene que aprender. Levantó a Filipo contra nosotros y nosotros hemos alzado a los etolios contra Filipo. Ahora en lugar de recibir ayuda de los macedonios, es Aníbal el que debe mandar su flota en ayuda de Filipo. Es irónico y tremendamente divertido. Catón escuchaba absorto. Los planes trazados por Fabio Máximo el año anterior, o quién sabe si no hace más tiempo, empezaban a encajar como las teselas de un mosaico. De modo que, lo que antes no eran sino diminutas piezas informes, dibujaban ahora un claro diseño de estrategia. Y eso, Marco, es sólo el principio. Esta noche espero una visita. Quédate a cenar conmigo y pasarás una velada instructiva. Las cenas en el camarote del buque de guerra eran frugales. Un poco de pescado, fruta y vino con agua. A Catón le gustaba el muslum, pero ante su ausencia no dijo nada, por temor a parecer superfluo en una noche donde parecía que algo importante debía acontecer. Al cabo de un rato, una vez terminada la cena y con la noche ya establecida sobre el mar, uno de los lectores del anciano cónsul entró en el camarote del senador. «El hombre que aguardaba y se ha llegado», dijo el escolta del magistrado. «¿Qué pase?», ordenó Fabio. Un hombre de unos treinta años, no muy alto, algo encogido de hombros, tez oscura, barba desaliñada y mirada furtiva entró en el camarote. Saludó al cónsul con una reverencia y se quedó en pie sin saber bien qué más hacer para mostrar sus respetos ante aquel alto dignatario del estado que se había interesado por sus servicios durante los últimos meses. «Marco, te presento a Régulo. Régulo es un brucio leal a Roma. Su historia es interesante. ¿No es así, Régulo?», comentó Fabio con condescendencia. Catón observaba a aquel hombre y no podía evitar sentir algo sospechoso en aquellos ojos nerviosos, incapaces de mirar a su interlocutor, quizá por humildad, quizá por ocultar algo. Era muy improbable que su nombre auténtico fuera Régulo, y menos siendo de la región del Brutium, en el sur de la península itálica. Pero tampoco era de extrañar que un brucio, que se manifestara favorable a la causa romana, adoptase un sobrenombre romano para hacer patente donde estaba su, al menos, supuesta lealtad. «Régulo, pon al día, mi querido confidente Marcos, sobre tus actividades estos meses». El brucio parecía dudar. Máximo le instó de nuevo y fue más preciso en su requerimiento. «Cuéntanos la historia de tu hermana y el prefecto brucio de la muralla de Tarento». Régulo asintió. Si eso era lo que el cónsul quería, así debía hacerse. «Verá, mi señor», empezó Régulo dirigiendo su voz, que no su mirada amarco porcio Catón. «Mi hermana, como yo, es brucia. Quiso la mala fortuna que la pillase a ella en la ciudad de Tarento cuando ésta fue tomada por ese salvaje de Aníbal. Desde entonces lleva allí sobreviviendo como puede. Con la llegada de Aníbal, éste introdujo tropas de diferentes regiones para someter y controlar la ciudad, las cuales quedan todas bajo supervisión de la guarnición cartaginesa allí establecida. El caso es que entre las tropas que trajo Aníbal a Tarento hay un pequeño regimiento de desleales brucios que se han pasado al bando cartaginés. Aquí Régulo estuvo a punto de escupir en el suelo para subrayar con aquel gesto su desprecio por aquellas tropas de su propia región, pero se lo pensó dos veces y se contuvo. El caso es que el prefecto al mando del regimiento brucio se enamoró de mi hermana y poco menos puede decirse que ésta le maneja a su antojo. Tengo a través de mi hermana ganada la voluntad de este prefecto y con ello un sector de la muralla, aquel que está bajo su custodia y de sus tropas brucias por la noche, parte del sector oriental de la ciudad junto a la puerta temenida. Catón volvió sus ojos hacia Fabio. El viejo cónsul, como un anciano zorro, sonreía con placidez, transpirando plena satisfacción por cada uno de los poros de su arrugada piel. Estaba claro que se deleitaba en el disfrute de una fácil, próxima y gran victoria. Era una noche cerrada sin luna. Los legionarios habían desembarcado más allá del puerto, en la costa norte de Tarento, a un kilómetro de las murallas. Marcharon con tiento, a ciegas casi, pues el cónsul había ordenado que no se encendieran antorchas. Para los soldados el único referente para orientarse eran las luces que proyectaba la propia ciudad desde lo alto de sus murallas y torres. Así llegaron a situarse apenas 500 pasos de Tarento, y a esa distancia, ocultos tras una arboleda de encinas, aguardaron en silencio la señal de ataque. Fabio Máximo contemplaba las enormes murallas. Era imposible tomar aquella ciudad si no era por engaño o traición, como en su momento hiciera Aníbal, aliándose con un sector de los tarentinos descontentos con el trato de Roma. Bien, ahora era su turno. No será una larga espera, dijo el cónsul en voz baja. Catón, al abrigo de los árboles asintió, y como si el viejo cónsul estuviera haciendo una exhibición de sus cualidades de Augur, un gran estrépito de voces y golpes de espada llegó hasta ellos procedente del interior de la ciudad. Adelante, por Castor y Polus, marchad, ordenó el cónsul a los tribunos. En un instante, una legión completa con sus cuatro mil efectivos empezó a avanzar hacia la muralla. A medida que se acercaban a los muros, se discernía cómo el tumulto de voces y golpes provenía de la ciudadela por un lado, donde aún resistía atrincherada la gubernición romana que los cartagineses nunca habían llegado a derrotar, y por otro lado, de los barrios de la ciudad antigua, próxima a la ciudadela y alejada de la muralla. Los brucios parecen estar haciendo bien su papel, comentó Catón. Fabio Máximo no dijo nada. El avance de las tropas prosiguió hasta alcanzar el sector oriental de la muralla bajo la custodia del manípulo de brucios de régulo. Era cierto. Estos parecían estar cumpliendo bien las órdenes. En coordinación con el escándalo que los romanos de la guarnición de la ciudadela estaban generando, pequeños grupos de brucios estaban promoviendo altercados con las tropas cartaginesas en diversos puntos de la ciudad. En ese momento sonaron las trompas y cuernos que anunciaban el ataque de la flota romana por el norte. La confusión entre los defensores de la ciudad aumentó. Los oficiales cartagineses, en medio de un completo desconcierto, intentaban poner orden. En cuestión de minutos se recurrió a las tropas africanas de la muralla oriental para defender el puerto de la flota romana y dar respuesta a las armas arrojadizas que llovían desde la ciudadela. También se internaron varios centenares de hombres en la ciudad antigua para restablecer allí el control de la situación. La muralla oriental quedó entonces bajo el control de los brucios de Arrégulo en su sector central, sólo bajo la supervisión de algunos pequeños grupos de cartagineses en los extremos norte y sur de la misma. Las tropas de Fabio Máximo alcanzaron el punto de muralla convenido junto a la puerta temenida. Los legionarios lanzaron sus escalas y empezaron a trepar con diligencia. Los que llegaban a lo alto del muro eran ayudados por los hombres de Arrégulo. Todo marchaba a la perfección hasta que un grupo de cartagineses del sector norte apareció patrullando por lo alto de la muralla. Una vez indigerido lo que sus ojos estaban viendo, dieron la voz de alarma y se lanzaron sobre brucios y romanos a un tiempo, pero era tarde para detener al enemigo en su acción nocturna. Ya había ascendido por la muralla un manípulo completo de romanos y apoyados por los brucios no tardaron en dar buena cuenta de la pequeña patrulla de diez soldados cartagineses. La mitad murieron a espada, el resto fue despeñado desde lo alto del muro hacia el exterior de la ciudad. Los cuerpos de los cartagineses fueron recibidos con carcajadas entre los legionarios romanos que sus oficiales reprimieron con severidad. Aún no se había tomado la ciudad y tenían órdenes de mantener silencio hasta que se consiguiese tomar la puerta temenida. En el interior las acciones se atropellaban. En unos minutos los romanos descendían hacia la necrópolis de Tarento, dentro ya del recinto amurallado. Los legionarios se deslizaban con cuidado, intentando que sus sandalias no desvelasen su presencia antes de haber conseguido su objetivo. El estruendo y el griterío que llegaba a sus oídos desde la ciudadela, el puerto y la ciudad antigua eran sus mejores salvoconductos. La puerta temenida, como el resto de accesos a Tarento, estaba protegida por tropas africanas e íberas, todos veteranos del ejército que Aníbal había traído consigo desde Hispania y que habían compartido con aquel el paso de los Pirineos, el Ródano, los Alpes y las grandes victorias de los primeros años. Eran hombres hechos a la guerra. Uno de los íberos que oteaba hacia el interior, preocupado por el ataque romano en el sector norte, se sentía especialmente incómodo. Era absurdo intentar tomar la ciudad por el puerto. Todo lo absurdo le molestaba, desde siempre. Vio algo que le llamó la atención. Sombras, figuras oscuras que parecían desplazarse sobre las viejas tumbas griegas en la necrópolis que se extendía entre la puerta temenida y la zona norte de la ciudad, donde estaban los templos de aquellos dioses extraños para él. ¿Quién se aventuraría por entre aquellas tumbas en medio de la noche y mientras los romanos atacaban por el norte? Fue a llamar a sus compañeros, pero sintió un premonitorio silbido, y se agachó con rapidez, con la agilidad y los reflejos adquiridos en decenas de batallas. Las flechas surcaban el cielo y vio cómo herían a dos de sus compañeros de guardia. ¡Alarma! gritó y desafundó su espada de doble filo. El resto de la pequeña guarnición salió en armas. Eran una veintena de fornidos soldados dispuestos a morir. La batalla se libró junto a la puerta temenida en el interior del recinto amurallado. Los veinte íberos y africanos se enfrentaron contra los ochenta legionarios del manípulo romano que había cruzado la necrópolis. Cualquiera hubiera apostado por el fácil éxito de los romanos, pero éstos eran tropas recién reclutadas de entre unas colonias latinas ya empobrecidas y sin apenas hombres preparados que ofrecer ya a Roma. Muchos eran demasiado jóvenes y todos, menos el centurión que los comandaba, inexpertos. Cada africano se batía con dos o tres legionarios a un tiempo. Los íberos hacían como que retrocedían para separar a los legionarios del grupo central de enemigos y así combatir con ellos de forma aislada. Tres africanos y seis íberos habían muerto y el resto estaba con heridas o, en el mejor de los casos, sólo magullado. Pero habían resistido la primera cometida de los romanos que habían perdido a más de treinta hombres. El centurión se afanaba en rehacer las filas del manípulo para preparar una nueva embestida, pero en los ojos de sus hombres estaba escrito el miedo. Apenas habían entrado en combate antes y, desde luego, aquellos enemigos no parecían ser como el resto de los mortales. ¿De dónde venían aquellos soldados que, en plena inferioridad numérica, se batían a muerte hasta el final con un vigor y una destreza inimaginables? Aquellos legionarios eran desafortunados al tener su primer combate de importancia contra veteranos de las tropas de Aníbal. El centurión ordenó que atacaran de nuevo, pero sus hombres dudaban. El oficial romano sabía que si no se conseguía tomar aquella puerta, toda la operación estaba en peligro, pero no sabía qué hacer si sus hombres no le obedecían. Los africanos e íberos permanecían en pie, heridos, desangrándose algunos, pero protegiendo la puerta, sin moverse, sin ceder un ápice de terreno. En ese momento una espesa nube de flechas llovió desde lo alto de la muralla. Varios africanos cayeron atravesados y los íberos decidieron que aquello ya era demasiado, y se adentraron en la necrópolis en busca de refuerzos con los que regresar. Los africanos se volvieron hacia el origen de la lluvia de flechas. Antes de morir, alcanzaron a divisar a los soldados brucios apuntándoles con sus arcos. Sólo la traición pudo llevárselos por delante. La puerta teménida se abrió de par en par. Sus inmensos goznes resonaron en la noche húmeda. Fabio Máximo, cónsul de Roma, arropado por sus lectores y por una leyenda romanos, entró en la ciudad de Tarento. Allí se detuvo para contemplar el paso de sus tropas hacia el interior de la que ahora era su ciudad. Dejó el resto de las acciones en manos de sus tribunos. Estos se adentraron con el grueso de las tropas a marchas forzadas, cruzando primero las tumbas griegas, y luego hasta el foro, sin detenerse en los templos de Perséfone o de Cora y Dionisio. Apenas encontraron oposición hasta llegar al foro. Allí se libró el mayor de los combates de aquella noche. El grueso de la guarnición cartaginesa, avisada por los íberos que habían sobrevivido a la lucha en la Puerta Teménida, avanzaba para cortar el paso a los invasores, pero éstos ya estaban con miles de hombres en el interior de la ciudad. Los cartagineses lucharon con bravura, igual que lo habían hecho sus compañeros de la puerta, que había sido traicionada. Pero cuando parecía que daban muestras de resistir, los romanos empezaron a acceder a la ciudad por el puerto, toda vez que sus fortificaciones apenas si tenían ya defensores al tener éstos que ocuparse de los romanos que estaban en el interior de la ciudad. Además, después de aquel infinito encierro, las puertas de la ciudadela se abrieron y la guarnición romana superviviente al asedio cartagines de aquellos años salió para cooperar con el resto de atacantes para doblegar a sus enemigos. Fabio Máximo, sentado sobre una tumba griega, dio una orden, con voz suave, casi imperceptible. Que pase la segunda legión. Catón, que permanecía a su lado, transmitió la orden a los tribunos. Una segunda legión penetró en la ciudad, y aquello dejó de ser una batalla para transformarse en una de las mayores carnicerías de aquella guerra. —¿Qué hacemos con los que se rindan? —preguntó un tribuno al cónsul. Fabio Máximo, sin levantarse, respondió con sosigo. —Matadlos a todos. El tribuno asintió. —¿Y con los tarentinos? ¿Qué hacemos con los habitantes de la ciudad? Aquí el cónsul meditó unos segundos. —Bueno —dijo al fin—, parecían estar a gusto. Temosé de a gusto bajo dominio cartaginés. Nada hicieron para ayudar a nuestras tropas acantonadas en la ciudadela. Matad a placer. El tribuno iba a marcharse, pero le quedaba una duda. No sabía si debía preguntar más. El cónsul se incomodó ante la incapacidad de aquel oficial para ponerse manos a la obra. —¿Mujeres y niños también? —preguntó cabizbajo el tribuno, contiento, en voz baja. Quinto Fabio Máximo se levantó de la tumba sobre la que estaba sentado. Habló en voz alta y potente de modo que le escuchase aquel impertinente tribuno y el resto de oficiales que le acompañaban. —Matad a discreción. —Violad, quemad y matad. A hombres, mujeres y niños. Despojadlos de sus riquezas, y al que se interponga entre vosotros y sus riquezas, matadlo. —Violad a las mujeres que os plazca. Matad a niños si eso os divierte. Acabad con todos los enemigos de Roma. —Ha de quedar muy claro el mensaje para el resto de ciudades que se pasaron al bando cartágenes. —Para un instante para inspirar aire. La edad le mermaba sus capacidades. Se dio cuenta de que, aunque se le escuchase igual, no le veían todos. Subió entonces a lo alto de la tumba, y desde allí concluyó su discurso, sus órdenes. —Esta es la noche de la ira de Roma. Esta es la noche en que hasta los dioses de nuestros enemigos sentirán miedo del poder de Roma. Ya no hubo más preguntas. Fabio Máximo se retiró al pequeño campamento que se estaba levantando a las puertas de la ciudad, no sin antes encargar a Catón que se adentrase en Tarento y que supervisase que sus órdenes se ejecutasen al pie de la letra. El joven Marco, protegido por una escolta de legionarios, caminó hasta el foro de aquella ciudad. Allí se estaba acumulando todo tipo de riquezas, oro, plata, pertrechos militares y centenares de armas confiscadas a los muertos cartagineses y el resto de tropas mercenarias. Un grupo de africanos, rendidos y desarmados, era acribillado a flechas. Los caídos eran meticulosamente pasados a espada para asegurarse de que ninguno fingía estar muerto para sobrevivir a aquella vigilia de muerte y destrucción. Catón dirigió entonces sus pasos hacia la ciudad antigua. Allí el espectáculo era aún más terrible. Vio a grupos de legionarios que sacaban a las mujeres de sus casas arrastrándolas por el pelo, a medio vestir algunas, otras ya completamente desnudas, y las violaban en plena calle. Algunos sacaban a sus maridos para divertirse con el sufrimiento de aquellos hombres. En muchos casos las violaciones terminaban degollando tanto a las mujeres como a sus maridos. Decenas de niñas seguían el destino de sus madres. Había muchos soldados jóvenes entre aquellas tropas. Catón percibió que la juventud era capaz de mayores crueldades que las tropas veteranas. ¿Quedaría alguien vivo al amanecer? Estuvo tentado de ordenar refrenar a algunos hombres que se entretenían torturando a un grupo de niños, pero el temor a la reacción del cónsul le contuvo. Una voz que reconoció gritó pidiendo ayuda. Catón se volvió y vio al brucio Régulo, armado con su espada, acompañado por otros dos soldados brucios, protegiendo a una mujer aterrorizada que con toda probabilidad debía de ser la hermana. Allí estaba la semilla que engendró aquella noche rogando por su vida. —¡Mi señor, mi señor! —gritaba Régulo dirigiéndose a Catón—. Ayudadnos. Están confundidos. Nos van a matar. Vos sabéis que ayudamos al cónsul. Estamos bajo su protección. Marco Porcio Catón alzó su voz en medio del tumulto de legionarios que rodeaban a Régulo, su hermana y sus compañeros brucios. —Este hombre y sus acompañantes están a mi cargo —dijo Catón con firmeza. Los legionarios dudaban, pues la mujer que acompañaba a los brucios era muy atractiva, y varios de aquellos soldados aún no se habían estrenado. Pero el centurión romano que los dirigía reconoció la figura del joven tribuno favorito del cónsul, y un sudor frío empapó su frente. —¡Apartaos, imbéciles! ¿No habéis oído la orden? Apartaos o será mi espada la que os saque de aquí a todos uno a uno. Régulo caminaba más encogido de hombros que de costumbre, asustado. Se quejaba mientras seguía la estela de aquel alto oficial romano que los había rescatado in extremis de una muerte segura. —Esto no tiene sentido. Hemos ayudado al cónsul a hacerse con la ciudad, y lo está arrasando todo. Pero bueno, ahí no entro, no es asunto nuestro, pero han matado a varios de mis hombres, los mismos que ayudaron a apoderarse de la puerta temenida. —Ha sido una confusión —respondió Catón sin levantar la voz y sin volverse para mirar a su interlocutor. —En unos instantes estaréis ante el cónsul. Allí podréis formular vuestra reclamación. Régulo estaba indignado. El enfado parecía ir borrando todo el temor padecido en las últimas horas al verse obligado a defenderse a sí mismo y a defender a su hermana de los ataques de los romanos a los que él había ayudado y facilitado el acceso a la ciudad. Tenía ganas de vérselas cara a cara con el cónsul y exigir una compensación para él y para todos sus hombres. V. Fabio Máximo, sentado en una silla repleta de almohadones para hacer más cómoda aquella espera nocturna, contemplaba el incendio que consumía gran parte de la ciudad de Tarento. A sus espaldas estaba su tienda de general en jefe del ejército consular que había tomado aquella ciudad por la fuerza. Era una conquista comparable a la de Siracusa por parte de Marcelo. Ya nadie podría poner en cuestión su liderazgo en aquella guerra. Era el más experimentado senador, el que había detenido a Aníbal Trascanae, el que había defendido Roma cuando el cartagenés acampó a las puertas de la ciudad, el que más consulados había ostentado y ya ni siquiera podrían restregarle que Marcelo hubiera conquistado una gran ciudad y él no. Ni siquiera eso tendrían ya sus enemigos. Esto le haría el hombre más poderoso de Roma. Las riquezas de Tarento sanearían las cuentas del estado y aliviarían la presión sobre el resto de patricios y sobre las colonias latinas. Eso habría una nueva etapa en la guerra contra Aníbal, en la que él lideraría la ciudad hasta terminar con el cartaginés de una vez por todas y su nombre pasaría a los anales de Roma como el mayor de los generales que nunca jamás había tenido la ciudad, que estaba destinada a gobernar el mundo. Ningún otro general romano podría realizar ninguna acción que pudiera medirse en mérito a la toma de Tarento. Vio que Catón se acercaba junto con sus escoltas y unos extraños acompañantes. —¿Y bien, Marco? —preguntó el cónsul sin alzarse de su asiento. —¿Se van cumpliendo mis órdenes? —Sí, mi señor. No creo que ni los tarentinos ni los cartagineses tengan dudas sobre el mensaje que se les ha enviado esta noche. Lo que no sé es si quedará alguien para contarlo. —Por todos los dioses, tan al pie de la letra se están siguiendo mis órdenes. Tanto fervor por parte de mis tropas me conmueve. El cónsul hablaba con una sonrisa permanente en su boca entreabierta que dejaba ver el blanco sucio de unos dientes afilados. —He traído conmigo a Régulo. Tiene algunas quejas sobre el trato que los brucios están recibiendo de los romanos. —¿Régulo? El cónsul pronunció aquel nombre como si intentase recordar de quién se podía tratar y no lo consiguiera. —¡Ah, el brucio! Sí, claro. ¿Quejas? Régulo emergió de entre los escoltas y dio dos pasos hasta que los lectores cruzaron sendas lanzas ante él, obligándole a detenerse. —Vuestros legionarios han acabado con la vida de muchos de mis hombres, hombres que os han ayudado a tener acceso a talento esta noche, y os han dado esta victoria en bandeja. Fabio Máximo borró la sonrisa de su faz. Permaneció en silencio mientras una oscura nube ensombrecía la mirada, hasta entonces casi resueña, de sus pequeños ojos. Su rostro se arrugaba y un denso aceño se instaló sobre su frente. Régulo malinterpretó aquellas señales como confusión y decidió plantear su caso con más claridad. —Debéis ordenar que se proteja al resto de brucios en Tarento y luego exijo una compensación para mí y para el resto de mis hombres. Casi nos matan y a mi hermana estaban a punto de violarla. Sólo la intervención de vuestro tribuno ha sido capaz de impedir esta serie de atrocidades, y señaló a Marco Porcio Catón. El aludido dio unos pasos hacia atrás y miró al suelo. No tenía muy claro que su intervención fuera a ser valorada como positiva por el cónsul, pero no parecía razonable matar a quien tanto había cooperado aquella noche. Régulo prosiguió con su retahíla de reclamaciones. —Si no es por mis hombres, esta noche Tarento aún sería de los cartagineses. —Quizá —dijo al fin el viejo cónsul— la guerra es confusa, Régulo. Sin duda, en medio de la oscuridad de la noche, mis soldados no han sabido diferenciar los unos de los otros. Estas cosas pasan. Máximo hablaba muy despacio, como sintiendo el peso de cada palabra. El ceño y la mirada oscura permanecían en su semblante. Lo que no tengo tan claro es tu concepción de lo acontecido aquí esta noche a Régulo. Tarento ha sido tomada al asalto por mis legiones, y así quedará escrito en la historia. La intervención de tus hombres apenas es un episodio merecedor de ser trasladado a los volúmenes de historia. Te voy a corregir. Sin mis legiones, Tarento aún estaría en manos del enemigo y tus soldados sometidos a los cartagineses. ¿Has tenido bajas? ¿Y cuántos romanos crees que han caído esta noche? Y no veo a ningún tribuno de mis legiones ante mis ojos pidiendo compensación por sus soldados caídos. El cónsul había elevado el tono de voz en sus últimas afirmaciones, pero se contuvo y volvió a adoptar un tono de voz más suave. Mi querido Régulo, has prestado un servicio a Roma, pero tu forma de ver las cosas... Una pausa larga, silencio, sólo el crepitar de las antorchas consumiéndose. Me inquieta. Sí, esa forma que tienes de interpretar lo acontecido me incomoda, Régulo. El brucio fue a decir algo, pero el cónsul, sin mirarle, puesto sus ojos en las llamas que engullían Tarento, alzó su mano derecha y el brucio cayó. Creo, Régulo, que tu visión debe ser corregida para evitar malas interpretaciones futuras. Y mirando a Catón, no es conveniente que historias sobre no sé qué extrañas tradiciones y fantasías brucias ensombrezcan la luz de este nuevo amanecer en la historia de Roma. Un rayo de luz empezó a iluminar el horizonte. El cónsul miró a uno de sus lectores. El soldado sostuvo la mirada del cónsul un segundo y asintió. Ese fundó su espada y se acercó, lentamente, a donde estaba Régulo. Los soldados que habían rodeado al brucio para impedir que éste se acercara más al cónsul se apartaron. Régulo habló de nuevo. ¿Qué vais a hacer? Esto no tiene sentido. Si acabáis conmigo, nadie más querrá ayudaros jamás. A lo mejor es que ya nunca más vamos a necesitar ayuda a brucio. Tu pueblo es un aliado demasiado inconstante. Primero contra nosotros, luego a nuestro favor cuando os conquistamos, para luego pasaros al bando de Aníbal y de nuevo con nosotros. Creo que hay que detener este ir y venir de los brucios de una vez por todas. Es confuso, agotador. El cónsul apartó entonces la mirada de su interlocutor y se limitó a escuchar el grito del brucio al ser atravesado por la espada de su lictor. ¿Y el resto? Preguntó el soldado que acababa de ejecutar a Régulo. Acabad con todos ellos. Los lictores no parecían tener tantos escrúpulos como los tribunos de las legiones. Empezaron por la mujer. Dos hombres la cogieron por los brazos y un tercero la ensartó por el pecho, retorciendo su espada al sacarla de forma que le destrozó el corazón y varias vísceras que salieron junto con el filo del arma un tiempo. Los gritos desgarradores de la mujer brucia resonaron en los tímpanos de catón como cuchillos afilados, pero mantuvo la mirada durante la ejecución fija en la víctima. No quería que el cónsul interpretase un gesto suyo como señal de debilidad. A continuación, los legionarios degollaron a los dos brucios que quedaban y luego un mensajero partió hacia la ciudad con la orden expresa del cónsul de que se diera muerte a todo soldado o civil brucio que se encontrase vivo en Tarento. El cónsul se levantó de su silla. Voy a descansar un poco. La emoción de esta conquista me embarga y he de reposar un poco. Parecía que iba a retirarse ya, pero Fabio se detuvo y dirigió aún un comentario al joven catón. Espero que nunca más vuelvas a interponerte entre mis hombres y mis órdenes. Catón fue a decir algo en su defensa, pero el cónsul no dio tiempo a ninguna réplica. Entró en su tienda. Estaba cansado y debía descansar. En unas horas, una vez repuesto de aquella noche en vela, haría su entrada triunfal en aquella ciudad subyugada. Los dioses se mostraban generosos con él. Debía tener presente hacer un fastuoso sacrificio en el foro de Tarento a la vista de sus tropas victoriosas. Con un poco de fortuna, pronto llegarían noticias de la caída del joven Escipión en Hispania. Con ello, su felicidad se vería colmada. Sólo tenía que esperar sentado a que aquel impetuoso general cometiera alguna insensatez propia de su juventud. Los cartagineses siempre dirigentes se encargarían del resto. Tomó asiento. Hubo unos momentos en los que llegó a plantearse que aquella guerra pudiera ser un error. Ahora ya no. Ahora todo encajaba. Todo fluía como un manso río hacia una mar plácida de victoria. Su victoria. 97. Cartago Nova. Hispania. 209 a.C. El centinela cartaginés sacudía su cuerpo a espasmos, fruto de los escalofríos. La primavera parecía retrasarse y se adivinaban nubes en el cielo que ocultarían el sol durante toda la jornada. Se discernía, no obstante, en el horizonte, un leve resplandor que anticipaba la llegada de un nuevo día para Caradas, capital del imperio cartaginés en Hispania. El soldado paseaba en silencio entre las almenas de la muralla. Buscaba calentar con aquel ejercicio sus músculos afrigidos por las fauces del viento. De cuando en cuando miraba hacia el este, hacia el ismo que conectaba la ciudad, situada en una pequeña península, con la tierra firme de Hispania. La imponente muralla rodeaba toda la fortaleza y resultaba especialmente alta por todo el ismo, el único punto posible de entrada a la ciudad desde tierra. De esta forma el extenso y bien fortificado muro se alzaba como un obstáculo infranqueable para cualquier atacante. Las puertas de la ciudad permanecían cerradas y vigiladas por la noche, aunque aquel soldado pensaba que aquellas eran del todo unas precauciones excesivas para una población enclavada en el centro de un vasto territorio dominado por los cartagineses. Todos sabían en Cáradas que tres poderosos ejércitos púnicos se desplazaban libremente por toda la Hispania, al sur del Ebro, y que pronto alguno de estos ejércitos se lanzaría sobre los romanos para expulsarlos definitivamente de la península ibérica. Por todo ello, a aquel soldado de guardia se le antojaban absurdas las órdenes dadas por el general cartaginés Mahón al mando de la ciudad desde que los ejércitos púnicos se dispersaran por diferentes rutas de Hispania para apuntar el dominio africano sobre aquel territorio. El centinela cartaginés miraba entre distraído y somnoriento el horizonte. Tenía una poblada barba encanecida que señalaba sus muchos años de servicio en el ejército de Cartago. Era un hombre maduro, fornido y fuerte, que prefería la acción a las largas y pesadas guardias nocturnas en plazas fuertes lejanas de los frentes de batalla. Su fortaleza flaqueaba en un punto. Su vista ya no era la de sus años de juventud. Por eso, cuando la luz de aquel amanecer nublado empezó a llenar el horizonte, no acertaba a entender bien lo que parecía adivinarse en lontananza. Se llevó una mano a los ojos y los restregó con fuerza, intentando sacudirse alguna legaña molesta y agudizar al máximo su desgastada visión. No alcanzaba a comprender lo que sus ojos parecían querer decirle. A unos cinco mil pasos de la ciudad había un gran ejército establecido allí, delante de él, justo a las puertas de Car Hadass. Y aquellos estandartes, esas águilas, esos uniformes, los escudos y yelmos. Aquel no era un ejército de Cartago. El soldado inspiró profundamente hasta poder asimilar lo que pasaba. Una vez que hubo tragado saliva, dio un poderoso grito de alarma. En unos minutos, la ciudad entera se despertó y empezó a comprender lo que estaba ocurriendo. Magón estaba dormido junto a una joven íbera esclava, botín de guerra y del dominio cartaginés sobre Hispania. Aún no había mancillado el honor de la muchacha porque llegó demasiado borracho al lecho. Por eso la dejó allí, recostada en un lado de la cama, temblorosa y aterrorizada. Ya se ocuparía de ella al amanecer. Magón era un hombre robusto de casi dos metros, un gigante que comandaba las tropas de Cartago en la capital de su imperio ibérico. Como general al mando disponía de control completo sobre la guarnición de la ciudad, sobre sus habitantes y sobre el territorio que la rodeaba. Su poder, en la capital, era absoluto. Por la ciudad empezaron a oírse gritos y un creciente tumulto de gentes corriendo por las calles. Magón abrió los ojos advertido por el ruido. Apartó el cuerpo de la esclava con un empujón que arrojó a la muchacha al suelo. Esta no gritó al golpearse contra las frías baldosas. Sus días en el palacio de Magón le habían enseñado a guardar silencio siempre, en cualquier circunstancia. Se quedó en el suelo, quieta, casi conteniendo la respiración, mientras Magón se levantaba torpemente. El vino de la noche anterior aún parecía tener efecto sobre su gigantesco cuerpo, pero al fin, con esfuerzo e intención, se puso en pie y se dirigió a la ventana de su palacio, en la colina Ars-Astrúbaris, donde se levantaba triunfante la acrópolis de la ciudad, una ciudadela fortificada dentro del recinto amurallado de Karadast. Desde la ventana el espectáculo terminó de despertar al general. Cientos de hombres y mujeres corrían por las calles, muchos gritando, y decenas de soldados se dirigían a las puertas de la ciudad y la muralla. En ese momento un oficial cartaginés apareció en la estancia del general. Mi señor, los romanos, miles de ellos, un ejército, a las puertas de la ciudad, la guarnición está tomando posiciones en la muralla. Magón no respondió al oficial. Cogió su espada, su coraza y su yelmo y salió de la estancia. El oficial le siguió de cerca. La joven esclava íbera se quedó en el suelo, acariciándose el codo sobre el que había caído, apaciguando su dolor. Aquella noche había soñado que pronto sería libre, que pronto estaría con sus padres en su pueblo natal. Ahora se preguntaba si aquello quizá fuera algo más que un sueño. Pero no tenía demasiadas esperanzas. Con los días de reclusión había aprendido a ser escéptica sobre el futuro y la vida. Se acordó de su joven prometido, un jefe íbero, que la pretendía desde niña, alto, apuesto y siempre considerado con ella. La joven se echó a llorar entre sollozos ahogados, para no llamar sobre sí la atención de ningún guardia. Estaba amaneciendo sobre el campamento romano, pero ya había una intensa labor en todas partes. Había sido una noche a oscuras en la que el joven general Publio Cornelio Escipión no permitió encender hogueras para calentarse y así incrementar el efecto sorpresa en el enemigo, al descubrir este al alba un inmenso ejército a sus puertas. Aún sin desayunar y desde las seis de la mañana, todos los legionarios estaban excavando fosas y preparando emparezadas para levantar una doble fortificación que los protegiera por un lado de los defensores de la ciudad y por otro lado, a sus espaldas, de posibles refuerzos que vinieran a ayudar a los defensores. Una estrategia de asedio similar a la que los cónsules llevaron a cabo en Capua el año anterior. El joven general había establecido su campamento justo en medio del ismo. De esta forma, con dos empalizadas podría defenderse de ambos lados, este y oeste. Al sur quedaba el mar y al norte un gran lago. El general romano se movía veloz de un lugar a otro, dando órdenes, preparando el combate. ¿Cuál sería la reacción del oficial al mando de Cartago Nova? Publio se detuvo un segundo y volvió su rostro hacia las murallas de la ciudad. A cada momento aumentaba el número de soldados cartagineses en sus almenas. Cuando empezó a diseñar la estrategia para asediar Cartago Nova, hacía ya meses, antes incluso de su partida hacia Hispania, su primera opción fue la de un ataque por sorpresa, pero luego se decidió por otro plan más complejo que requería de la confrontación clásica propia de un asedio, al menos al principio. Estaba loco, peor aún. Se dio cuenta de que en mitad de todos aquellos preparativos, rodeado de sus hombres trabajando en los fosos, en las empalizadas, tensos, dispuestos para el combate, él, Publio Cornelio Escipión, estaba disfrutando. Magón alcanzó en unos minutos la muralla que se alzaba sobre las puertas de la ciudad. Los soldados se apartaron y el general cartagineses abrió paso con rapidez hasta alcanzar las almenas. Ante él, un ejército romano de unos 15.000 hombres levantaba un campamento fortificado. Un asedio. Magón no daba crédito a aquella locura. Se trataba de un ejército importante, con toda probabilidad, el grueso de las tropas romanas en la península, pero insuficiente para tomar la ciudad, y mucho menos en poco tiempo. En unos días los mercaderes que comerciaban a diario con cáradas extenderían la noticia del asedio romano y pronto llegarían refuerzos. Asdrúbal Barca no estaba a más de diez días de marcha, con más de 25.000 hombres y decenas de elefantes. Eso era más que suficiente. Sólo tenía que aguantar un par de semanas, seguramente menos. Magón se dirigió a sus hombres. Están locos esos romanos. No son nada. Sólo tenemos que mantener nuestra posición unos días y esperar los refuerzos, que no tardarán. Tenemos comida y agua para meses. Podemos aguantar durante el día y hacer festines por la noche. Desde lo alto de las murallas nos reiremos a gusto viendo cómo son aniquilados por el gran Asdrúbal. Y proferió una gran carcajada. El resto de soldados rió con su jefe, y con ellos muchos de los habitantes de la ciudad, artesanos y comerciantes, que en la gran mayoría de los casos se habían enriquecido con el papel especial otorgado a la ciudad por Cartago. Los romanos detuvieron los trabajos un instante. Desde lo alto de las murallas llegaba como un murmullo al principio apenas imperceptible, pero que al detener su trabajo y poder escuchar con más nitidez, poco a poco fue haciéndose más identificable. Desde la ciudad llegaba el sonoro sonido de cientos de gargantas riendo. Publi observó la duda y el miedo instalándose en el rostro de sus soldados. Todos sabían que la única posibilidad de victoria era un asedio rápido antes de que llegaran los refuerzos cartagineses. Que los defensores de la ciudad se mostraran tan seguros como para reír no auguraba una conquista fácil. Pero en aquel momento, en el horizonte del este, una extensa flota de varias decenas de barcos comenzó a dibujar el perfil de sus embarcaciones. La flota romana al mando de Cayo Lelio llegaba a la costa. El almirante dirigió los barcos, despacio pero seguro, hacia la ciudad, hacia su puerto. Las carcajadas que venían de la ciudad se apagaron súbitamente. En el silencio se escuchó clara la voz de Publio Cornelio Escipión, ordenando que se siguiera con los trabajos de fortificación. El general romano bendijo la llegada de la flota en un momento tan delicado. El plan seguía adelante. Un soldado a la derecha de Magón señaló hacia el mar. El general cartaginés se volvió para mirar. En el horizonte, la inmensa flota romana se recortaba con sus decenas de navíos navegando veloces empujados por miles de remos. Se veía la espuma que levantaban los remeros al impactar una y otra vez sobre la superficie del agua sus maderos, desplegados en largas hileras a vavor y estribor de cada barco. Los cartaginés se reprimieron sus risas. Magón permaneció en silencio, meditando. Sentía como la euforia inicial comenzaba a tornarse en temor. Sólo tenían que resistir unos días, pero las fuerzas que los asediaban eran cada vez mayores. Los romanos habían venido con todas sus tropas, con toda su flota, con todo su poder volcado, para asestar un golpe seco y por sorpresa sobre la capital cartaginesa en la península. Era una locura. La ciudad resistiría. Era el plan de un lunático, lo inimaginable. La ciudad sobreviviría al embate, pero la presencia de la flota romana anunciaba una batalla complicada, dura, ardua, con muertos y sangre y lucha enconada. Magón se quitó el yelmo con una mano, y mientras lo sostenía, con la otra mano se acarició su larga cabellera oscura. «Sea», dijo al fin dirigiéndose a todos cuantos la rodeaban. «Roma ha venido a luchar, a conquistar lo inconquistable. Resistiremos hasta ver cómo nuestros ejércitos llegan a tiempo de expulsarlos a todos al mar de donde vinieron. Todos abajo, excepto la guardia de la puerta, y reunida la población al pie de Lars Asdrúbal, vamos, no hay tiempo que perder». Y los cartagineses, animados por su general, se dispusieron para la defensa. Todos descendieron de la muralla excepto la guardia de la gran puerta oriental. Los soldados corrieron a por armas. Los guardias de aquel gigantesco portón empezaron a revisar las defensas, y pronto la ciudad empezó a oler a azufre hirviendo, dispuesto para ser arrojados sobre los que usaran acercarse a aquellos muros de piedra que rodeaban caradast. Con la presencia de la flota al mano de Cayo Lelio, los romanos contaban con una fuerza poderosa para protegerse de un ataque por mar, y a la vez con gran cantidad de material y pertrechos para levantar el campamento romano con mayor rapidez. No había que cortar troncos para las empalizadas, porque los barcos venían repletos de ellos. Estaba claro que su general había estado planificando todo el asedio al detalle. Los soldados se sintieron más seguros al sentir que alguien que pensaba bastante más que ellos era el que los dirigía, pese a que fuera tan joven. A las siete y media, Publio ordenó detener los trabajos y que con la primera luz del sol desayunaran para recuperar fuerzas por si los defensores de la ciudad se decidían a hacer una salida desesperada y por sorpresa. El general aprovechó la ocasión para dirigirse a sus hombres desde lo alto de una colina. Proyectando su voz, les expuso sus planes. A todos os digo que hoy hemos venido no a luchar, sino a vencer. Roma ha sufrido los ataques constantes de los cartagineses en esta región hasta recluirnos al norte del Ebro. En seis días hemos alcanzado, sin que lo esperase nadie, ni vosotros mismos, su capital. Y en poco tiempo entraremos en esa ciudad y la haremos nuestra. Junto con su oro, su plata, sus víveres, sus esclavos, los ciudadanos y los rehenes con los que Cartago mantiene subyugados a los íberos de la región. Todo lo que os hará merecedores de la gloria y fortalecerá Roma ante el mundo. Si esta fortaleza cae, no habrá ciudad púnica que se sienta segura. Si los cartagineses no son capaces de defender su más preciada colonia en el exterior, ¿cómo serán capaces de defender otras ciudades que no estimen tanto? Eso se preguntarán todos. ¿Cuántas veces nos han vencido los africanos en Italia? Demasiadas. Ya es hora de que devolvamos golpe por golpe, osadía por osadía. ¿Creíais que no ibais a combatir? Vais a luchar, pero no por una colina o por un palmo de tierra, sino por la capital de los cartagineses en Hispania. Y os digo más, los dioses estarán con nosotros, Marte, Júpiter y en especial Neptuno, el rey y señor de las aguas. Sé que a lo mejor estas palabras os sorprenden, pero sólo al final veréis cuán ciertas eran cada una de mis promesas. Por los dioses, por Roma, por Roma, por Roma, por Roma, por Roma, repitieron los legionarios, alzando sus espadas primero, y a continuación, golpeando su pila contra los escudos. Un estruendo surgido de sus quince mil escudos hizo temblar la tierra. En lo alto de las murallas los cartagineses escucharon con rostros de preocupación el indómito grito de las legiones. Pese a todo, se mantenían todos en sus posiciones confiados en el vigor de sus fortificaciones, en el aceite hirviendo que preparaban, en las armas de las que disponían, porque estaban seguros de que antes de que los romanos consiguiesen abrirle alguna brecha, llegarían los refuerzos de Asdrúbal Barca, el más poderoso de los cartagineses después de tan sólo su hermano Aníbal. Los legionarios se quedaron absortos reflexionando sobre las palabras que acababan de escuchar a su general. Todos habían comprendido la importancia estratégica de apoderarse de una ciudad donde los cartagineses tenían rehenes de las tribus íberas, con los que presionaban a sus jefes para que no se levantaran en armas contra el poder de Cartago en Hispania. Sin embargo, al pasar los minutos, las persuasivas palabras del general romano chocaban con la altura de las murallas que defendían la ciudad y con la necesidad de conquistar aquella fortaleza antes de que llegasen refuerzos. El joven Publio fue disponiendo a sus tropas por el asalto. Los Astati y los Príncipes primero como tropas más jóvenes, los Triari más experimentados en la retaguardia, y por delante de todos ellos la infantería ligera de los Bélites, pero aparte separó a 500 hombres que ni siquiera quedaban en la retaguardia, sino que los dejó en el propio campamento. Entre esos hombres quedaron por orden expresa del general romano Quinto, Terebelio y sus legionarios. Esto es humillante. Quinto gritaba y movía los brazos en grandes aspavientos. Dijimos algo inapropiado. Os quejasteis de aquella marcha sin fin. Y eso estuvo mal. Estuvo mal. Pero no dejarnos combatir es una humillación sin igual. No es justo. Y escupió en el suelo con frustración. Quinto hablaba desde una pequeña elevación del terreno en el centro del espacio ocupado por el campamento romano. Desde allí, junto a varios de sus hombres, examinaba la disposición de las tropas que se preparaban para lanzar el ataque sobre la ciudad. Se veía alguna catapulta que habían desembarcado al amanecer, y soldados trayendo inmensas piedras. Insuficientes armas de sedio en cualquier caso. Con aquello no se tenía ni para empezar. ¿Por qué no dispuso el general que se preparasen más catapultas durante el invierno? Y más escalas y cuerdas por las que trepar por los muros, como las que llevaban los Bélites, que se disponían para acometer esa difícil empresa. Esos niñatos no sabrán ni cómo lanzar las escalas y las cuerdas para trepar. Quinto no entendía nada. Durante el invierno, el general romano dio órdenes expresas de formar grupos de soldados en el arte de asaltar murallas, de lanzar cuerdas y escalas, y de trepar por ellas con habilidad, dispuestos a tomar la posición, en murallas y fortalezas de todo tipo. Pero como no se construían armas de asedio, nadie se tomó en serio la idea de que realmente se estuviera preparando un ataque de este tipo. Pero lo más absurdo de todo era que Quinto y sus hombres se habían especializado en ese tipo de asalto, y ahora que podían hacer valer su entrenamiento, eran relegados, apartados por un general joven y rencoroso, más preocupado en humillar a un reducido grupo de soldados y a un centurión deslenguado que en optimizar al máximo las habilidades de cada uno de sus legionarios. En esos pensamientos andaba la mente de Quinto, que no vio cómo la gran puerta este de Cartagonova se abría. Un legionario gritó señalando hacia la gigantesca puerta de la ciudad. Los cartagineses sacaban tropas para hacer frente a los romanos. —Es una salida —exclamó Quinto—. Esos cartagineses son unos hijos de mala madre, pero hay que reconocer que tienen agallas. Desde aquel promontorio vieron cómo los defensores de Cartagonova hacían salir hasta dos mil soldados fuertemente armados, que en un minuto se dispusieron en formación de ataque apenas a un centenar de pasos de las murallas. Y de pronto, para mayor sorpresa de los romanos, Magón, desde lo alto de la puerta oriental, dio una orden. A su voz, los dos mil cartagineses avanzaron firmes, decididos hacia el ejército romano. Publio Cornelio Escipión observó la salida de los cartagineses. Estos se dirigían directo sobre sus tropas. Estaban ya apenas a unos doscientos o trescientos pasos de distancia de los bélites, los primeros que deberían entrar en combate. Los tribunos observaban a su general, esperando la orden de atacar. Publio Cornelio Escipión permanecía en pie, impasible, rodeado por los lectores de su guardia personal, debatiéndose en silencio sobre la mejor estrategia a seguir ante aquella reacción cartaginesa. Por fin, en voz baja dio una orden a Lucio Marcio. El oficial abrió los ojos tanto que parecía que iban a saltarle de sus órbitas, y miró al general incrédulo. —¿Estáis seguro, mi general? —se atrevió a preguntar Marcio. Publio le miró sin decir nada, sin añadir palabra. Marcio asintió despacio, y mirando al suelo, sacudiendo la cabeza mientras se alejaba un par de pasos para comunicar la orden a los legionarios encargados de las tubas, con las que transmitir instrucciones al frente de batalla, al hacerla sonar de una determinada manera. Cada orden tenía su música asignada, breves acordes que todos los legionarios sabían reconocer desde la distancia. Todos esperaban la orden de ataque. Las tubas no harían más que confirmar lo evidente. Pero de pronto, todos se quedaron parados, atónitos. El mensaje que hicieron sonar las tubas al unísono quebró las expectativas de todos los legionarios de Roma. Retirada. El general había ordenado retirarse. Los bélites no podían creer el mensaje recibido. Los cartagineses estaban apenas a cien pasos y avanzando. Unos pasos más y estarían a tiro de las jabalinas. La orden era absurda. Los legionarios dudaban y los centuriones maldecían a su general en silencio. Sin embargo, cada uno de esos mismos centuriones al mando de los bélites, al igual que los opciones y el resto de oficiales en las otras líneas, al mando de los astati, los príncipes y los triari, con una infinita disciplina, sin entender nada, pero seguros de cuál era la orden, repitieron el mensaje recibido a vivo voz, con todas sus fuerzas. Hacia atrás, retroceded, mantened las filas, escudos en alto, retroceded, retroceded todos. Es una orden por Hércules, malditos perros, obedeced, y que un rayo os parta si no hacéis caso. Humillados, cargados de decepción, los legionarios retrocedían ante la sonrisa de los cartagineses. Quinto Terebelio observó desde la distancia cómo todo el ejército romano en bloque, más de diez mil hombres, retrocedía ante el avance cartaginés. Hasta el altozano, donde se encontraba Quinto y sus hombres, llegaba a los gritos de júbilo de centenares de habitantes de la ciudad, que habían escalado las murallas para ayudar en la defensa. Los cartagineses reían ante la cobardía de aquel general romano. Un legionario del escuadrón de Quinto se lamentaba de ser testigo de semejante espectáculo deplorable. ¿Y este es de la misma familia que los escipiones? No tiene bastante nuestro general con humillarnos a unos pocos apartándonos de la batalla. Tiene también que mancillar el honor de las dos legiones. Aleja a diez mil hombres porque dos mil cartagineses avanzan. ¿Qué dirán en Roma de nosotros? Por Castor y Polus. ¿Para qué tanto discurso sobre los dioses si al primer encuentro con el enemigo salimos corriendo como gallinas? El legionario aguardaba la ratificación de sus sentimientos y de sus lamentos por parte de su centurión, pero Quinto no respondía. Estaba entretenido, ensimismado, contemplando la maniobra que había ordenado el joven Publio. Al fin rompió su silencio. Bueno, puede que el general la tenga tomada con nosotros, pero la maniobra es buena. Diré más. Es brillante. Ese escipión está haciendo que las tropas cartaginesas se alejen de las murallas en su maniobra de ataque. Combatir contra los cartagineses bajo las murallas implica luchar no sólo contra los que han salido de la ciudad, sino también contra todos los defensores que los ayudarían desde las murallas. La correspondencia no es cinco a uno a nuestro favor bajo las murallas, sino cinco nosotros y uno más las murallas, más todos los defensores de las murallas y su armamento para ellos. Eso no es tan favorable ya. Pero nuestro general, al retroceder, está dividiendo las fuerzas cartaginesas en dos grupos, los que han salido y los que quedan en las murallas. Nuestro general puede que nos humille a nosotros, pero creo que sabe lo que se hace. Los legionarios se volvieron hacia el campo de batalla tras escuchar las palabras de Quinto. En efecto, las tropas romanas seguían retrocediendo sin entrar en combate y los cartagineses avanzando cada vez más rápido, animados por la ausencia de resistencia, sintiendo que alejaban al enemigo de su ciudad. Sin embargo, de súbito, cuando ya se encontraban a más de mil quinientos pasos de la muralla, Publio Cornelio Escipión dio otra orden, y Marcio, que al igual que Quinto, empezaba a intuir algo en el mismo sentido, la transmitió a los legionarios que sostenían las tubas. La vibración profunda y potente de las mismas alcanzó, empujada por el viento a todos los romanos, y los diez mil hombres de las dos legiones, a un tiempo, frenaron en seco. El repliegue había terminado. Los cartagineses se vieron entonces sorprendidos, un poco confusos al principio, pero tras un instante de duda, prosiguieron con su avance. Las tubas volvieron a sonar una vez más sobre el campo de batalla. Los romanos invertían su rumbo, y comenzaban a avanzar contra los cartagineses. A treinta pasos ambos bandos, el uno del otro, se lanzaron sendas lluvias de jabalinas. Estas volaron por el aire, y unas fueron detenidas por los escudos, pero otras se segaron cuellos, piernas, brazos y alguna cabeza. Muchos cayeron, pero el resto siguió avanzando para iniciar una mortal lucha cuerpo a cuerpo. Quinto observaba absorbido en sus pensamientos. Las regiones avanzaban decididas sobre su enemigo. Los cartagineses plantaron una lucha encarnecida. Hasta el altozano del campamento romano llegó el fragor del combate. Golpes de espadas y gritos de dolor. Quinto sabía reconocer cada sonido, cada aullido. Eran muchas las batallas en las que había participado desde que estallara esta nueva contienda con los cartagineses. El centurión romano bajó la mirada al suelo. Él debía estar allí, con sus hombres. Todos debían estar allí, dándolo mejor de sí mismos, por su patria, por sus familias. Quinto descendió del altozano, y siguió el devenir del combate a partir de los comentarios que sus hombres hacían en voz alta. Los cartagineses resisten. Es increíble. Si los superamos en número, los quintuplicamos. Sí, los romanos eran muchos más aquella mañana. Pero los cartagineses luchaban por su capital en Hispania, y se habían hecho acompañar por los propios habitantes de aquella ciudad. Un hombre vale por dos o incluso por tres cuando combate defendiendo su hogar, su casa, su pueblo, su familia. Quinto lo había visto más de una vez. Fuerzas superiores a las que les costaba sobremanera imponerse a un enemigo acorralado frente a su ciudad. Esto era lo mismo. El general está ordenando el relevo de las líneas del frente. Ahora entran los príncipes para sustituir a los astati y los bélites de la primera línea. Publio relevaba sus tropas sin prisa, secuencialmente, siguiendo un orden marcado de antemano, meditado con paciencia. El plan se había puesto en marcha, pero sabía que era una operación que debía seguir una cadencia, un ritmo propio en el que pese a que apremiase el tiempo, no se podía interferir. No había atajos hasta el momento cumbre. Paciencia y esfuerzo, atención y sosiego. Tras los príncipes, después de una impensable defensa de los cartagineses y los ciudadanos de Cartagonova, entraron los triari de las legionas romanas, los legionarios más expertos. Los cartagineses, sin embargo, no tenían fuerzas de refresco. Llevaban luchando más de media hora, sin ceder un palmo de terreno, y no tenían apoyo desde las murallas, donde los defensores, impotentes, tenían sus jabalinas y flechas preparadas, pero la distancia a la que el general romano había conducido a los cartagineses hacía del todo imposible su intervención. El empuje de los triari romanos con sus largas lanzas en ristre fue estremecedor. Eran hombres forjados en mil batallas que entraban sin desgaste contra unas líneas cartaginesas con heridos y cadáveres ya desde las primeras filas. Y si eras de los triari y de las legiones, habías de hacerlo notar a cada combate, haciendo que las líneas del enemigo se quebraran ante tu arrojo y fuerza. Pronto los defensores de Cartago Nova empezaron a replegarse. Primero poco a poco, ordenadamente, y después a gran velocidad, en desbandada. Los triari se abalanzaban sobre ellos, apoyados por los bélites que ya habían descansado, mientras Astati y Príncipes, recuperando el aliento, eran testigos de cómo sus compañeros terminaban lo que ellos habían empezado. Eran un equipo. No importaba quién empezara o terminara el combate. Lo esencial era ganar. La victoria era de toda la legión. El repliegue cartaginés hacia la puerta oriental de la ciudad se tornó en una carrera sin organización alguna. Magón observaba perplejo y con desesperación el desastre de aquella batalla, sin poder apoyar a sus soldados, pues se había alejado tanto de las murallas que las armas arrojadizas de las que disponían en la ciudad no podían ni tan siquiera cubrir el repliegue de las tropas, lo que había sido su idea inicial en el caso de que las cosas se torcieran tal y como estaba ocurriendo. Los cartagineses, en su empeño por alcanzar el interior de la ciudad y guarecerse tras la seguridad de sus murallas, se atropellaban en el estrechamiento de la entrada en el acceso a la puerta. Unos y otros se empujaban. La puerta de la fortaleza, camino hacia la salvación y la supervivencia, se transformó en un horrible embudo de muerte y desolación. Unos soldados pasaban por encima de otros, pisando, asfixiando. Cada uno, en su búsqueda particular por escapar, no miraba a quién tumbaba o sobre qué o a quién aplastaba. Los romanos se acercaban a toda prisa. En ese momento Magón ordenó que se lanzaran jabalinas y misiles de todo tipo sobre los triari. Estos resistieron con los escudos la torrencial lluvia de lanzas y dardos, cayendo algunos. Pero bien cubiertos por los escudos, gracias a su veteranía en el combate, algunos alcanzaron las puertas y las murallas. En las puertas, no obstante, no había forma de entrar en la ciudad, porque un túmulo de cadáveres y heridos se había pilado frente a las mismas, impidiendo el paso de atacantes y defensores por igual. Algunos romanos se empezaron a escalar, pero en ese momento Magón ordenó cerrar las puertas, dejando fuera amigos y enemigos, tanto daba ya para él. Había que salvaguardar la ciudad por encima de todo. Junto a las puertas, en el exterior, los romanos alcanzaban las murallas y los bélites lanzaban sus escalas. Los cartagineses respondieron arrojando litros de aceite hirviendo que caían como una cascada de fuego humeante, lamiendo la piedra de las murallas. Los romanos que habían empezado a escalar se dejaban caer al vacío, aullando de dolor con manos y brazos rostros y piernas quemadas por la pez abrasante que desgarraba sus tejidos. Quinto observaba el intento de sus compañeros por ascender por las murallas y asistía impotente a aquel desastre. La maniobra del general en el combate campal había sido genial, pero este ataque inmediato a las murallas era un completo fiasco. ¿Qué esperaba por ordenar la retirada? Y como si el general escuchase, las tubas hicieron sonar la orden de retirada, y Quinto vio con más calma cómo los romanos se arreplegaban, recogiendo a sus heridos y regresando hacia el campamento. Quinto suspiró y se sentó en el suelo. Pese a no haber combatido, se sentía agotado. 98. Una noche en el lago. Car Adás. 209 a.C. Pasaron cuatro días de combates. Los cartagineses, después de la carnicería de la salida del primer ataque, ya no hicieron más intentos por luchar fuera de sus murallas. Los africanos, ayudados por la población de la ciudad, se mantenían firmes en la defensa de los inexpugnables muros de Cartago Nova. Quinto Terebelio y sus hombres asistieron como testigos mudos a cada día de enfrentamientos, sin que el general que comandaba las legiones los dejase participar en ninguno de los intentos por acceder a la ciudad. Desde el mar, la flota, bajo la dirección de Cayo Lelio, y siguiendo al detalle las instrucciones del joven Publio, lanzaba ataques coordinados con las tropas de infantería. De esta forma, los defensores cartagineses se veían obligados a defenderse a la vez del ataque por mar y del ataque por tierra, desde el ismo. El único punto por donde el joven general no intentaba ninguna acción era la muralla norte que daba a la laguna, con aguas poco profundas, para que en ellas se adentrara ninguno de los barcos de Lelio, y demasiado ondas y pantanosas, como para que ningún legionario se aventurase las mismas. Así Magón fue concentrando cada vez más defensores en el resto de murallas, y menos en aquel extremo, por donde era del todo imposible que los romanos intentasen nada. El quinto día tampoco se consiguió ningún resultado positivo en el esfuerzo romano por hacerse con la ciudad. Los embates de las legiones y la flota combinados sólo consiguieron aumentar el ya elevado número de heridos por flecha, jabalina o aceite hirviendo, y, a un tiempo, incrementaron la sensación de misión imposible, creencia cada vez más extendida entre todos los legionarios. De hecho, el joven general sólo empleaba ya la mitad de los efectivos, como si intentase economizar fuerzas para un largo asedio. Algo que podría tener sentido si estuvieran en Italia, pero que en medio de Hispania no tenía razón de ser, ya que en menos de cinco o seis días las tropas de Asdrúbal llegarían, y los romanos no tendrían más opción que batirse en retirada. ¿Para qué entonces todo aquel esfuerzo inútil? La noche había caído sobre el campamento romano, y el general retiró a las tropas que habían entrado en combate durante el día. Que descansen, dijo a Marcio, y que el resto cene bien. Esta vez continuaremos de noche, en un par de horas. Marcio asintió sin convencimiento, pero aceptó las órdenes. Intentaba entender las razones por las que Publio combatía de esa forma tan absurda, pero no las encontraba. Había estado observando al joven general durante días, y en él veía la planta de su tío Neo por un lado, y por otro, la introspectiva actitud de su padre. Era un muro difícil de penetrar, imposible de saber lo que pasaba por la cabeza de aquel joven al mando. Sólo el halo de seguridad en sí mismo, que irradiaba, mantenía a sus oficiales obedeciendo instrucciones que no entendían. Publio dejó a Marcio con su mirada perdida y sus pensamientos, y acompañado por sus lectores, que de forma constante le guardaban, se dirigió hacia el extremo norte del campamento, el más alejado de los combates, en busca del regimiento de Quinto Terebelio. Los lectores seguían a su líder con destreza, y puesto sus cinco sentidos en su labor de defender la vida del general, que durante los combates había tenido la audaz costumbre de adentrarse hasta estar cerca de las murallas, especialmente por el lado del norte, junto a la laguna, para observar y dirigir las operaciones de ataque. Publio había seleccionado a los tres lectores más musculosos y fuertes para que éstos, con sus escudos en alto, le protegiesen de la continua lluvia de proyectiles que caían desde el cielo, provenientes de los defensores de la ciudad. Hasta ahí todo era razonable, osado, atrevido, pero dentro de lo aceptable. El general se aventuraba entre las líneas de combate, pero al tiempo buscaba una protección adecuada. Lo que extrañaba a los lectores era el hecho de que con frecuencia descubrían a su general mirando más hacia la laguna que hacia las murallas orientales, donde tenían lugar los combates. Era como si al joven general le aburriese la contienda y perdiese sus pensamientos y sus ojos entre las pantanosas aguas de aquella laguna de cieno. En la laguna. Quinto Terebelio estaba sentado, cenando con sus hombres, sin apenas apetito, su moral por los suelos, humillado por estar apartado del combate de forma perpetua. Centurión, prepara a tus hombres. Tienes cinco minutos, dijo el joven general a sus espaldas. Quinto se volvió y vio la figura de Publio Cornelio Escipión, rodeado de su guardia personal. Como un resorte, el centurión saltó del suelo y a gritos ordenó a todos sus hombres que formasen y se preparasen para entrar en acción. Arriba, gandules, por Hércules, parecéis nenazas aturdidas. Arriba, he dicho. A gritos a los que se alzaban y a patadas con los que estaban durmiendo, el veterano centurión consiguió que sus hombres estuvieran armados y en formación en menos de los cinco minutos asignados. El general observó la rapidez de aquel oficial a la hora de ejecutar la primera orden directa que le daba, y sonrió mientras bebía algo de agua, que un lictor le pasaba mientras esperaba que todo estuviera dispuesto. Bien, centurión, vamos allá. Seguidme, dijo el general. Publio se adentró hacia el norte, alejándose de la ciudad y bordeando la laguna. Los quinientos legionarios de los manípulos sobre los que Quinto Terebelio tenía el mando le seguían a paso rápido. El general parecía tener prisa. Marcharon durante veinte minutos hasta que la ciudad quedó dibujada en la distancia como una tenue silueta proyectada por la luz de las antorchas que los defensores mantenían encendidas, para el doble objetivo de vigilar la aproximación de enemigos y el de encender el aceite en caso de necesidad y arrojarlo por encima de las murallas. No había luna, de forma que lejos de la ciudad apenas se podía ver en aquella noche de espesa oscuridad. Quinto meditaba en silencio. ¿Una misión especial? ¿Tendría el general calculado lo de aquella noche sin luna o sería una simple coincidencia? Avanzaban entre matorrales de arbustos y algún que otro árbol aislado hasta que alcanzaron un claro junto a una ensenada que daba acceso a la laguna. El general ordenó detener las tropas. Allí, esperando, había un pequeño grupo de soldados romanos. Por sus ropas y piel curtida por el sol, parecían marineros de la flota. Con ellos, un celta de aquella región aguardaba. Quinto y sus hombres vieron cómo el general se cercaba hasta encontrarse con el extranjero hispano. A una señal de Publio, el celta se separó del resto y se aproximó hacia la laguna. El general le acompañaba. Quinto los vio deliberar un rato. El celta señalaba hacia la ciudad y hacia la laguna. El general le escuchaba y asentía. Al cabo de unos minutos, Publio dejó solo al hispano junto al agua y se dirigió a los hombres. Vamos a hacer un sacrificio antes de entrar en combate. Necesitamos la ayuda de los dioses para cometer con éxito la conquista de esta ciudad, que se nos resiste. Os prometí que los dioses nos ayudarían y en especial Neptuno, pero antes debemos ofrecer un sacrificio apropiado para conseguir su afecto y su ayuda. A la luz de las dos únicas antorchas que el general había permitido encender, los legionarios asistieron al ritual. Los marineros de la flota trajeron un enorme buey de cinco años y más de 500 kilos de peso. Caminaba lento, sin prisa, tranquilo, ajeno a su próximo destino. Entre varios marineros ataron al animal a una gran estaca junto al agua. Uno de ellos, al que el general había designado para que actuara de popa, desplegó en el aire una gigantesca y pesada maza. Otros dos marineros sacaron flautas y con suavidad hicieron sonar una música relajante que acariciaba el aire fresco de aquella noche. Agone. Se escuchó la orden del general y el popa descargó la maza sobre la cabeza del animal una, dos, hasta tres veces. El enorme buey primero se tambaleó. Luego, con el segundo golpe, hincó las rodillas con sus patas delanteras y con el tercer mazazo se desplomó como una luz de tierra. Los legionarios se sobrecogieron por el gran impacto de la bestia al caer sobre el suelo. Acto seguido, el joven general se arrodilló junto al moribundo animal y sesgó el cuello de la bestia. Un río rojo de sangre cizagueó como un caudaluso afluente, deslizándose a un paso de los pies del celta que, nervioso, observaba toda la escena hasta desembocar en el agua de la laguna. Allí, en la orilla, agua y sangre se fundieron en un abrazo largo, quedando toda la playa teñida de un púrpura espeso. Neptuno, dios de las aguas y señor de los ríos y el mar, empezó a decir Publio con el cuchillo en su mano en dirección al lago, ante la atenta mirada de legionarios, marineros y el pescador celtíbero. Sé propicio nuestros designios esta noche con la que te honramos con la sangre de este animal. Roma lucha por su libertad y por su supervivencia y esa lucha nos ha conducido hasta estas tierras lejanas y extrañas a nosotros. Pero sabemos que tu poder no tiene límites ni fronteras y que allí donde haya agua estás tú, gobiernas tú. Vela por nosotros en esta ciudad rodeada por el mar y esta laguna. Te lo ruego a ti y al resto de dioses. Una vez terminada la oración, el joven general se levantó y se volvió hacia sus hombres buscando con sus ojos al centurión al mando. Quinto, has de seguir a este pescador celtíbero a través de la laguna con tus hombres. El centurión le miró. Quinto era consciente de que el general ya había considerado anteriormente, durante la larga marcha hasta Cartago Nova, que él recelaba de cumplir órdenes, de modo que dar esa impresión era lo que más alejado estaba de su intención. Pero no podía evitarlo. Sentía la necesidad de advertir al general. Dudó. Miró a la laguna, miró a sus hombres, asintió, empezó a caminar hacia el lago. Se detuvo. Se volvió una vez más hacia el general. —Mi general —empezó, pero no se atrevió a seguir. —¿Y bien? —preguntó con voz seca Publio. Quinto trago saliva. —No sé nadar, mi general. —Y creo que la mayoría de mis hombres tampoco. No llegaremos a las murallas. Publio inspiró con profundidad y no exhaló hasta sentir que tenía los pulmones henchidos de aire. Resopló despacio y al fin respondió al centurión. —Quinto Terebelio, te he dado una orden. Coge a tus tropas, a todos los manípulos y que en columna, de a dos, siguiendo a este guía celtíbero, cruce la laguna. Una vez allí, vuestro objetivo es escalar la muralla por este extremo norte. Mientras que nosotros atacaremos por el sector oriental, el de la puerta. Cuento contigo y tus hombres para que esta noche me demostréis que valéis para algo más que arreplicar a un superior y lamentaros como mujerzuelas baratas. Quinto Terebelio bajó la mirada. El general parecía no entender o no querer entender. Quinto estaba dispuesto a dar su vida en combate en cualquier momento, por su patria, por su general. Pero aquello era un suicidio para él y gran parte de sus hombres. Muy pocos alcanzaría la muralla. La mayoría serían arrastrados por la profundidad de las aguas y todo sería inútil. El general, aquel maldito jovenzuelo que dudaba de su capacidad para seguir órdenes, le humillaba de nuevo ante todos. Quinto tragó saliva por última vez y se dirigió a sus soldados. En columna de dos y sin rechistar. Al primero que diga algo le corto el cuello. Estamos en guerra y entramos en combate. Vamos a cruzar la laguna. Si alguien dice una palabra lo mato aquí mismo. Y desenfundó la espada, cuyo filo brilló resplandeciente bajo la luz de las antorchas. El general se volvió hacia el bárbaro hispano que debía actuar de guía y se despidió de él. Hasta luego, Elmo. Cumpliré con mi parte del trato. Nos vemos al amanecer. El pescador la sintió sin demasiada convicción. Puede que cruzase la laguna, pero no veía que aquellos hombres fueran a conseguir escalar las murallas y derribar a sus defensores. Pero ya era demasiado tarde para todo. Allí le había conducido su manía de contar historias, su afán de protagonismo. Si salía de ésta, aprendería la lección y permanecería callado por mucho tiempo. Se encomendó a Lug, el dios principal de su pueblo, y Dagda, la diosa de los infiernos, pero también de las aguas y la oscuridad. Sin duda, Dagda estaría presente en aquella noche infernal en la que iban a cruzar aquel lago de aguas pantalosas. —Seguidme —dijo Elmo en voz baja. —Vamos de una vez —respondió Quinto. El general ordenó apagar las antorchas. A su alrededor sólo oscuridad y sombras. Allí permaneció hasta que vio a los soldados alejarse. —Volvemos al campamento —ordenó entonces Publio. —Vamos, rápido, no tenemos tiempo que perder. Llevo años esperando este momento. Muralla norte. Quinto avanzaba con lágrimas en los ojos. El silencio de sus hombres le hacía entender hasta qué punto temían todos por su vida. Todos pensaban en lo mismo. De un momento a otro, el agua les llegaría a la cabeza. Y luego, el fin. ¿Para qué tanto sacrificio a los dioses? ¿Iba Neptuno a enseñarles a nadar en un minuto? Aquel celta sabría hacerlo, y se separaría de ellos en cuanto el agua fuera demasiado profunda para caminar. De momento sólo les cubría hasta la rodilla, pero de pronto, al dar un paso, Quinto vio al celta hundirse hasta la cintura. Le siguió y sintió el agua fría de la noche en su estómago, donde un nudo apenas le dejaba respirar. Maldita suerte y maldito general. Quinto seguía avanzando, apartando plantas y alguna rama que flotaba en la laguna. El agua llegó hasta el pecho. Andar se hizo más complicado, pesado, lento. Llevaba coraza, una lanza, su espada, una daga y una escala larga, además de su escudo, demasiado material con el que moverse en aquel lodazal. —Espera —dijo Quinto al celta—, ve más despacio. No podremos seguirte si vas tan rápido. El celta obedeció y ralentizó su marcha. ¿Y por qué se fiaba el general de aquel bárbaro? Igual los traicionaba. Claro que seguramente el general le buscaría hasta darle muerte a él y a su familia. Sí, eso sería, la familia. Por ahí se habría asegurado la lealtad de aquel hombre. Un agujero. Quinto se hundió en el agua. Tragó líquido, pero pudo dar un paso más y volvió a tocar fondo. Tosio, escupió, se apartó el pelo mojado del rostro. El celta seguía allí. Estaba detenido. Pensaba. Genial. A lo mejor tampoco sabe nadar. Aquí moriremos todos. El celta volvió a caminar. Quinto le siguió y, como si ascendieran una ladera sumergida, emergieron hasta que el agua solo les cubría por la rodilla. Quinto miró atrás. Sus hombres eran una larga hilera de sombras, asustadas, igual que él, pero que avanzaban en silencio. A su alrededor todo era un mar de agua. Estaban, a mil pasos del punto de partida, y aún les quedaban el doble de distancia, hasta alcanzar la ciudad. Se encontraban en medio de la laguna, y el agua solo les cubría hasta la rodilla. Aquello era increíble. ¿Neptuno? ¿El general? ¿El guía? Quinto no podía creer en lo que veía. Pero sus hombres parecían casi caminar sobre las aguas. Cinco manípulos de legionarios pertrechados para el asalto de la fortaleza, corriendo sobre la laguna, bajo un cielo estrellado pero sin luna. Muralla oriental. Publio había llegado al campamento y ordenó que se presentaran, ante él, Marcio y Lelio. Estos llegaron rápido, uno desde el campamento y el otro en una barca desde el sur, donde permanecía la flota fondeada a la espera de una señal del general para entrar en combate. Vamos a atacar de nuevo, pero esta vez por la noche. Marcio dirigirá el asalto a la puerta oriental, en el Istmo, primero con la mitad de las tropas, la tercera legión, la que ha descansado durante el día, y en una hora serán reemplazadas por la cuarta legión, excepto los hombres de Terebelio, que atacarán por la noche a través de la laguna. Tú, Lelio, harás que los marineros se lancen a la toma de las murallas por la parte sur, desde los barcos. Hemos de conseguir que el general cartaginés al mando concentre sus esfuerzos y sus hombres en el lado oeste y sur, y que se olvide de la muralla norte. Este es vuestro objetivo. Nos reencontraremos al amanecer, en el foro de la ciudad. Publio no admitió preguntas. Tenía demasiadas cosas de las que ocuparse. Marcio y Lelio se miraron. No dijeron nada. No hacía falta. Publio sabía que ambos dudaban de que los hombres de Terebelio pudieran alcanzar vivos la muralla norte. Y aún así, sería difícil que pudieran hacerse con ella, pero en cualquier caso, las instrucciones del general habían sido claras, y al igual que aquel joven superior a ellos en rango militar confiaba en ellos, lo había hecho siempre y lo seguía haciendo. Ellos debían seguir el plan trazado y confiar en su superior. Les resultaba difícil, pero adiestrados en la disciplina, y alimentada ésta por una importante dosis de afecto hacia la persona del general, en especial en el caso de Lelio, partieron raudos a cumplir con las instrucciones. Publio los vio marchar dispuestos, ágiles. Sabía que dudaban, pero que seguirían adelante con el plan. Ahora sólo quedaba esperar que Ilmo no hubiera mentido, y que Quinto fuera realmente el hombre del que siempre le habían hablado. El mejor soldado en el campo de batalla, siempre que estuviera rodeado de tierra firme, claro. Muralla norte. Estaba empapado, agotado, con agua hasta por las orejas, pero vivo. Quinto se sentó un momento en la orilla. Sus hombres iban llegando con la misma expresión de sorpresa y cansancio. Silencio. Ordenó Quinto en un susurro mientras recuperaba el resuello. Era importante retomar fuerzas y no llamar la atención sobre ellos. Las murallas estaban apenas a quince pasos. Un centinela cartaginés de la zona norte del muro lamentaba haber sido relegado a esa posición de retaguardia. El ataque romano se había reiniciado en la parte oriental, y lo mismo parecía ocurrir con el sector sur que daba hacia el mar. Sus superiores desconfiaban de él, por su tendencia a beber más de la cuenta. Por eso a él, y otro grupo más de soldados, que estaban arrestados por pelearse entre sí en medio de las calles de la ciudad, cuando los soltaron para ayudar en la defensa, los ubicaron en el sector norte, donde los romanos nunca atacarían. Miró a su alrededor. Nadie. Se agachó y tomó una pequeña ánfora que había dejado junto a la pared del muro, entre dos almenas. Echó un trago. Ya que lo consideraban un borracho, ya no había por qué esforzarse en no serlo. Le pareció oír un chapoteo. Se asomó por el muro hacia la laguna. No vio nada. Quizá alguna sombra. Volvió a mirar. Nada. Si no iban a contar con él allí donde hacía falta, quizá lo mejor fuera echarse a dormir. Muralla sur. Lelio inspeccionaba a los marineros que en unas horas se lanzarían contra la muralla sur de aquella fortaleza. Él no era un orador. Tenía que mandar a aquellos hombres contra un destino tenebroso. El objetivo era del todo imposible. Pero su lealtad al joven Publio le empujaba a seguir con la estrategia marcada. Buscó palabras de ánimo en lo más profundo de su ser. Los dioses estarán con vosotros cuando subáis por esa muralla. Empezó elevando su voz para ocultar con el potente volumen sus propias dudas. Los dioses os guiarán. Hoy vais a conquistar una gran ciudad y esa heroicidad será recordada por vuestras familias y descendientes. Seréis héroes de la patria. Lelio se pasó una mano por la boca. La tenía seca. ¿Tendrían aquellos marineros tanto miedo como él? Hoy vais a la gloria. Al mismo tiempo que nosotros atacamos por el sur, el general lo hará con la tercera y la cuarta legión por tierra. Nuestras fuerzas combinadas doblegarán la resistencia de los malditos cartagineses. Y con la caída de la ciudad nos apoderaremos de todas las riquezas que allí nos esperan. Por Roma, por todos los dioses. Por Roma, por Roma, por los dioses, gritaron los marineros de su barco y de los buques cercanos. Lelio se sorprendió de aquella respuesta. Realmente aquellos hombres parecían creer en el joven general. Bien, mejor así para todos. Con el ceño fruncido, oteando la noche oscura, ordenó que los remeros empezasen a bregar. Con lentitud, pero con el rumbo preciso, las naves surcaban las aguas del mar en dirección a la muralla sur de la ciudad. Muralla norte. Quinto, ya recuperado del paso de la laguna, brazos en jarra miró al muro. Tenía la altura de cuatro hombres, bastante menos que en el lado oriental. Estaba claro que los cartagineses confiaban demasiado en su laguna para guardarlos del enemigo por aquel extremo de la ciudad. Bien, de eso sí sabía él. Pisaba tierra firme y había un muro por escalar con soldados armados en lo alto. No era una merienda. Estaba contento. Se dirigió a sus oficiales en voz baja. Ordenó que se alinearan en cinco filas. Cien hombres en cada fila. Los legionarios de la primera hilera tenían las escalas. Desde el otro lado de la ciudad se empezó a escuchar el fragor inconfundible de una contienda campal en toda regla. El general estaba cumpliendo con su parte del plan. Ahora le tocaba a él y por todos los dioses que iba a hacerlo. Quinto se puso dos pasos por delante de sus hombres. Alzó la espada para dar una señal, pero se dio cuenta de que en la oscuridad no le podían ver más allá de diez o quince pasos. Ordenó entonces que cada diez hombres un legionario saliera para, igual que él, dar la señal al mismo tiempo. En un minuto todo estaba dispuesto. Por Hércules, vamos allá, dijo sin elevar la voz y bajó su espada. A su señal veinte escalas volaron por el aire hacia el muro y a una señal nueva por cada lado veinte más, cuarenta, sesenta, ochenta, cien escalas sobre el muro. Quinto fue el primero en empezar y trepar y tras él cien nombres. El centurión, pese a sus años de veterano, trepó como un gato y en unos segundos se encontró en lo alto del muro. Un cartaginés estaba como dormido sobre el pasillo en lo alto de la muralla, junto a él una pequeña ánfora. Quinto se ocupó de que no despertase sesgándole el cuello con la daga. El cartaginés sólo tuvo tiempo de abrir los ojos, hacer una horrible mueca y quedarse muy quieto con la lengua colgando por la comisura de los labios. Quinto avanzó por el muro supervisando cómo sus hombres ascendían sin ser molestados. Un par de centinelas fueron despeñados hacia el lado exterior, quebrándose sus huesos con golpes secos al estrellarse contra el suelo enlodado. Quinto ordenó que una vez que todos los hombres estuvieran en lo alto del muro, subiesen las escalas y las descolgasen por el lado interior. Tres manípulos al interior de la ciudad, hacia el foro. Estamos junto a Lars Asdrúbalis. Debéis avanzar en esa dirección, explicó señalando al sur. El resto, los otros dos manípulos, me seguirán por el muro, hacia el este, hacia las puertas de la ciudad. Matad a todo lo que se mueva hasta que recibáis nueva orden. Los soldados se fueron descolgando y en grupos de veinte hombres se adentraban en la ciudad. En lo alto del muro, Quinto escuchaba el estruendo de la batalla que tenía lugar al este y el sur. Pronto sus hombres se unirían a aquel tumulto. Avanzó rápido por el pasillo de la muralla, cuando un grupo de soldados africanos, con las espadas desenvainadas, se arrojaron hacia ellos gritando y dando la señal de alarma. —Bien, esto empieza ya —dijo, y espada en mano arremetió contra el primero de los cartagineses. Paró el golpe con el escudo y por debajo pinchó en la pierna a su oponente. Este se arrodilló por el dolor y entonces, por arriba, le clavó la espada en el cuello. Vino entonces otro cartaginés. Quinto dejó el remate del primero para más tarde y nuevamente se defendió con el escudo. Un golpe imponente le hizo retroceder un paso. Aquel era un gigante. Otro golpe y Quinto retrocedió otro paso, pero cuando el enorme africano iba a asestar un tercer golpe, Quinto se lanzó sobre él con el escudo haciéndole perder el equilibrio. El gigante se apoyó en la pared del muro y evitó la caída, pero entonces se encontró la espada del centurión clavada en medio del pecho. Quinto la giró al sacarla, para asegurarse de que hacía el mayor destrozo posible, y un chorro de sangre brotó como una fuente. El gigantón aún se levantó, pero Quinto le clavó la daga en el cuello. Le empujó de nuevo con el escudo y le volvió a clavar la espada, esta vez en el vientre. El africano se arrodilló agonizante. Quinto siguió su avance hacia la puerta. Sus hombres iban haciendo lo propio y rematando los heridos que su centurión iba dejando en su camino. En lo alto de la muralla norte se libraba una batalla encarnizada. Muralla oriental En la puerta oriental, las legiones atacaban con toda su energía. Centenares de legionarios escalaban los muros obligando a los defensores a duplicar sus trabajos para detenerlos antes de que alcanzaran las murallas. Pero pese al aceite hirviendo, a las jabarinas, frechas y otros proyectiles, algunos de los triar y más veteranos empezaban a trepar hasta lo alto, extendiéndose así la batalla hasta la frontera misma de Cáradas. Publio lo observaba desde una distancia prudente, rodeado de su guardia. No sería suficiente. Los legionarios que ascendían eran rodeados rápidamente por grupos de defensores y eran abatidos. El esfuerzo de los romanos estaba siendo titánico, pero los legionarios sentían que tampoco esa vez conseguirían nada más que ver cómo decenas de sus amigos caían uno tras otro en un infructuoso y absurdo intento por conquistar lo inconquistable. Hasta allí los había conducido un joven general romano inexperto en el mando, insensato en sus planes. Publio miró al suelo. Sentía el abatimiento que se extendía entre sus hombres. Lo veía en la faz de sus lectores y en el rostro de sus oficiales. Estos últimos le miraban suplicando, con su gesto cabizbajo, que ordenase el repliegue. Pero el joven general permanecía impasible, como paralizado, mientras era testigo de cómo sus tropas sucumbían ante un muro imposible contra el que él se obstinaba en lanzarlos en un combate sin sentido ni esperanza. Pero entonces ocurrió algo que no estaba en los manuales que los centuriones habían leído. El general desenvainó su espada, la levantó hasta la altura del pecho y la hizo girar en el aire con agilidad, trazando un círculo invisible, como si retara al enemigo, al abatimiento de sus hombres y en las mismísimas murallas de la ciudad. —¡Vamos allá! —gritó—, por Roma, por todos los dioses, al ataque hasta el final. Desenfundó su espada y trazó con ella la circunferencia en el aire sin soltarla. El giro que anunciaba que el general entraba a muerte y hasta el fin en combate. Todos los que le rodeaban reconocieron aquel gesto que habían visto en su padre y en su tío en más de una ocasión. No había marcha atrás. Y sin mirar atrás, sin atender a si le seguían o no, al igual que hiciera años atrás en tesino, el joven general, se lanzó a buen paso primero y luego a la carrera hacia las murallas. Sus oficiales se miraron, los lectores, tras un instante de indecisión, siguieron a su general y en unos segundos el resto de tropas que permanecían en la retaguardia recibieron la orden conjunta de todos sus centuriones de lanzarse al ataque contra las murallas de Caradas. Era un suicidio colectivo, pero si el general cargaba el primero, nadie podía ni quería quedar como un cobarde. El suelo tembló ante el veloz avance de los miles de legionarios. Los cartagineses que estaban satisfechos con la resistencia de su fortaleza, seguros en la confianza que les otorgaban sus murallas, se sorprendieron ante la nueva cometida de los romanos. Ahora atacaban todos a un tiempo. —Da igual —se escuchó la voz de Magón, dando ánimos a los defensores. —Es un ataque suicida. Se estrellarán todos contra las murallas. Solo tenemos que entretenernos en ir matándolos mientras intentan subir. Por Baal y Tanit, todos a las murallas. Calentad más aceite. Tensad los arcos. Coged jabalinas. Vamos a recibirlos como se merecen. Hoy lamentarán haber pensado nunca que podrían tomar esta ciudad. Y ya muy pronto Asdrúbal terminará con los despojos que dejemos de estos miserables. El avance romano proseguía. Firme. Obstinado. Absurdo. Muralla sur. Entretanto, Cayo Lely ordenó redoblar la intensidad del ataque de la flota sobre las murallas del sur, donde los defensores, desde los muros y la colina de Vulcano, lanzaban toda clase de misiles, algunos incendiarios, prendiendo fuego a un par de naves que los romanos se veían obligados a retirar, para evitar que con ellas ardiera el resto de la flota. Muralla oriental. Magón lo dirigía todo corriendo de un lugar a otro, yendo veloz desde el sector sur al oriental, manteniendo los ánimos de sus soldados, su moral de resistencia, y estos respondían con energía y valor. Aquel sería un amanecer sangriento para ambos bandos, pero estaba seguro de que los romanos se llevarían de largo, la peor parte, y que tras este nuevo fracaso, el desánimo sería completo entre sus filas, retirándose. Esa mañana iba a traerle una gran victoria. Magón caminaba satisfecho de vuelta al sector este de la muralla, contemplando cómo el propio general romano se involucraba en la lucha. Era un mojigato. Eso explicaba aquella ofensiva tan estúpida. Los romanos debían de estar muy mal cuando enviaban dos legiones al mando de jóvenes sin experiencia. Esta guerra pronto iba a decantarse a favor de Cartago. Magón puso los brazos en jarras. —¡Verted más aceite! Vamos a tostar a todas las legiones de Roma si hace falta, y luego nos vamos a reír sobre sus cadáveres asados. Y lanzó una enorme risotada que resonó como un trueno en medio del fragor de la contienda. Muchos de sus hombres rieron con él mientras volcaban pesados calderos de aceite, incandescente, por el muro oriental. Magón reía al ver a los romanos del muro retirarse frenando el avance de las nuevas tropas que llegaban bajo el mando directo de aquel imbécil de general que se habían traído los romanos consigo. De pronto Magón escuchó un silbido que acertó a reconocer de forma inconsciente, y por eso se agachó. Un dardo le pasó rozando la espalda. Y luego otro, y otro más. Una lluvia de flechas que venían desde el pie del muro, pero por detrás, desde el interior de la ciudad. El general cartaginés se volvió enfurecido. ¿Quiénes eran los inútiles que apuntaban tan bajo que iban a herir a los propios defensores de la ciudad? Pero cuando se volvió, Magón encontró algo que no entendió. Una centena de romanos luchaba en las calles de la ciudad, abatiendo a los pocos soldados cartagineses que habían quedado fuera de las murallas. Era una lucha, más bien, entre legionarios y ciudadanos armados que hacían lo que podían por defenderse, y lo hacían mal. Un regimiento de arqueros romanos lanzaba flechas contra los defensores púnicos del sector oriental. Magón vio cómo varios de los defensores de la muralla caían abatidos. Miró entonces al exterior. Apenas caía ya aceite por la piedra, pues los que debían verterlo estaban muertos. El general romano había alcanzado la puerta, y desde allí dirigía a sus hombres hacia las escalas. ¿Legionarios dentro de la ciudad? Magón sacudió la cabeza. Se protegió con un escudo de la intensa lluvia de flechas y ordenó que varios hombres le siguieran para bajar al interior de la ciudad y terminar con aquellos romanos que habían penetrado en la misma, aunque aún no entendiera bien cómo podía haber ocurrido aquello. Todo el tiempo le atormentaba la misma pregunta. ¿Por dónde? ¿Por dónde habían accedido aquellos legionarios a la inexpugnable Coar Adás? Muralla sur. Alejad ese barco, alejadlo de aquí, por Hércules, aulló Lelio a sus hombres. Una de las naves se había incendiado al caer sobre la cubierta de la misma un río de aceite hirviendo, que impregnó de fuego la madera del buque, remos y personas. Varios manieleros salieron del interior de la nave ardiendo como teas y entre gritos infernales se arrojaban al mar para ahogar en sus aguas el incendio que los consumía. Las bajas eran incontables y los marineros empezaban a tener sus dudas sobre aquella estrategia. Lelio intentaba imponer orden y mantener la ofensiva, pero sus soldados parecían haber enfriado sus ánimos al calor del aceite en llamas, las jabalinas y las flechas que arrojaba a los defensores. Todo parecía inútil, pero tenía la orden de Publio de tomar aquellas murallas a toda costa. No podía retirarse ahora. A su lado tenía a un centurión de confianza. Sexto Dijicio. Coge tu sombre, Sexto, y sígueme, por Castor y Polus que vamos a trepar por esa muralla, aunque sea lo último que haga en esta vida. Sexto le miró como quien mira a un loco. El centurión, de mediana edad, rudo, fuerte, con experiencia, no veía sentido aquello. Pero oponerse a una orden directa del almirante de la flota tampoco era algo que fuera a brillar en su hasta la fecha excelente hoja de servicios en la flota de Roma. Asintió y ordenó a sus hombres que le siguieran. En unos minutos guiados por unos nerviosos remeros, el barco del almirante Lelio chocó contra la muralla sur. Las armas arrojadizas empezaron a llover sobre sus ocupantes. La colina de vulcanos se levantaba detrás del muro sur y todo parecía indicar que desde allí los defensores lanzaban también más proyectiles. Incluso comenzaron a caer rocas del cielo. Una enorme piedra se despeñó sobre el centro de una nave penetrando con su gran peso hasta lo más profundo de la misma, abriendo un boquete en la quilla. El agua entró igual que sale un chorro de sangre en una herida abierta. La nave naufragaría en cuestión de minutos. —¡Maldita sea! —masculló Lelio bajo su escudo—. ¡Lanzad las cuerdas! Los marineros de sexto digicio arrojaron las escalas hacia lo alto de la muralla. Muchas de las picas en las que terminaban cayeron sobre la piedra del muro. Los hombres de sexto tiraron de ellas hasta que consiguieron que una mayoría de las escalas quedaran fijadas en la piedra. Una vez aseguradas las escalas, Lelio dio la orden de separar la nave. Los remeros se empujaron con sus remos y separaron unos metros el maltrecho buque de la pared de piedra que se hundía en el mar. Al segundo, una cascada de aceite hirviendo cayó desde lo alto de las murallas, pero al haber distanciado al barco del muro, éste se vertió sobre el mar y se diluyó en sus aguas. —¡Al muro! ¡Rápido! —volvió a ordenar Lelio, y mirando a sexto—. Sólo tendremos esta oportunidad, centurión, un minuto antes de que vuelvan a cargar sus calderos y barter el aceite. Hay que alcanzar la muralla ahora. Sexto tenía los ojos bien abiertos. Admirado por la audacia del almirante, asintió con decisión. Los remeros volvieron a posicionar el barco junto a la muralla sur. Sexto se dirigió a sus hombres. —Al muro, escalad por vuestra vida, escalad rápido, por Hércules y todos los dioses. Sexto vio cómo sus hombres arrojaban sobre las cuerdas de las escalas que aún permanecían colgando de las murallas. Algunas maromas cedieron ante el peso de los hombres al haberse quemado parcialmente con el aceite, y algunos marineros caían sobre la cubierta del barco. Pero Sexto los volvía a lanzar sobre el muro. —¡Arriba, soldado! ¡Al muro! Aturdidos por la caída, se levantaban y volvían a asir las cuerdas de las escalas. Iban demasiado despacio. El almirante y el centurión se miraron. Se entendieron sin decirse nada. Ambos hombres enfundaron sus espadas en sus cintos y saltaron sobre las cuerdas. Empezaron a trepar como fieras malheridas en busca de refugio. La escala de Lelio se partió en un extremo, pero el almirante mantuvo el equilibrio y se pasó a otra escala que estaba al lado. Esta parecía mejor conservada. Una flecha le pasó rozando el rostro. Lelio siguió ascendiendo. Aquello era una locura, el final. Aquel joven ya le arrastró a una insensatez en tesino y ahora se repetía la historia. Se sonrió. No lo pudo evitar. En medio del fragor de aquella lucha, entre las flechas y las jabalinas, trepando como un equilibrista por aquella muralla que parecía no tener fin, recordó cuando en el norte de Italia Publio, padre, le encomendó que velase por su hijo y pensó que desde entonces tendría una vida aburrida cuidando a un hijo de cónsul. Cuando miró hacia arriba, miró que ya solo le restaba un metro. Desde abajo varias decenas de soldados, al ver al almirante y al centurión trepando por las escalas, no pudieron soportar la humillación de ver cómo sus oficiales hacían lo que era su trabajo y se lanzaron sobre las cuerdas, escalando como jabatos lo que antes no habían conseguido. Algunos caían atravesados por una jabalina, pero los más avanzaban con seguridad y tesón. Sexto digicio alcanzó lo alto de la muralla. Nadie le impidió que trepara sobre las almenas de piedra, porque los defensores estaban ocupados arrastrando un enorme caldero con aceite hirviendo. Sexto se arrojó espada en mano sobre aquellos cartagineses, que se vieron sorprendidos por la primera embestida de un enemigo en lo alto de la muralla sur. Dejaron el caldero y espadas en mano respondieron al ataque de Sexto. El centurión hundió su espada en el vientre de uno de los cartagineses y con su escudo que había atado a su espalda durante la subida al muro detuvo el golpe de otro enemigo. Un tercer cartaginese sumó al ataque contra Sexto y el centurión retrocedió, pero entonces vio cómo el almirante, que había accedido ya al muro, embestía con todas sus fuerzas a los cartagineses por la espalda. En un segundo, dos africanos estaban en el suelo, heridos de muerte. Un grupo de defensores vio lo que estaba sucediendo y a paso ligero avanzando con las espadas desenfundadas, corrieron a por ellos con el fin de arrojar a los intrusos romanos que habían escalado la muralla. Lelio leyó las malas noticias en la faz de Sexto y se giró. Diez africanos se abalanzaban sobre él enfurecidos, dispuestos a matarle y dar así ejemplo al resto de romanos de lo que pasaría con los que consiguieran escalar la muralla. Eran demasiados. Se volvió para ver si Sexto le ayudaría, pero el centurión se veía en una situación bastante parecida con un grupo de africanos que venían por el otro lado. Estaba claro que cada uno tenía que ocuparse de su propio destino. Lelio levantó el escudo y paró un primer golpe. Pinchó una pierna desde el suelo. Recibió dos golpes más sobre el escudo. Sin mirar pinchó el vientre de otro enemigo. Bajó el escudo para ver mejor y clavó su espada en el pecho de otro africano, pero se vio rodeado. Sintió un pinchazo en el hombro y luego dos golpes más sobre el escudo. Se arrodilló para no caer. Se le echaban encima varios hombres a la vez, pero se levantó con gran empuje y los hizo retroceder con el escudo. Quedaban siete cartagineses en pie. Él estaba herido en un hombro. Era el izquierdo. Aún podía sostener el escudo para defenderse y tenía la derecha para manejar la espada. Se sintió bien. Al menos luchaba en lo alto de la muralla. Fuera cual fuera el resultado de aquella contienda, al menos Publio vería que alcanzó la muralla. El muro era estrecho en aquel lugar, apenas unos metros. Eso le favorecía, porque los cartagineses no podían lanzarse todos al tiempo contra él. Dos africanos se adelantaron y se reinició la lucha. Lelio paraba los golpes sosteniendo el escudo con el brazo herido. Sesgó con un veloz ademán el cuello de uno de los cartagineses. Este arrojó su espada y se llevó las manos al cuello, partido, intentando infructuosamente detener la hemorragia. La sangre lo impregnó todo y el suelo del muro quedó resbaladizo. El otro cartaginés vio reforzado su ataque con la suma de otro de sus compañeros. Lelio se mantenía firme. Es que nadie más había alcanzado la muralla. Muralla norte. Quinto Terebelio dividió sus fuerzas. Un manípulo continuó su avance por la muralla y el otro descendió con él hacia el interior de la ciudad. Con este último grupo de legionarios se presentó con rapidez en el lugar donde se encontraban los cartagineses que custodiaban la gran puerta oriental de la ciudad. Quinto no tenía un plan muy desarrollado. A por ellos, no dejéis ni uno vivo. Los cartagineses entre sorprendidos e incrédulos ante lo que estaba pasando se defendían con vigor, pero el empuje de aquellos hombres llegados de no se sabía dónde los hizo retroceder. Y es que había algo que envenenaba el ánimo de los africanos. Si había legionarios en la ciudad es que habían entrado por algún sitio, de forma que la ciudad había cedido en algún punto, de modo que lo imposible podía ocurrir. Por primera vez, en todos aquellos días, los cartagineses luchaban pensando en que una derrota era posible. Quinto hirió con su espada a un hombre en el estómago y luego a otro en el costado. Pasó por encima de ellos y los remató hundiendo consecutivamente su espada en sus pechos para volverse de nuevo y encarar a un tercero que apareció dispuesto a frenar su avance. Este último asestó un poderoso golpe que Quinto detuvo con su escudo, pero el impacto fue tan fuerte que el centurión perdió el equilibrio y cayó de lado, pero manteniendo el escudo en alto, de modo que pudo parar otro golpe mortal que le lanzó su contrincante. Quinto se revolvió como un gato y desde el suelo clavó su espada en una rodilla de su enemigo. Este gritó y se dobló hasta caer en el suelo encogido. Quinto aprovechó para incorporarse y cortar el cuello de su enemigo con el filo de su espada. La sangre le salpicó. El centurión romano observó que sus hombres habían acabado con el resto de cartagineses. Los legionarios yacían muertos entre los enemigos. Quinto se pasó el dorso enrojecido de su mano derecha, sin dejar de empuñar la espada, para secarse el sudor de la frente. «Abrid las puertas», ordenó satisfecho, seguro, contento de sí mismo y de sus legionarios. Muralla oriental Entre el aceite hirviendo y las jabalinas, bajo el infierno de las murallas, los centuriones empezaron a albergar de nuevo la idea de retirarse, aunque aquel loco general estuviera decidido a involarse como un insensato. Pero cuando lo veían compartiendo con ellos la lluvia de flechas, protegido tan solo por los escudos de los lictores, dudaban y no sabían si estaban bajo el mando de un alucinado o de un valiente. Sin embargo, las imponentes murallas retrataban una cruda realidad. Y así fue durante varios minutos, hasta que los oficiales detectaron que parecía descender el lanzamiento de proyectiles y que el aceite dejaba de resbalar por los muros en cascada continua. Ordenaron entonces un nuevo intento de trepar hacia las murallas, y vieron ante su sorpresa que muchos empezaban a ganar acceso a las mismas. Y lo más impactante de todo, sin saber cómo ni por qué, las puertas de la ciudad se abrían. Despacio primero, y luego con más rapidez, hasta quedar desplegadas de par en par. Y de entre ellas salió un solo soldado, vestido de centurión romano, con su casco cubierto por la cresta de los oficiales de las legiones romanas, y sus compañeros reconocieron la figura robusta y ensangrentada de Quinto Terebelio. Muralla Sur Varias decenas de marineros romanos alcanzaron lo alto de la muralla sur. Vieron a su centurión sexto digicio luchando con bravura contra un grupo de enemigos, y con rapidez todos se unieron para ayudar a su oficial. En la confusión nadie se percató de dónde estaba el almirante. Lelio mantenía su una contra el grupo de cartagineses que lo acosaba. Había derribado a dos más, pero el cansancio empezaba a hacer mella en su cuerpo, y el hombro sangraba abundantemente. Se sentía débil. Retrocedió un paso, pero su sandalia resbaló sobre la sangre vertida por uno de los africanos derribados por él mismo, y Lelio dio con sus huesos, de espaldas, sobre la dura piedra. Su cabeza se golpeó contra el muro, y sólo el casco evitó que su huida se desvaneciera en aquel instante. Todo se tornó oscuro por un segundo, y para cuando recuperó la vista, pensó en que mejor habría sido caer al mar, y acabará así de una vez con todo aquello. Dos africanos se acercaban con sus espadas en alto, y una malévola sonrisa en sus rostros. Lelio buscó su espada, pero enseguida comprendió que en la caída la había debido de soltar, y que ésta debía de haberse despeñado hacia las aguas del Mediterráneo. Estaba herido, desarmado, y abatido. Uno de los cartagineses se adelantó tanto que Lelio sintió la pierna de su enemigo a la altura de sus pies. No lo pensó dos veces. Con sus piernas, trabó al africano y lo hizo caer. Antes de que el otro africano reaccionara, Lelio estaba en pie blandiendo el arma de su oponente derribado. —¿Quién es ahora el que sonríe? —preguntó Lelio, mientras avanzaba sobre sus enemigos, que empezaban a replegarse, y eso que habían llegado más cartagineses. ¿Tanto miedo le tenían? Lelio se giró para ver si llegaba sexto en su ayuda, y en efecto, el centurión estaba a sus espaldas avanzando con dos o tres decenas de romanos. Aquello empezaba a marchar bien. Lelio dio un brinco y trepó a lo alto de las almenas de la muralla sur para animar a sus hombres. —¡A por ellos, por Hércules, que no quede ninguno con vida esta noche! El almirante no tuvo tiempo de ver la flecha que se cruzó en su destino. No llegó el dardo a clavarse en su cuerpo, pero pasó rozando el cuello del almirante. Este, entre sorprendido y asustado al sentir cómo la saeta le seccionaba parte de la piel del cuello, perdió la orientación por un segundo, débil como estaba aún a causa de la sangre perdida por la herida del hombro. Sexto y sus hombres vieron al almirante tambalearse en lo alto de la muralla, en el borde mismo de una almena. Los cartagineses se quedaron petrificados también contemplando aquella escena incierta. Un marinero romano intentó alcanzar al almirante antes de que trastabillara, pero llegó tarde. Romanos y cartagineses vieron cómo el cuerpo de Cayo Lelio, almirante de la flota romana, lugarteniente de Publio Cornelio Escipión, perdía lenta pero inexorablemente el equilibrio, y cómo luego, veloz, se desplomaba desde lo alto de la muralla, y se precipitaba al vacío hasta quebrar con el ímpeto de su peso las olas del mar. 99. El desasosiego de la creación. Roma, 209 a.C. Plauto entró en casa de Casca satisfecho de sus últimas compras en el mercado. Decidido, cruzó el atrio y se refugió en su habitación. Casca le vio desde el tablinium, pero al verle tan ensimismado, optó por no molestarle. A fin de cuentas, la concentración de aquel hombre que daba como fruto la creación teatral era una de sus mayores fuentes de ingresos. No. Casca permaneció sentado revisando las cuentas del último año. Los ingresos habían sido sobresalientes. Su ceño se anunció. Sólo le quitaba el sueño esa obsesión de su protegido por escribir una trágica comedia. Cómo se iba a reír la gente de los dioses. Aquello era peligroso, pero Plauto estaba tan ofuscado que Casca decidió dejarle hacer. Sólo había exigido poder revisar la obra antes de remitirla a los ediles de Roma. Quién sabe, igual aquel extraño hombre que un día entró en su casa desarrapado y miserable, de la misma forma que, acertó a hacer reír, fuera capaz de conseguir lo mismo, mezclando personajes divinos y humanos, sin caer en el sacrilegio. Todo podía ser. Casca negó con la cabeza intentando desembarazarse de su tormenta de pensamientos y dudas, y regresó sobre la gratificante lista de ingresos. Plauto se sentó en su silla de escribir. Dejó en la mesa las sesenta sedae que acababa de adquirir. Eran hojas de papiro de la mejor calidad. Daba gusto pasar las yemas de los dedos y sentir su textura, firme pero suave al mismo tiempo. Y además eran grandes, de 25 por 30 centímetros. Nada de aquellas pequeñas páginas de apenas 15 centímetros de ancho. No, allí, en cambio, había espacio. Plauto prefería escribir así, sobre las hojas sueltas y luego, cuando la obra estuviera bien terminada, pegarlas para formar así el rollo o los rollos con los que luego la presentaría Casca. Bien, bien. Su voz resonaba en el silencio de la habitación. Sobre la mesa se apilaban una decena de diferentes estilos, pequeños punzones que actuaban como plumas para escribir, junto con varios diminutos tarros de arcilla con gran cantidad de atramentum o tinta negra espesa, densa como pintura oscura. También tenía otro pequeño recipiente de barro con tinta roja brillante, con la que le gustaba escribir los encabezamientos que señalaban el principio de cada acto. Este era su pequeño mundo, sus pequeñas posesiones. Poca cosa para muchos y, sin embargo, para Plauto, aquellas páginas en blanco y aquellos estiletes eran una ventana a un universo entero, a sus sueños, a su vida. Tito Macio parecía ya un ser lejano en el tiempo y en la distancia. Por un momento recordó la triste estancia mugrienta y la oxidada lámpara de aceite con la que se iluminaba para escribir por las noches. Ahora todo aquello, junto con el hambre, la pobreza más absoluta y la semiesclavitud del molino, había quedado atrás. Ahora era Plauto, el gran escritor, apreciado por muchos, reconocido y aplaudido por todos. Tomó un estilus y lo hundió despacio en la tinta roja. Sacó la pluma con cuidado y esperó a que dejase de botear. Se inclinó sobre la mesa, tomó una hoja en blanco y empezó a escribir. Acto primero. Luego dejó el estilete sobre la mesa, en una esquina, sobre un trapo manchado ya de rojo y negro. Cogió otra pluma y la mojó en la tinta negra. Mientras dejaba que las gotas cayesen sobre el recipiente de barro, exhaló el aire despacio. Meditó mirando al vacío y por fin empezó. ¿Habrá alguien más atrevido o más temerario que yo, que conociendo como conozco las costumbres de la juventud, ando solo a estas horas de la noche? ¿Qué haría yo si ahora los triunvilos me encerraran en la cárcel? Aquí se detuvo. No estaba seguro de cómo continuar. Siguió pensando en silencio. Asintió para sí mismo. Lo veía más claro ahora. Sí, se sentía más seguro. Prosiguió redactando el monólogo inicial del esclavo sosia. De ella me sacarían mañana como, por así decir, de la despensa para darme unos buenos latigazos. No me permitirían defender mi causa, ni podría esperar socorro alguno de mi amo. Ni habría absolutamente nadie que pensara que no merezco una buena paliza. Y así, como si fuera un yunque pobre de mí, ocho tipos fornidos me golpearían. Tal sería la hospitalidad que me brindaría el Estado a mi regreso del extranjero. Y todo esto a causa de la impaciencia de mi amo, que en contra de mi voluntad, me ha hecho salir del puerto a estas horas de la noche. Qué duro es ser esclavo de un poderoso. Qué terriblemente desgraciado es el esclavo de un rico. Volvió a enterarse. Dudó. Tomó entonces una esponja que tenía junto a las hojas y la empapó de agua de una bacinilla que estaba al pie de la mesa. La estrujó hasta que sólo quedó húmeda y la acercó, con extremo cuidado, a la hoja que estaba escribiendo y borró con la esponja las dos últimas líneas. Dejó la esponja sobre la mesa. Eran frases peligrosas. Un entrecejo marcado se apoderó de su enfad. Se levantó arrastrando la silla con tanta fuerza que casi la volcó. Paseó por la habitación con las manos cruzadas en la espalda. Esto no es conveniente. Esto no se debe escribir. Esto es mejor no mencionarlo. Casca le tenía aburrido de tantos comentarios de censura y autocontrol. Plauto se detuvo y volvió a sentarse. Aún dudaba. Sabía que gozaba de comodidades gracias a la protección de casca y que había tenido acceso a volúmenes muy difíciles de comprar, gracias a la generosidad de aquel joven Patricio de Publio Cornelio Escipión. Pero algo le hervía por dentro y no podía evitarlo. Tomó de nuevo la pluma, la mojó con tinta negra y con pulso firme y seguro reescribió las dos frases que acababa de borrar. Qué duro es ser esclavo de un poderoso. Qué terriblemente desgraciado es el esclavo de un rico. Y siguió escribiendo durante varias horas. Se olvidó de comer. La tarde cayó sobre Roma. Plauto al fin dejó de nuevo la pluma sobre la mesa. Tenía gran parte de la primera escena, con un diálogo vivo entre el esclavo Sosia y el dios Mercurio. Pero había llegado a un momento donde no acertaba con la forma de seguir con la escena. ¿Y si Mercurio pegara al pobre Sosia para detenerlo e impedir que sorprendiera a Júpiter con Alcmena? Sí, eso podría ser. Podría ser. Y resultaría cómico. A la gente le gustaría. Y apalear a un esclavo era más que aceptable. Meditaba. Estaba cansado. No se levantó. Continuó allí, solo, con las manos sobre la mesa, manchado los dedos de tinta oscura, agotado, exhausto. El mundo a su alrededor estaba en guerra. Dos decenas de legiones se enfrentaban con íberos, galos, macedonios, cartagineses y númidas. Centerares, millares de soldados de ambos bandos caían en batallas incontables. Los senadores debatían sin fin sobre estrategia y sobre cómo recaudar más y más fondos para financiar aquella locura, mientras que el pueblo de Roma lo soportaba todo. Los impuestos, la carestía de los alimentos y la ropa, la escasez de trigo y gachas, la muerte de amigos y familiares, el constante temor a ser derrotados, torturados, apresados o asesinados. Mientras él, Tito Macio Plauto, luchaba su propia guerra. Tenía que descubrir la forma de entretenerlos a todos y hacerles olvidar el mundo en el que realmente vivían. O quizá podría ir más allá y decir más cosas. Criticar la injusticia. Plauto se levantó. Estaba aturdido. Sentía una creciente zozobra de pensamiento. No sabía cómo seguir. No se asustó. Conocía aquella sensación muy bien. Le asaltaba con frecuencia. Era el desasosiego de la creación. Una flor marchita que se muere, pero que en cualquier momento puede volver a brotar. La espera, no obstante, era a menudo dolorosa. Larga en ocasiones y siempre temible. Con un trapo viejo se secó el sudor frío de la frente. Era mejor que descansara un poco y comiera algo. Cien. Un agridulce amanecer. Cartago Nova. 209 a.C. Publio se sentó en una escalinata que daba paso al foro de la ciudad. Allí envainó su espada ensangrentada e intentó ir recuperando el aliento. A su alrededor, los lectores velaban por su seguridad. La ciudad estaba sometida, pero aún podía ver algún enemigo oculto con ansia de vengar la caída de la fortaleza sesgando la vida del general, que había doblegado sus defensas. Así, nerviosos, miraban alrededor con tensión y cierta desconfianza. Habían perdido a tres de sus compañeros en el ataque al muro, pero no sentían ningún rencor contra el general. Ya no eran guardianes de un joven patricio, sino que eran la escolta del conquistador de Cartago Nova. Se sentían orgullosos. Sus compañeros habían muerto con honor en una gloriosa batalla. Intuían que al lado de aquel joven general no iban a tener una vida sosegada, pero no importaba si eso era a cambio de victorias y honra como aquella. El foro estaba lleno de legionarios. Los centuriones intentaban reorganizar los manípulos. Hasta aquella gran esplanada llegaban los gritos de los ciudadanos que eran abatidos por los victoriosos romanos. Una matanza singular empezaba a cobrar forma. Los romanos querían vengar la muerte de sus compañeros caídos en las murallas de la ciudad, segando vidas de cartagineses y ciudadanos íberos, por igual, y mercaderes y esclavos y esclavas, hombres, mujeres y niños y niñas. Todos entraban en un mismo saco y tenían así el destino marcado en el rostro gélido de los legionarios sedientos de más sangre. Marcio apareció abriéndose paso entre las tropas de infantería. Venía acompañado por un manípulo formado por los soldados de la flota que, tras la caída de la muralla oriental, habían conquistado el sector sur de la ciudad. Por Castor y Pollux, dijo Publio sin levantarse. Aún estaba cansado. Aquí tenemos a la marina. Ya te dije que hoy, Marcio, que hoy nos veríamos todos en el foro de la ciudad. Y Lelio, ¿dónde está? Así es, respondió Marcio sin saber qué más añadir. Lo que sabía prefería no decirlo. ¿Cuál es la situación actual? Preguntó el general. Marcio se sintió más cómodo al ver que el general no insistía en saber más del almirante. El general cartaginés se ha refugiado en la ciudadela y señaló al norte de la ciudad con su espada en ristre. Lo llaman el Arsas Drúbalis. Quiere negociar. El resto de la ciudad está bajo nuestro control. El pillaje ha empezado y va a comenzar la matanza. Marcio hablaba sin emoción sobre el asunto, exponiendo lo que ocurría y lo que debía acontecer. Asesinar a todo el mundo tras un asedio era una forma de transmitir el miedo al resto de poblaciones, un modo de asegurarse que, no se volverá a encontrar resistencia en otras fortificaciones. Era una parte más de la guerra. Era, en fin, necesario. Publio se pasó ambas manos por el pelo, despacio. Luego pidió agua. —¡Agua para el general! —gritó Marcio. Al segundo apareció un legionario con un pellejo repleto de agua. El general bebió con auténtica ansia. Todos le observaban, admirados, respetuosos. El general quería agua después de conquistar lo inconquistable, pues que bebiera, agua y vino, y que hiciera lo que quisiera. Todos querían atenderle. —¡Que se detenga la matanza! —dijo Publio en voz baja. Se percató de que entre lo inesperado de la orden y el suave volumen de voz empleado. No se le había entendido bien. —No habrá matanza —repitió con vigor—. No se matará ningún íbero hasta nueva orden. Se confiscará el oro y la plata y cereales y patrechos militares y todas las armas, pero se respetará la vida de todo el mundo hasta nueva orden. Y a ese general cartaginés, decidle que si se rinde le perdonaré la vida. Pero tiene una hora para decidirse. Después la oferta ya no seguirá en pie. Los oficiales estaban confundidos. Detener la matanza no tenía sentido. ¿De qué servía conquistar una ciudad si después de que ésta había mantenido la mayor de las resistencias, luego sus habitantes no eran castigados? Eso sólo animaría a que el resto de poblaciones se mostraran igual de hostiles, ya que nada tenían que perder. Si se defendían, podían ganar, y si perdían, sabían que se les iba a perdonar la vida. Publio se alzó lentamente. Esta será la última vez que lo diré. ¿Hasta cuándo tendré que repetir mis órdenes para que éstas se cumplan? Los centuriones se sintieron avergonzados. Acababan de conseguir la mayor de las victorias para todos. Nadie allí había participado en una conquista semejante. Ni siquiera las victorias de los estipiones, del tío y el padre del actual general, eran equiparables en gloria a la conquista de aquella ciudad, y sin embargo, después de aquella exhibición de genialidad militar de su líder, aún dudaban si obedecerle. Una voz emergió entre los oficiales. Nunca más, mi general, nunca más tendrás que repetir una orden. Todos se volvieron y vieron a Quinto Trebelio, envuelto en un mar de sangre. Parece que aprendiste a nadar, dijo el joven general, entre sorprendido y agradecido. No, mi general, parece que Neptuno nos hizo flotar sobre la laguna. Los dioses están de tu parte. Alcanzamos tierra firme. Luego fue cosa de empeño. ¿Estás herido? Preguntó Publio. No, mi general. Algún corte, pero nada importante. Es sangre cartaginesa la que me cubre. Con su permiso, voy a controlar a mis hombres antes de que organicen una matanza por su cuenta. Están encendidos. El general asintió. El resto de centuriones se dispersó para hacer lo mismo que Quinto. Marcio se quedó con el general. Parece que me he ganado al fin algo de respeto, dijo Publio. No sólo eso. Hoy has ganado algo más, precisó Marcio. ¿Algo más? Sí, algo mucho más valioso e infinitamente más poderoso. Algo temible. ¿Y qué es? Preguntó Publio con curiosidad sincera. Te has ganado lealtad. Eso no tiene precio. Ya tenía lealtad. La tuya y la de Lelio y otros oficiales. Sí, confirmó Marcio. Pero ahora tienes la lealtad de dos legiones. En efecto, en cuestión de minutos, las legiones formaban repartidas una en la explanada del foro en el interior de la plaza conquistada y la otra en la ladera junto a las puertas de Cartago Nova, justo en el exterior de la ciudad. Los centuriones habían dado ya las órdenes precisas de no matar a nadie, respetando la vida de todos. Ciudadanos, hombres y mujeres, libertos, mercaderes, artesanos, esclavos y esclavas, niños y niñas. Los esfuerzos de los soldados se concentraron entonces en acumular en el foro todo el oro, plata, víveres y armas que encontraban. ¿Y Lelio? Volvió a preguntar el joven general. Ahora se sentía mejor, tras descansar un poco y haber bebido algo de agua. Marcio, no obstante, no decía nada. Aquello le extrañó. ¿Dónde está Cayo Lelio, Marcio? Debía estar aquí con nosotros hace tiempo. Marcio permaneció en silencio. Miraba al suelo. Estoy esperando una respuesta, tribuno. Marcio sabía que no podía dilatar por más tiempo la espera del general. Lelio cayó luchando en la muralla sur. Dijo y se retiró unos pasos. Publio sintió como un mazazo en el estómago. Se mareó. Dio dos pasos hacia atrás hasta encontrar la escalinata que daba acceso al foro de la ciudad. Se sentó. Lelio muerto. No podía ser. Había perdido a su tío y a su padre. No podía perder a Lelio ahora. Quiero verlo. Que me traigan el cuerpo, dijo el general, sin mirar a Marcio. El centurión engulló la saliva reseca de su boca. No tenemos el cuerpo, mi general. Publio alzó la mirada. Cayó al mar desde lo alto de la muralla. Toda la flota está buscando el cuerpo. El joven general asintió. Desde lo alto de la muralla has dicho, ¿verdad? Así es, mi general. Así que después de todo cumplió hasta el fin. Marcio dudó, pero al fin se atrevió a añadir más. No sólo eso, sino que junto con un centurión fue el primero en acceder a la muralla sur. Los marineros estaban dándose por vencidos y fue él junto con ese centurión el que se arrojó sobre las escalas y empezó a trepar hasta alcanzar el muro. Me han contado que derribó al menos a cinco o seis cartagineses antes de que le alcanzara una flecha. Una flecha tuvo que ser, por todos los dioses. Sólo una flecha podía llevárselo. El general hablaba ensimismado, distante. Marcio empezaba a preocuparse. Se había conseguido una magnífica victoria. Siempre había bajas. La pérdida del almirante era algo tremendo, pero el veterano centurión empezaba a detectar una desazón incontenible en aquel joven general. Publio Cornelio Escipión no parecía haber perdido al almirante de su flota, sino a alguien de su propia familia. Sólo entonces Marcio comenzó a entender que un extraño y complejo vínculo unía, había unido, a aquellos dos hombres. Absortos en sus pensamientos, ni centurión ni general se precataron de un marinero que llegaba a todo correr desde el sector sur de la ciudad. —¡Mi general! ¡Mi general! ¡Han encontrado al almirante! ¡Aún vive! Publio se levantó como empujado por un resorte. —¿Qué dices, soldado? —preguntó el joven general. —Más te vale no equivocarte. —Está herido, mi general. Continuó el marinero nervioso, respirando entrecordadamente, pues no había tenido tiempo de recuperar el aliento. Y ha tragado mucha agua. —Pero respira. Un médico le está atendiendo en el campamento general del Istmo. —Vamos para allá. —Marcio, encárgate de la ciudad. Ya sabes que no quiero matanzas. Luego me ocuparé de todo. Marcio se puso firme y con la mano en el pecho asintió con la cabeza. El marinero explicaba al general lo ocurrido. Avanzaban entre las casas de la ciudad con rapidez, rodeados por los lectores. Todas las calles estaban atestadas de legionarios que iban y venían con oro, plata, víveres y armas de todo tipo que estaban confiscando y acumulando en el foro de la ciudad. Se veía alguna pugna entre ciudadanos que se resistían a entregar algunas de sus pertenencias, pero no había matanza indiscriminada de los habitantes de la ciudad. Muchos observaban con asombro la figura de aquel joven general que en seis días había conquistado su ciudad inexpugnable, bendecida por los dioses cartagineses. Asdrúbal, quien sustituyera al gran Amílcar, se recomendó a Baal cuando establecieron allí la capital de su imperio, en Hispania, y predijo que aquella ciudad nunca sería conquistada, ni por tierra ni por mar. No entendían bien cómo podía haber ocurrido lo que estaba pasando. Desde que cayó al mar, iba diciendo el marinero, se le ha estado buscando, pero no ha sido hasta que terminó el combate en la muralla sur que todos los hombres pudieron volcarse en la búsqueda. Apareció agarrado a un madero de uno de los barcos hundidos, flotando a la deriva. Lo subieron a una de las naves. Estaba muy débil, herido y magullado, pero hablaba. Preguntó si habíamos conquistado la muralla y le dijimos que sí. Luego perdió el sentido. Le hemos trasladado al campamento con los médicos. El general, acompañado del marinero y de la escolta, salió de la ciudad. A paso de marchas forzadas alcanzaron el campamento romano en cuestión de minutos. Decenas de heridos se acumulaban en largas hileras, a la espera de que alguno de los médicos pudiera atenderlos. Eran hombres valientes los que yacían allí tendidos, que habían luchado con bravura. El general se sintió orgulloso y ralentizó su marcha. Empezó a acercarse a alguno de los heridos y a interesarse por su estado. En el fondo sólo deseaba llegar a la tienda donde tenían anhelio, pero no podía pasar por delante de aquellos hombres que habían luchado más allá de sus fuerzas, mostrando su indiferencia ante ellos y su sufrimiento. Los soldados, sorprendidos por la preocupación de su general, intentaban incorporarse en la medida de sus posibilidades, y en tanto lo permitían sus heridas. Pasó un cuarto de hora antes de que el general llegase a la tienda en la que, según el marinero, estaba el almirante de la flota. Publio reconoció entonces una voz potente y familiar que relajó su preocupación y le iluminó el rostro con una amplia sonrisa. —¡Maldito médico! ¡Por Hércules que haces más daño que todos los cartagineses juntos! ¡Por todos los dioses! ¡Más vino! ¡Ah! ¡Animal! Publio entró en la tienda. Tendido en un catre, empapado en agua salada y sangre, yacía su almirante de la flota, maldiciendo y amenazando con el puño a un temeroso médico de mediana edad que se afanaba en coserle una gran brecha en un hombro por donde aún salía un pequeño reguero de sangre. Publio se puso serio. —Así que en lugar de en el foro donde debías estar te encuentro emborrachándote y durmiendo en el campamento. Bonita forma de cumplir las órdenes. Lelio, que no se había percatado de la entrada de Publio, dio un respingo de alegría que, para su mala fortuna, se tornó en agudo grito de dolor al tirar del hilo con el que el médico intentaba coserle. —¡Publio! ¡Ah! Mejor no te muevas, Lelio, dijo el joven general, y se sentó a su lado. Parece que te han agujereado un poco. —Un poco, sí, pero después de alcanzar la muralla, hablaba conteniendo aullidos de dolor que pugnaban por brotar de su garganta. Un legionario de los Bélites entró en la tienda con un ánfora de vino. Rápidamente sirvió una copa para el almirante, que la bebió sin trabajar con agua de un solo trago. —¿Mejor? —preguntó Publio. —Mejor, sí, mejor. —Escucha entonces, Lelio. Quiero que descanses aquí esta noche. Mañana vendré a verte. Cuídate. Por hoy ya has hecho bastante. Has hecho más de lo que esperaba, más de lo que habría hecho nadie. —No, calla, no digas nada. Guarda tus fuerzas. La ciudad es nuestra. Ahora volveré para ocuparme de todo. Quinto tomó la muralla norte, según lo planeado. Cruzó la laguna por la noche y escaló la muralla, mientras tú hacías lo propio en el sur, y Marcio y yo atacábamos la puerta a este. Ahora descansa y deja que los médicos hagan su trabajo, y a ser posible, no lo mates, que hay muchos heridos que necesitan de sus servicios. Bebe todo el vino que quieras. Y ya sabes, por todos los dioses, cuídate y descansa, que te necesito. —Para ganar más batallas, ¿eh, Publio? —dijo Lelio, medio incorporándose en su catre, con una sonrisa en su boca. Sentía el efecto del vino aturdiéndole, y diluyendo el dolor de sus heridas abiertas. —Y conquistar más ciudades. El general se levantó sin dejar de mirarle. —Sí, para eso también, pero sobre todo te necesito para otra cosa. Lelio se mantuvo medio incorporado, un poco confuso. —¿Para qué otra cosa me necesitas? El joven general le miró unos segundos antes de responder. —Te necesito, Lelio, para ganar esta guerra —dijo. Y tras dirigir una rápida mirada al médico que le atendía, salió de la tienda acompañado de su escolta. Al instante, el médico apareció en el exterior. Tenía las manos repletas de sangre seca y mojada. Su túnica parecía más la de un carnicero que la de un curandero. Se le veía cansado, pero no exhausto. —¿Cómo está? —inquirió el joven general sin dilación. —Está bien, mi señor. Ha perdido bastante sangre, tiene una herida en el hombro y un corte en el cuello. Ninguna de las dos brechas es mortal. También tragó algo de agua en el mar, pero el almirante es un hombre fuerte y creo que saldrá de esta. Lo que me preocupa es el ánfora y media de vino que lleva bebida desde que lo trajeron. Publio se echó a reír. Era una carcajada limpia, feliz, relajada, que se contagiaba a los que la rodeaban. Los hombres de su escolta hicieron un coro con sus risas. El médico sonrió. —Por Castor y Polus —reinició el general. —Eso no es preocupante, sino buena señal. Que beba todo lo que quiera. Publio se transformó y volvió a adquirir una expresión seria antes de proseguir. —¿Y tú, médico? ¿Dispones de todo lo necesario? ¿Cuántos ayudantes tienes? El médico se vio sorprendido por aquel interés inesperado del general por sus trabajos. —Tengo tres ayudantes. Uno está aquí conmigo. Los otros dos están con el resto de heridos y se las apañan bastante bien, pero... —Habla, médico. Di lo que necesitas. —Verá, mi general. Son muchos los heridos. Puedo arreglármelas con mis ayudantes, pero si dispusiera de algunos hombres más para transportar a los heridos, podría organizar todo esto un poco mejor y algunas tiendas más también. Algunos heridos están muy débiles y, si queremos darles una oportunidad, necesito más tiendas donde guarecerlos. O bueno, lo ideal sería un lugar bajo techo en la ciudad, pero yo no sé si esto es demasiado. El médico no estaba acostumbrado a poder pedir nada y no sabía bien hasta dónde llegar con sus deseos. El general asintió y se dirigió a uno de sus escoltas. —Que se proporciona a este hombre todo lo que pida. Selecciona un manípulo de hombres de la tercera legión para transportar los heridos a la ciudad y pedirle a Marcio que seleccione un edificio donde alojar a los heridos. Que este médico tenga todo lo que le haga falta. Se volvió entonces hacia el veterano doctor que le miraba con sorpresa y admiración. Si te hace falta algo más, habla con Marcio. ¿De acuerdo? —Sí, mi señor. ¿Cómo te llamas, médico? ¿Y de dónde procedes? —Soy Atilio, señor. Nací en Roma, pero mi familia es de Tarento. —¿Es allí donde aprendiste tu profesión, Atilio? —En Roma y Tarento, sí, pero hice también un viaje a Grecia. —Bien, Atilio. Cuida bien de mis hombres y seré generoso contigo. Pero si recibo quejas de los oficiales con respecto a tus servicios, también lo tendré en cuenta. —Los legionarios serán bien atendidos, mi señor —respondió Atilio e hizo una leve reverencia en señal de reconocimiento. El general se puso en marcha. El almirante estaba bien. Ahora tenía una ciudad conquistada de la que ocuparse. En los próximos días, cuando Lelio estuviera recuperado de sus heridas y a poder ser sobrio, le explicaría sus proyectos con más detalle. Era curioso, pero con Lelio vivo, sentía que podía conseguir cualquier cosa que se propusiera. Durante los días siguientes, el joven Escipión tomó decisiones importantes. Los diferentes rehenes íberos fueron liberados y les permitió que regresaran a sus casas sin ponerles otra condición que la de abstenerse de levantar en armas contra los romanos. A las mujeres presas las trató con especial tacto, impidiendo que nadie abusara de las mismas y enviando mensajeros a sus respectivas ciudades y pueblos para que allí se personasen sus familiares y las recogiesen sanas y salvas. La generosidad en el trato con los vencidos que tanto se habían resistido a la toma de la ciudad en connivencia con la guarnición cartaginesa confundía a los oficiales romanos, pero nadie se atrevía ya a levantar la voz o tan siquiera dudar de una orden de aquel joven general. Publio se movía con seguridad por la que ahora eran su ciudad. Iba y venía al ala sur del palacio que en tiempos fuera de Asdrúbal, yerno de Amílcar, y luego del propio Aníbal, donde Marcio había instalado a la mayoría de los heridos. El joven general se ocupaba de saludarlos uno a uno, interesándose por sus circunstancias y por la forma en la que habían recibido las heridas. Llegó también el momento de repartir recompensas, en especial la corona mural, que como era costumbre, sólo debía recibir un hombre de entre todos los que habían participado en el asalto a la ciudad. Y ese hombre no podía ser otro sino aquel que hubiera alcanzado la muralla el primero, dando así ejemplo al resto. Cayo Lelio, en ya franca recuperación de sus heridas, habló en defensa de sexto digicio, de la marina, pero las legiones de infantería aclamaban a quinto Terebelio, el centurión, aquel propio general, había ordenado que escalase la muralla norte, cruzando la laguna en una misión que se había transformado en la comedilla tanto entre conquistadores como entre los propios ciudadanos conquistados, quienes empezaron a murmurar confundidos. No entendían cómo la ciudad podía haber caído tras el compromiso que el viejo Asdrúbal pactó en sus ofrendas con las deidades púnicas a las que rogó que la fortaleza nunca fuera tomada ni por tierra ni por mar. Mientras los habitantes de la ciudad estaban envueltos en esa discusión, el joven general veía cómo se establecía un enconado debate en el foro entre los partidarios de conceder la corona mural a uno o a otro y cómo aquello podía derivar en algo más que una disputa. Necesitaba a todos sus hombres y los necesitaba unidos. El joven Publio se levantó de la silla, desde la que asistía a las propuestas de la infantería y la marina, para conceder aquel exceso al reconocimiento. Todos callaron. He escuchado a los tribunos de las legiones y al almirante de la flota. Dos son los hombres propuestos para recibir el mayor reconocimiento por su participación en esta victoria. Sexto digicio, por la marina, y quinto terebelio, por la infantería. Ambos han sido valientes, los dos lo han sido, pero la ley dictamina que sólo uno de ellos puede ser acreedor de esta apreciada distinción. El general se detuvo para observar de qué modo eran recibidas sus palabras. Detectó interés y tensión. Continuó. Esa es la ley y así ha sido siempre, y esta es mi decisión. Los dos, no obstante, tanto sexto digicio como quinto terebelio, se han consagrado merecedores a mis ojos, y entiendo que a los ojos de todos, para recibir la corona mural por la conquista de Cartago Nova. El general se sentó y asintió a los raptos de júbilo que se extendían por toda la explanada del foro. Tanto legionarios como marineros estaban exultantes y vitoreaban los nombres de cada uno de los condecorados. Marcio y Lelio se acercaron a Publio. Fue Lelio el que habló por los dos. Nunca antes se habían concedido dos coronas. ¿Qué pensarán de esto en Roma? Es una costumbre muy antigua, añadió Marcio. Muy antigua, sí, dijo el general, pero nunca antes se había conquistado una ciudad en seis días. Con esta frase, Publio dio por cerrado el asunto y siguieron atendiendo otras cuestiones. La tarde culminó con la rendición y el apresamiento del comandante cartaginés de Cartago Nova, Mahón, tras renegociar el plazo de su entrega para asegurarse de que se la respetaría la vida. El general lo cubrió de cadenas y mandó embarcarlo para enviarlo a Roma como muestra de su victoria, junto con otros oficiales púnicos. Un grupo de legionarios trajo consigo entonces ante el general a una hermosísima joven íbera que había estado presa en manos de Mahón. La muchacha temblaba, presintiendo que iba a pasar de unas manos a otras como una esclava, pero Publio le preguntó por su procedencia. Vengo de Carpetania, mi señor, dijo la joven sin alzar la mirada. El joven Publio se acercó hasta ella y le levantó la barbilla con la mano. —Eres muy hermosa. La muchacha no dijo nada. —Alguien debe tenerte en especial estima. Mi padre y mi novio, mi señor, me esperan en Carpetania. Publio volvió a sentarse. La joven esperaba ser conducida a alguna habitación donde aquel nuevo conquistador culminase lo que el comandante cartaginés estaba a punto de hacer cuando estalló el ataque a la ciudad. —¿Hay más gente de tu tierra entre los rehenes? —Varios guerreros, mi señor. —Sea entonces —sentenció el general— que liberen a esta joven y que la pongan a resguardo de su gente. Luego, que se los escolte al amanecer hasta la frontera de su tierra. La muchacha alzó el rostro con la faz iluminada. —Gracias, mi señor. Publio asintió sin concederse importancia. Hizo una señal y los legionarios que custodiaban a la joven se la llevaron guardando cuidado de no molestarla. —Voy a acostarme —comentó Publio a Lelio y a Marcio. Se levantó y se retiró a su estancia, una amplia sala de aquel palacio en la que había un gran ventanal. Hasta él se acercó. Desde allí se veía la vasta llanura más allá de la laguna. No lo sabía, pero desde aquel mismo sitio, Aníbal exhibió su ejército de invasión de Italia. Al enviado de los galos hacía ya nueve años. Lo que sí pensó, al sentarse en el lecho blando de sábanas suaves que le habían preparado, fue que seguramente por allí habría pasado más de uno de sus enemigos, incluido Aníbal. Ahora estaba agotado. Un esclavo le ayudó a quitarse la coraza, las armas, sandalias y a cambiarse de ropa. En un minuto quedó rendido, durmiendo al fin con algo de sosiego desde hacía meses. El amanecer trajo consigo dos noticias importantes para Publio. Los carpetanos habían remitido un enviado afirmando que, en agradecimiento por la liberación de una de las hijas de sus jefes, pronto llegaría a Cartagonova, un destacamento de jinetes de su pueblo, para entrar al servicio del general romano que la había dejado marchar. Una vez han recibido aquel mensajero, llegó otro que se acercó hasta el general y le entregó una tablilla. Publio abrió la misma y de inmediato reconoció la letra. —Es de Emilia —dijo mirando a Lelio, que le acompañaba durante el desayuno—. Dice que está embarazada. —Por Castor y Polus mis felicitaciones —exclamó Lelio. Publio no acertó a decir nada más. Sólo le miraba sonriendo. Quizá esta vez fuera un niño. Quizá fuera un niño. Una vez superado el momento inicial de la emoción por la noticia, el joven general recondujo la conversación hacia terrenos más propios de dos soldados. —¿Cómo va todo en la ciudad? —le preguntó a Lelio. —Todo va perfectamente. Los habitantes están confusos. No entienden lo que ha pasado. —¿Y eso? Por la rapidez en la caída de la ciudad, supongo. —No, no es sólo eso —añadió Lelio. —Es que cuando fundaron la fortaleza, se conoce que los cartagineses, Asdrúbal, el que era yerno de Amílcar... —¿Sí? —Pues que parece que hizo un pacto con sus dioses consistente en que éstos velarían porque Car-Hadás, como los cartagineses la llaman, no podría nunca ser tomada ni por tierra ni por mar. —¿Y por qué están confusos los habitantes de la ciudad? —Bueno, porque los dioses no parecen haber cumplido con su pacto. Se discute sobre qué dioses son más fuertes, si los nuestros o las deidades púnicas. —¿Y tú qué piensas, Lelio? —No sé. El experto en religión eres tú. —¿Quieres saber lo que pienso yo? —Lelio asintió con vivo interés. —No sé qué dioses son más poderosos. Llevamos ya nueve años de guerra y aún no está claro de qué lado se decantará la victoria final. Lo que sí sé es que los dioses púnicos cumplieron con su palabra con meticulosidad extrema, pues la ciudad no cayó, ni por tierra ni por mar. Lelio le miró confundido. —Cartago Nova —le aclaró Publio— ha sido conquistada por la laguna que no es ni tierra ni mar. Es cierto que entramos por el ismo y que tú te hiciste al fin con la muralla que balmar, pero ni tú ni yo hubiéramos conseguido nuestros objetivos sin la confusión que las tropas de Terebelio causaron una vez que habían accedido al interior de la ciudad. La laguna fue la laguna la que nos abrió el camino. Asdrúbal debió haber medido mejor sus palabras al encomendarse a los dioses. Lelio le observó con admiración y sorpresa. Aquella era la única explicación que conciliaba el pacto entre los cartagineses y sus dioses con la realidad que había surgido del ataque dirigido por Publio. —¿Conocías ese pacto entre los cartagineses y sus dioses, no es cierto? —preguntó Lelio. —Hay que conocer bien al enemigo para descubrir sus puntos débiles. Lelio cabeceó afirmativamente, con lentitud, sopesando la capacidad inquisitiva de su joven amigo y general. ¿A dónde los conduciría aquel muchacho con su intuición? 101. La esperanza de Aníbal. Metaponto, 209 a.C. Tras la caída de Tarento, Aníbal se refugió con su ejército en Metaponto. Andaba cabizbajo por una amplia estancia de una de las grandes mansiones de la ciudad que sus hombres habían confiscado para instalar allí su cuartel general. Majarbal aguardaba en silencio alguna orden de su superior. Era difícil preguntar en aquellos momentos, así que esperaba con paciencia. Aníbal se sentó en una de las sillas, en el centro de la estancia, junto a una mesa de madera. Cerró los ojos. Habían perdido Capua y ahora Tarento. Se había visto obligado a refugiarse en aquella pequeña ciudad del sur, mientras los senadores romanos festejaban sus victorias. Las noticias que llegaban de Hispania también eran desalentadoras. Car Hadass había caído en manos de aquel nuevo joven general, Publio Cornelio, hijo de los escipiones que fueran abatidos a manos de su hermano apenas hacía un par de años. —Supongo que esperas órdenes. ¿No es así, Majarbal? El lugarteniente de Aníbal asintió. —Los dioses parecen haberse olvidado un poco de nosotros. ¿No crees? —preguntó. —Eso parece, mi general. Aníbal meditó antes de continuar. Pero no todo está perdido, Majarbal. No todo. El general no le miraba, sino que reflexionaba al tiempo que hablaba con sus ojos fijos sobre una pared vacía. —Las cosas se nos han torcido. Los romanos creen que ya nos tienen, que la victoria está cerca. Pero eso no será así. Resistiremos, Majarbal. ¿Buscas una orden, un plan, una estrategia? Esta es mi orden. Resistir. Pero no resistir de forma absurda. No. No nos vamos a inmolar como hicieron los saguntinos. No. Vamos a resistir en el sentido más auténtico de la palabra. Los romanos están confiados, y esa es ahora nuestra mejor arma, pues al igual que nosotros, están exhaustos. Han recuperado sus ciudades, pero a costa de grandes esfuerzos e incontables bajas. Las ciudades latinas se han revelado este mismo año. ¿Entiendes lo que eso significa? Se han revelado sus ciudades más próximas, las más leales. ¿Y por qué? Porque llevan casi diez años soportando una guerra que no termina, y están hartas, ¿entiendes, Majarbal? Hartas de entregar armas, víveres y por encima de todo hombres, miles de hombres que ya no regresan a sus casas. Los campos quedan yermos por la propia guerra o por falta de brazos que los cuiden y siembren y cosechen. Es cierto que el botín de Tarento recuperará sus arcas, pero les será difícil reunir a más hombres. Dentro de poco tendrán que empezar a tomar rehenes de las ciudades aliadas para asegurarse su lealtad. Tenemos que descabezar su ejército. Ya matamos a varios de sus cónsules, a Cayo Flaminio en Trasimeno y a Emilio Paulo en Canae, y hemos herido a muchos de sus generales. Bien, ellos no resisten, nosotros también. Las cosas no van tan bien como creen. Después de tantos muertos, sólo han conseguido recuperar parte del terreno perdido. Eso es todo. Estamos como al principio. No, mejor, estamos aquí ya, en territorio itálico, y pronto llegará mi hermano, Majarbal, pronto llegará Asdrúbal con un ejército desde Hispania. Asdrúbal seguirá la misma ruta, por la Galia, y si es necesario, los Alpes. Los galos campan a sus anchas en el norte. A los romanos no les resulta posible mantener tantos frentes abiertos mientras Aníbal siga en el sur. Han tenido que abandonar sus posiciones en la frontera cisalpina, especialmente desde que los celtas acabaron con el cónsul Postumio, una muerte que nos podemos apuntar indirectamente. Aquel es un territorio abonado para la rebelión en masa. Sólo necesitan un líder, y ese no será otro que mi hermano. Mira, Majarbal, aquí. El jefe de la caballería cartaginesa se acercó a la mesa. Aníbal continuaba sus explicaciones señalando en un mapa. Asdrúbal atacará por el norte junto con los galos, y nosotros ascenderemos desde el sur, y por el este, en el Adriático. Los macedonios de Filipo V asediarán a Polonia, y el protectorado romano en Iliria. Tres frentes a un tiempo. Veremos cómo se las ingenian entonces los romanos. Además, Magón y Giscón harán la vida imposible a las tropas romanas en Hispania. Aníbal, que se había levantado para señalar sobre el mapa, volvió a dejarse caer sobre la silla. Hasta que llegue ese momento, continuó, tendremos que hacernos fuertes aquí en el sur, en Metaponto y en el Brutium. Y nos distraeremos, acabando con algunos de sus mejores generales. Tenemos que terminar con Claudio Marcelo y con Fabio Máximo. Son los más respetados, y lo idóneo sería que ninguno de estos esté con vida para cuando Asdrúbal llegue desde Hispania. Si no es posible vencerlos en campo abierto, organizaremos emboscadas. La caballería nos será de gran utilidad en esas incursiones. Continuaremos aquí, en el sur, Bajarbal, acechando y golpeando. Cuando nos busquen, nos refugiaremos. Cuando se confíen, atacaremos. Mientras sigamos aquí, los ojos de Roma permanecerán sobre nosotros sin ver que el peligro que realmente acecha está gestándose en Hispania. ¿Y ese general romano de Hispania? Aníbal tardó unos segundos en responder. ¿El joven Escipión? Sí. El general volvió a meditar unos instantes. Májarbal, ese es el joven que salvó a su padre entesino, ¿verdad? El que nos detuvo en el río, deshaciendo aquel puente. ¿No es cierto? Así es. No hay duda de que es un hombre valiente. Y orgulloso. Su conquista de Caradas es admirable. No hay duda de que ha sorprendido a Asdrúbal. Pero tiene dos problemas. ¿Sabes cuáles? No, mi señor. Uno, Asdrúbal ya no se dejará sorprender de nuevo. Y dos, mi hermano, junto con mi otro hermano Magón y con el general Giscón, disponen de setenta y cinco mil hombres en aquella región. Es una diferencia de tres a uno a su favor. Si yo fuera ese general romano, me atrincheraría en Taranco y me centraría en conseguir sobrevivir a la cólera de Asdrúbal. Aquí el general dejó de hablar. Estaba cansado. Májarbal saludó a su superior y le dejó a solas. Aníbal relajó sus músculos en la silla. Era dura, pero cualquier sitio le parecía apropiado para descansar un poco. No, no había sido un buen año aquel. La caída de Siracusa, Capua y Tarento. Tremendas derrotas. Incalculables pérdidas en el tablero de la estrategia de aquella guerra. Pero restaban muchas bazas en juego. Sí, los galos del norte, los refuerzos de Asdrúbal. Con todo esto empezaría la segunda parte. Estaba cansado, sí. Y los romanos extenuados. Era una guerra de resistencia. Y si algo sabía él, era vivir en el combate permanente. Llevaba así desde niño, desde que siendo apenas un adolescente, acompañara a su padre a través de los pilares de Hércules para conquistar Hispania. Los romanos nunca habían afrontado un conflicto tan largo en el tiempo. La guerra había esquilmado sus campos. Tendrían problemas de abastecimiento, descontento en las calles de su ciudad, agotamiento, ansias de paz. Y él seguiría allí, hasta el final. Se encargaría de transformar toda la región en un inmenso erial, hasta que los romanos no viesen ya diferencia entre su tierra y el reino de los muertos. 102. Los enemigos de Escipión. Cástulo, Hispania. 209 a.C. Cuando Asdrúbal Barca recibió la noticia de que Cáradas había sido tomada por los romanos, dirigidos por un joven general, hijo y sobrino de los escipiones, con los que él mismo había terminado hacía apenas dos años, no se puso tenso. El hermano de Aníbal, sentado en una butaca cubierta de pieles de oso y ciervo, enarcó la ceja derecha y sin aspavientos ni gritos, dijo —¡Que se preparen todos! —¿Todos, mi general? —quiso asegurarse uno de los oficiales, antes de emprender la gigantesca tarea de movilizar a todo el ejército. Asdrúbal le miró manteniendo la ceja en alto. —Todos, oficial. Todos. La infantería africana, la caballería númida, los honderos baleáricos y, sobre todo, los elefantes, los elefantes. El oficial asintió al igual que al resto de los presentes, los cuales, tras un escueto saludo militar, fueron saliendo de la tienda de su general en jefe. Asdrúbal se quedó a solas hablando consigo mismo en voz alta. —Ya terminé con tu padre y tu tío. Y no era nada personal. Pero si te interpones entre mi destino y yo, joven vástago de los estipiones, te aplastaré con mis elefantes y te degollaré como un perro rabioso. El hermano de Aníbal se levantó y estiró los músculos. Era importante ahora que le vieran sus hombres pasando por el campamento con aire de seguridad y confianza. Empezaba una nueva campaña. El objetivo, Italia. Lo circunstancial, arrasar a todo el que intentase interferir en su marcha. Roma, 209 a. C. Por Júpiter y Hércoles y Castro y Polus y todos los dioses, ¿es que ni tan siquiera van a permitirme esos malditos estipiones disfrutar de mi victoria en Tarento? Aullaba un incontenible Fabio Máximo ante un temeroso legionario mensajero de aquella información sobre la toma de Cartagonova por el joven estipión. Para rematar el desastre, el inexperto legionario había osado decir que en el foro no se hablaba ya de otra cosa, o dicho de otra manera, la forma en la que Fabio leía el presente. Su conquista de Tarento había quedado nublada por la sorprendente caída de la capital cartaginesa en Hispania y sin traición alguna. Parecía que pese a las radicales medidas tomadas por Fabio para callar los rumores sobre una traición que allanó su camino a la conquista de Tarento, las murmuraciones no habían dejado de correr por las calles de Roma. La fornida figura del legionario que sin duda debía intimidar a sus contendientes en una batalla campal. Se empequeñecía, no obstante, ante la tumultuosa reacción del anciano cónsul. Catón, testigo de la escena, sintió lástima de aquel soldado sobre el que un insensible senador descargaba toda su furia. —¡Fuera, fuera de mi vista, mensajero de la miseria! El legionario partió de la sala como llevado por el viento huracanado de la ira del cónsul. Máximo y Catón se quedaron solos. El viejo cónsul le miró. Para sorpresa de Catón, de súbito, la faz del anciano pasó de la ira más absoluta a una malévola mueca que Marco Porcio Catón no sabía bien cómo interpretar. —Parece ser, mi querido Marco —empezó Fabio Máximo— que, después de todo, deba en esta ocasión corregir algo mis cálculos. Mucho me temo que debamos ayudar un poco a los propios cartagineses con ese joven escipión. Catón le miró confundido. —Es sencillo —continuó Máximo—. Se trata de emplear ahora una táctica algo más sutil, querido amigo, más sutil, pero siempre, a fin de cuentas, la estrategia más eficiente, siempre la más eficaz. —¿En qué estáis pensando? —indagó Catón, contento. Fabio Máximo miró furtivamente a ambos lados. Bajó la voz hasta convertir sus palabras en un susurro semejante al último estertor de un moribundo, asegurándose así de que sólo Catón pudiera escucharle sin que aquella sentencia pudiera llegar a oídos de esclavos o sirvientes en las dependencias contiguas. —En una traición, Marco. Estoy pensando en una traición. Sólo falta por discernir quién puede ser nuestro, digámoslo así, puñal en la espalda. —¿Puñal en la espalda? —No me mires así, Marco. Es una figura retórica. No hay que tomarse la expresión en su sentido literal. Basta con conseguir que alguno de los tribunos u oficiales de prestigio del joven escipión cuestione su estrategia, que aproveche una pequeña derrota para sublevar a los soldados, que mine su autoridad. Una rebelión de una guarnición sería suficiente causa a los ojos del Senado para terminar con la carrera política y militar de ese escipión para siempre. En tiempos de guerra un motín que no se sabe atajar es la peor de las derrotas, peor aún que lo ocurrido en Canae. —Marcio, Marcio Septimio —sugirió Catón con orgullo— ese fue el centurión que tenía el mando en Hispania tras la marcha de Nerón hasta que llegó el escipión. Un hombre veterano sustituido por un jovenzuelo. Creo que ahí encontraremos simiente donde sembrar la discordia. Fabio Máximo se sentó en una silla, ponderando con interés aquella propuesta. Catón se sentía exultante. —No —respondió al fin el anciano cónsul—, demasiado evidente. Nuestro joven general puede ver venir algo así. No, estará prevenido con relación a todos sus nuevos oficiales. No, debemos ir a la yugular, morder allí donde más le duela. Dime, Marco, tú que lo sabes todo de este escipión, ¿quién es su más fiel servidor, su más leal oficial? 103. Los encargos de Lelio. Cartágonova, 209 a. C. Cayo Lelio entró despacio en la gran sala del palacio de la fortaleza recién conquistada de Caradas. Caía la tarde y la luz tenue e iluminaba con debilidad la gran estancia, en cuyo centro vio la silueta de Publio, sentado en una silla, frente a una enorme mesa, sobre la que se amontonaban una multitud de documentos y mapas. En un extremo, casi al borde mismo, un vaso grande de plata, que con toda seguridad debía de contener vino, o quizá algo de muslum, tan apreciado por el general. Lelio contemplaba aquel joven y recordó el día en que le fue presentado como el hijo del cónsul. De aquello hacía ya más de nueve años. Parecían más. En aquel entonces el joven Publio no era más que un muchacho, inexperto en el campo de batalla. Un niño mimado, recordó Lelio, que pensó en aquellos días de aquel frío invierno, acampados junto al río Tesino. Toda aquella larga guerra había sido el mundo en el que aquel joven hijo del cónsul había ido madurando. Hasta aquí, hasta conseguir conquistar la capital de los cartagineses en el corazón de Hispania. Lo imposible acababa de obtenerse bajo el mando de aquel ya recio hombre. Por las amplias ventanas abiertas entraba el fresco de la tarde y las voces de los miles de legionarios festejando con vino y cantos, desde hacía días ya, la victoria sobre los enemigos de la patria. Miles de hombres dispuestos a seguir a aquel general a donde éste decidiese guiarlos. Lelio esperó sin prisa a que Publio advirtiera su presencia, difuminada entre las sombras cada vez más extensas que poblaban la gran sala. ¿Cómo podía leer con aquella luz tan tenue? Vio entonces cómo Publio se acercaba un documento al rostro buscando más iluminación del sol. El general alzó la mirada buscando haces de luz, ya apagados y desaparecidos, y comprendió que la tarde ya era noche. Fue a llamar a un esclavo para que le trajesen una lámpara de aceite y poder seguir con su estudio de los magníficos planos que los cartagineses habían diseñado de las diferentes regiones sobre las que se extendían sus dominios en Hispania, cuando se percató de la presencia de alguien entre las sombras. Su primera reacción fue de sorpresa y enfado. ¿Cómo podía haber entrado alguien sin ser avistado por los centinelas? Sin embargo al instante reconoció al hombre que en pie y en silencio esperaba con paciencia. Publio borró entonces sus pensamientos anteriores y una profusa sonrisa se apoderó de su rostro. Mi buen Lelio, ¿escondido en la noche? No quería interrumpir. Tú nunca interrumpes, ya lo sabes. Adelante, adelante. Tenemos un vino excelente. Estos cartagineses hay que reconocerlo. Sabían vivir bien. Aunque no sabían luchar igual de bien, apostilló Lelio. Suerte para nosotros. Bueno y ya que estamos reconociendo cosas, sin duda el plan que me comentaste en secreto en Tarraco ha funcionado a la perfección. Lelio ya estaba junto a la mesa. Publio dio un par de palmadas y un esclavo entró ipso facto. Vino y un poco de agua para nuestro comandante de la flota, ordenó Publio. Y dime, retomó la palabra volviéndose hacia Lelio de Nuevo. ¿En qué pensabas ahí parado en silencio? Pensaba en que, cuando te conocí, eras el hijo del cónsul y que hasta esta conquista, para muchos aún seguías siéndolo, el hijo del cónsul de Roma. Hoy ya no es así. Hoy eres un general de Roma, un general que ha conquistado Cartago Nova para la patria, que ha derrotado a los cartagineses y se ha apoderado de su capital en Hispania. Un general victorioso cuyo padre, es cierto, y meritorio, por supuesto, fue cónsul, pero eso ya no es lo más relevante cuando se habla de ti. ¿En cómo has cambiado? En eso pensaba. Publio se quedó mirándole sin decir nada. La entrada en la sala del esclavo acompañado de dos jóvenes esclavas con el vino y agua solicitados hizo que no tuviera que responder. Una vez atendidas las necesidades del invitado del general, que había conquistado el palacio en el que servían, los esclavos íberos salieron con rapidez, temerosos aún por su futuro próximo, en manos de unos nuevos amos que se habían hecho con el control de la ciudad. Ambos soldados compartieron el aire de aquella sala respirando su silencio, aguijoneado por los gritos de los legionarios, que alegres festejaban su conquista por las calles de la ciudad, bebiendo, cantando, pero sin recurrir al saqueo o a importunar a los habitantes, algo que había quedado expresamente prohibido por su general en jefe. Y las órdenes de un general que conquistaba una ciudad en seis días no eran para tomarse a broma. Los legionarios se divertían pero sin molestar a la población, más allá, claro está, de hacerles difícil dormir durante la noche. Reconócelo, comentó Publio cambiando de tema. Pensabas que estaba loco y que no conseguiríamos conquistar la capital de los cartagineses en Hispania. Lo admito, dijo Lelio, y mucho menos en tan poco tiempo. Cayo Lelio fue a mezclar un poco de agua con el vino, pero Publio le advirtió. —No, espera, lo he probado sin mezclar. Sé que es una costumbre bárbara hacerlo así, pero está muy bueno sin nada, y también sé que a ti te gusta tal cual cuando el vino es bueno. Lelio arqueó las cejas y probó el caldo. El sabor fuerte del licor sin mezclar con agua acarició su gaznate, y aunque le quemase muy levemente, en el paladar quedaba un gusto denso, afrutado, dulce, intenso, cordial. —Es bueno, concluyó Lelio. Y tanto que lo es, como que viene de Masica, al sur de Roma, de Lager, falernos. Sin duda lo estamos degustando aquí en Hispania por gentileza de Aníbal, que lo remitiría aquí quien sabe cuándo. Quizá lo trajesen sus hermanos cuando pasaron de Italia a África, y desde allí a Hispania. Quizá. El caso es que ahora nos lo bebemos nosotros, y con eso, aunque solo sea un poco, ponemos las cosas en su sitio. Los dos rieron. Era curiosa la vida y los confusos designios de los dioses. —Te he mandado llamar, mi querido Lelio, porque tengo varias cosas que pedirte. Lelio se incorporó en su silla y abrió los ojos. Escuchaba atento. —Tienes que ir a Roma, y allí cumplir una serie de encargos que me gustaría hacerte ahora. —¿Puedo contar contigo? —Por supuesto. Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que haga falta. Solo lamento tener que alejarme del frente de batalla, ahora que las cosas se ponían interesantes. Pero si consideras que debo ir yo, seguiré tus órdenes, ya lo sabes. —Lo sé, lo sé. Por eso debes ir tú y no otro. No confío en nadie tanto como confío en ti. Marcio parece leal. Creo que sin duda lo es. Pero en su caso, por su mayor conocimiento de la situación en Hispania, es mejor que él permanezca aquí. Además, donde debes ir, he de enviar a alguien de mayor rango. El general guardó aquí unos segundos de silencio. Bebió algo de vino y prosiguió. —En cualquier caso, para que te sientas mejor, aguardaremos tu regreso antes de reemprender cualquier acción. Eso te tranquilizará. Debes ir a Roma y hablar con el Senado. Necesitamos refuerzos. Hemos de aprovechar la buena noticia y la buena predisposición que la toma de Cartago Nova generará entre los senadores para que acepten enviarnos dos legiones más. Es cuanto necesito, Lelio. Dos legiones más. Explica todo lo que consideres oportuno. Hemos tomado Cartago Nova, y sin apenas bajas. Pero los tres ejércitos cartagineses de Hispania permanecen intactos, nos triplican en número. Sin esos refuerzos, tarde o temprano, nos arrasarán. Y más pronto que tarde. Ni siquiera podremos contenerlos en el Ebro, cuando decidan unir sus fuerzas y lanzarse hacia el norte para alcanzar Italia. Sin esos refuerzos, la conquista de Cartago Nova no será más que una pequeña anécdota en esta larga guerra. Lelio asintió con vehemencia. Refuerzos, dijo. Dos legiones. Está claro. Así será. Por mi familia y los dioses que... No, Lelio, no. Le interrumpió Publio. Sin juramentos. No quiero que te comprometas a algo que está más allá de tu control. Inténtalo. Pero si los senadores fueran obstinados en su tacañería, regresa, que no te lo tendrá en cuenta. Guárdate sobre todo de las manipulaciones de Fabio Máximo y sus intrigas en el Senado. Es a él a quien hay que persuadir. Si no lo consigues, necesitarás una mayoría abrumadora del Senado para poder doblegar su oposición. Llenaremos una a quien que reme con monedas de plata y oro, con trigo y cebada, y te llevarás a varios rehenes cartagineses entre los nobles que hemos capturado. Los senadores sólo se ablandan ante un buen botín. El dinero y los prisioneros valiosos son aún más efectivos con ellos y sus voluntades que con los mismísimos legionarios. En fin, esa es tu primera misión. ¿De acuerdo? Llenio asintió sin añadir nada. Bien, luego tengo unos pequeños encargos personales. He estado escribiendo unas cartas para mi madre, para Lucio Emilio, el hijo de Emilio Paulo, y para Lucio, mi hermano. Quiero que las entregues personalmente. Además te daré una carta, claro, para leer el Senado. Entregaré todas esas cartas. Primero preferiría que fueses a mi casa y luego a la de Emilio Paulo, luego al Senado. Así lo haré. Bien, bien, ya casi está todo. Lo que queda es más un capricho que otra cosa. Aquí el joven general dudó antes de continuar, miró a los ojos de Llenio y sólo encontró lealtad y admiración. Se decidió a proseguir. Se trata del teatro. Ya sé que no eres hombre de acudir al teatro, pero en este viaje tuyo a Roma te rogaría que, si Plauto ha estrenado una nueva obra, acudieses a su representación. Publio hablaba despacio, observando la reacción de su interlocutor. Llenio no parecía ofendido ni molesto. Tengo curiosidad por ver en qué trabaja. En fin, y luego me comentas cómo era. Es una pequeña afición, ¿sabes, Llenio? Con frecuencia lamento que mi padre no viviese para ver alguna de sus obras. Sé que le habrían gustado. Pienso entonces en que viéndolas yo es un poco como si las viese él. Ya ves, un capricho sentimental. En fin, si puedes hacer algo sobre este tema, lo que sea, te lo agradeceré. Si Plauto representa alguna de sus obras, acudiré y haré lo posible por recordar la historia para contártela, aunque no creo que yo sea un buen narrador de lo que vea. Bien, lo sé, lo sé. Lo tuyo es el campo de batalla y no un teatro. En fin, lo que me cuentes siempre será interesante. Un enorme griterío ascendió por las ventanas abiertas desde la parte baja de la ciudad. ¿Y eso? Preguntó Publio. Creo que estaban organizando unas luchas entre legionarios de distintas legiones, sin armas, a puñetazos. Se juegan así parte de lo que les toca en el botín. Hay apuestas. Es costumbre, ya lo sabes. Costumbre, sí, es cierto. Bien, que los hombres se diviertan. Eso es bueno. Se lo han ganado. Cualquiera pensaría que deberían haber tenido bastante pelea por unos días, pero se ve que no. Ya se cansarán algún día. Publio cerró los ojos. Algún día estarán agotados de combatir. Esta guerra será larga. Los volvió a abrir y sacudió la cabeza. En fin, salgamos, comentó el joven general, y veamos por quién podemos apostar. Publio se levantó y se encaminó hacia la puerta. Lelio le siguió mientras descendían una enorme escalinata que los conduciría a una gran plaza en la que los soldados habían organizado los combates cuerpo a cuerpo, sin espadas ni dagas, para entretenerse. Lelio sabía que, en el fondo, habrían deseado tener una lucha de gladiadores con los prisioneros como luchadores, pero aquello aún estaba por decidirse, y sin la aprobación del general en jefe, esas posibles luchas quedaron postergadas. Al salir, Publio al exterior del palacio, acompañado por Lelio y ambos, rodeados por el cuerpo de guardia, que a modo de lectores de un procónsul, acompañaba al general en todo momento, la muchedumbre de legionarios dejó de prestar atención a las peleas en curso, que se detuvieron en el acto y se volvieron para saludar a su victorioso general. Publio asintió con la cabeza agradeciendo el reconocimiento de sus hombres. Marcio se acercó al general. —Los hombres están satisfechos con esta conquista, mi general —comentó el veterano tributo—. Tengo la sensación de que, después de esto, estas tropas os seguirán hasta el mismísimo infierno. Marcio tuvo que vociferar para hacerse oír por encima de los gritos de los legionarios, y éstos, al escuchar sus palabras, no dudaron en repetirlas como si de una promesa sagrada se tratara. —¡Hasta el infierno! ¡Hasta el infierno! ¡Hasta el infierno! Publio Cornelio Escipión no dijo nada. Se le imitó a sonreír en señal de apreciación y orgullo. Tanto Marcio como Lelio se volvieron para saludar, uno a cada lado del joven general en jefe, a los soldados que aclamaban al conquistador de Cartago Nova. De esta forma no vieron el ceño de presagios sombríos que, aunque sólo visible por un breve instante, se dibujó sobre la faz de su general. Los pensamientos de Publio se nublaron ante las palabras de Marcio, que aquellos soldados se empeñaban en repetir una y mil veces, acompañando aquella puesta rojo sangre del sol con un ensordecedor tumulto de voces ansiosas por seguir a su líder allí donde éste dictaminase, ajenos, desconocedores del auténtico significado de aquel voto. ¿Estarían los dioses escuchando? Publio se esforzó por mantener su sonrisa. No quería que se notase su preocupación, pero aunque, feliz en apariencia, su mente se retorcía entre los complejos vericuetos de sus planes para derrotar al enemigo de forma completa. Y por muchas vueltas que había dado a todas las posibilidades, todos los caminos, todas las alternativas conducían siempre a un único punto. Marcio era inconsciente de lo premonitorio de sus palabras, igual que lo eran todos aquellos legionarios, comprometiendo sus vidas a viva voz, haciendo resonar sus pilas contra los escudos, aumentando así la estridencia del griterío, como si quisieran despertar a los dioses y que éstos, en efecto, tomasen nota de su promesa lanzada al cielo abierto de aquel lánguido atardecer de verano. Publio se preguntaba qué le diferenciaba de todos aquellos valientes, de Quinto Terebelio, de Marcio, del propio Cayo Lelio. ¿Por qué aquellos hombres estaban bajo su mando y no al revés? Y se dio cuenta de que había una razón que no explicaba todo. En medio del fragor de aquel griterío ciego de sus soldados y oficiales, el joven Publio comprendió con nitidez la razón de su mando. Hasta el infierno, hasta el infierno, hasta el infierno. Sólo él, Publio, de entre todos ellos, sabía que hasta allí mismo, hasta ese lugar, tendría él, como general en jefe, que llevara sus tropas, más allá del límite de sus fuerzas, cruzando la frontera de su capacidad, pasando el extremo de su resistencia. Lo intuía y lo había soñado en varias ocasiones. No sabía qué era primero, si la intuición, y por eso los sueños, o si se trataba una vez más de aquellos sueños extraños que de cuando en cuando le asaltaban, como si quisieran avisarle de algo, como cuando soñó con una laguna y una ciudad inexpugnable la noche que se emborrachó por primera vez con su tío Neo. Luego, todo se había cumplido, y aquella fortaleza, rodeada por un lago y el mar, era ahora suya. Sin embargo, el nuevo sueño no era sólo misterioso, sino terrible. Decenas de elefantes cargaban contra su ejército, los legionarios temblaban de pánico, y las bestias bramaban, levantando en su avance una enorme nube de arena del desierto que los rodeaba. Parecía que hubieran llegado al fin del mundo y que lucharan en la más temible de las batallas. Pero antes de discernir el desenlace de la misma, el canto de un gallo desvaneció las imágenes. Sin embargo, aquel sueño que él sentía como clarividente e incisivo en su rigor, le atenazaba por dentro, pues allí tendría, más tarde o más temprano, que conducirlos a todos, hasta el mismísimo infierno. Fin 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 retir mis